Hola... Siempre que empiezo a jugar es de noche tío ¿Qué? Amén. 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 Bueno, hoy no puedo, pero el lunes te pasa un contacto que tiene con Kik. Si, yo tengo uno que me las vende de dos mil y pico, pero la puta escala no está el hijo puta. Ah, vale, vale. Que a mi no me las suda, si. Si yo tengo una puta pastizal, o sea, yo... Mira, este, este, este canalla, este canalla me ha intentado otra cara antes. Ah, si, el Kike y yo diciendo vamos a dar un paga a alguien y de repente pasaron a esto y de repente ensame el DNI y de repente, un momento, este no es... Ah, no, pues tuviste suerte que te reconocí, porque si no te juro que yo te habré se quedando el p***. Vaya, 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 delincuente te me has muerto, dios mía, vaya delincuente. Pero que delincuente me has muerto, hombre, que estoy aprendiendo, hijo de puta. Claro, poco a poco, macho, con pacientes alima se le metió la finta a la hormiga. Hombre, aprendes rápido porque yo estoy familiarizado con muchos casos. Sí, claro. Pero que han pasado últimamente los camiones de basura por aquí. Ya, porque como el bar está abierto, pues hacemos la posibilidad. Tienes tiendas en la rentable si te dan una bonificación, eh. Pero has aprendido rápido, eh, me cago, eh. Yo que culpa tengo de que he sido, como te lo digo, he tenido vista de lo que es un atraco. Solo que no es la parte del atracado. Uff, ya empieza el robot, macho. Voy a echar al imbéciles. Ahora te arreglo. A pipa, eh, a pipa, a pipa de tu vida. Vamos a ver. No, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y a la cabeza entre las piernas Buenas caballero Leonero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mire, si no le importa, veníamos a volvermente a pedirle Que si podáis ir a recoger basura a otro lado Porque mis niños están durmiendo y hace un ruido esto de la hostia Ah bueno, hombre, yo no estaba trabajando de basura, es mi compañero ese Ah, es este? Ah, pues entonces para usted ¿Cómo se llama usted, caballero? Eh, yo soy Valestar, pero yo ya voy a dejar el trabajillo A ver, enséñe el Deni A ver, enséñe el Deni ¿Qué es basurero o qué? Claro Pero hay que dejar este trabajo de mierda, eh, nunca mejor dicho Yo que llevo aquí poco tiempo Yo es que mire, compréndame Yo le hago boicot a los calvos y a los basureros Me cae muy mal O sea que no quiero volver a verle de basura, ¿de acuerdo? Nada, nada, me cojo Tarsi Eso, eso, a base taxista Hasta que los huevos el ruido de la basura Exacto, exacto, es que me ha despertado Me ha despertado la Yoli y ahora a ver quién la duerme Me ha dejado este caballero y ahora tenemos que estar aguantando a sus putos Exacto, le va a leer usted un cuento o que no Le doy el camión al jefe, no se raye Vale, vale, de acuerdo Que lo queme, vale, que lo queme ¿Usted cómo se llama, caballero? Yo, eh, mira aquí tiene mi documentación A ver, esperate que lo tengo en la chaquetilla Aquí está San Lorenzo A este caballero me suena, le conocemos Bueno, caballero Pues pasen buena noche, pero eso Haced ruido a su puta casa, con todo el cariño al mundo Ahí está ¿Que si compramos caramelos? ¿Que? Pero usted no es basurero ¿Quién me ha dicho lo de los caramelos? Yo Ah, ah O sea, que usted hace gominolas o que? Yo, hombre, si queréis caramelos ¿Cuántos tiene? Oh, bastante, ciento y pico Caramelos Espera un momento ¿De su bus de piña o...? ¿De qué sabor, de qué sabor? Déjeme, déjeme que guarde el caballero ahí en el jefe Por favor Guárdelo, guárdelo ¿También hace caramelos? Sí, lo que hemos cogido, lo hemos cogido en un momentillo A ver, espera Coja los caramelos y tráigalos al bar Vamos a probarlos, a ver a que saben Si no, hay que ponerse como su Cuidado Estuve tirando Cuidado Hola Oye, ¿que pasa basta? Ya decía yo que éramos uno más, tío Digo, me cago en la puta Es que suena agonido, ¿no? ¿Loco o qué? ¿Estás loco este pavo o qué? ¿Por qué está viniendo? Ya, ahí la peña está muy girada La basura yo creo que coloca, ¿eh? Puede, puede Eh, Max Hostia, ahora se ve mejor antes que aquí A ver Pues yo creo que una mierda, si nocturnas... Ah bueno, algo mejor, ¿eh? Podemos saber un momento... Claro, claro, vamos arriba Hostia, aquí me voy a dejar ciego Si tú te quedas ciego, yo me voy a dejar las putas rodillas Con las mierdas de tus rodillas Con las mierdas de tus rodillas, tini Coño, vamos a ver, yo es que aquí me dejo los costados Aquí no se me da miedo Te he dicho las rodillas, ¿eh? Y vamos por las habitaciones Y culpa es que... Disculpa, es que estoy buscando trabajo Trabájese, tío Mira, ahora que lo pienso, no sonaba nada bien Joder, el pavo ese colombiano y lleva pidiéndome trabajo tres días Dios te lo cojones Al final le pego cuatro tiros, macho Trabajo de qué? Yo que sé, me pide trabajo, tío Le va a decir que sea mi chope Si lleva dos días a la ciudad Pues a lo tanto, no sería mal trabajo, ¿eh? No, ya, ya, joder, sí, a veces contratamos seguratas y camareros Y todo aquí, hermano Lo primero, antes que me haya conocido Lo primero Lo primero Si, pues sí Espera un segundo, ¿eh? Los de abajo pones en susurro, porfa Los de arriba No, no lo decía por los de abajo porque escuchaba al colombiano No, pero yo lo digo gastronómico A ver, ¿tú confías en estos dos? Si, si, hombre, son de los míos Y si te dijera que hay una manera de saber los chivatos Ah, ¿pero hay más chivatos? Y si te dijera que hay una manera de saber al 100% que hay de chivatos aquí Pues te pagaría muy bien Hay una manera de saber ¿Tú sabes que todavía la gente sigue con el rollo este? Que soy chiveta, que soy audícuo Y en realidad os estoy grabando Y en realidad ahora mismo está la policía con un 4G Ahí apuntándose a muerte, ¿no? ¿Tú sabes que la gente sigue con esta puta paranoia, no? Sí ¿Y si te dijera que la usáramos? Pues me parece una idea de putada, de hecho ¿Y si te dijera que yo, por ejemplo, me acerco a algo que tú ya conoces? Y de repente digo, no sé, como que esté hablando por la radio Digo alguna chorradita Y en el caso que te avise, no... digo yo ¿Y si me das 50 mil pavos de la policía por hacer esto, lo otro? O que me digas lo otro ¿Entiendes? A ver, explícame otra vez Joder, me cago en la puta Y luego me dicen a mí que soy el corto Me cago en la puta Que yo iba por otro lado, pero a ver, a ver, dime Bueno, si es el lado también te entiendo Pero yo digo el otro Que es más sencillito Y si digo yo que me alejo un poquito Empiezo a hablar solo Y de repente ofrezco a uno Imaginemos... a este mismo ¿Tú qué sabes de esto? Te dice 50 mil pavos por información O una mejor cantidad Imagínate que cuela Vale, vale, sí, sí, sí Sí, vale No lo he entendido, lo he entendido Lo he entendido, lo he entendido Joder, y la otra manera Por ahí Pero yo creo que tú llegas con lo que yo quería decir Sí, sí, vale, vale Y por cierto, estoy siendo monitorizados y pinchados en este momento La policía les espera con un megáforo XXL para metersele en su culo Y ya Ya está Es más, ahora digo ¡Alto lugar civil! Oye, por cierto, no hay casi polis ahora mismo Ah, dímelo a mí, que yo casi he devalido para la 1 ahora ¿Qué, 2? Ah, Clasped Line es policía Hostia, no lo sabía Sí, 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 claro Pero... Susurrar los de arriba Susurrar los de arriba Yo también, yo también Yo también Oye, no será otro puto que viene de la basura Yo estoy en susurro ¿Me oyes? Pero podría ser otra habitación que se suye ¿Ah, sí? Vale, pues... Vamos a... Vamos al cuarto de invitados A ver... A ver, a ver, a ver más con el plan A ver lo que vamos a hacer aquí A mi... A mi... A mi... que te voy a enseñar lo que es matombo no decías tú que te iba a dar las rodillas oye, el de la luz de esa que lo deja ahí ahora es cuando se va a preguntar ¿vosotros quién caña? ¿os creéis que os está jodiendo? es que no lo sé, tío ¿estás seguro que no lo sabe? ¿estás seguro? yo te lo vuelvo a decir ¿estás seguro? es que ya te digo, yo sospechaba de los dos tíos que has hecho tú y igual yo solo te digo que uno el canto rápido, solo le tuvieron que apuntar con un arma ese fue Fernández, ¿no? no sé y el otro amigo suyo y el otro, ¿no? Martínez no tengo el nombre me ha llamado ahí a la puerta y bueno oye, me cago en la puta, ¿quién coño está viniendo aquí? todo el puto raro ¿pero tú sabes por dónde pueden ir los tiros? hombre, más o menos me imagino los tiros ¿por dónde irían? fíjate, que voy a bajar a pegarle cuatro tiros eh, no, no, eh, 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 no, 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 aquí la poli no, que a lo mejor me están buscando jajaja no tengo lo yo a decir, eh, ¿de qué estamos hablando? nosotros tampoco nos fiamos mucho de Chicho me han llegado rumores Chicho era el Chicho González, ¿no? sí, me han llegado rumores por ahí y no nos han hecho mucha gracia o sea, no tenemos pruebas ni sabemos nada del Chicho, yo tengo entendido una cosa pero no la selección por cien supuestamente el sindicato este del gordo, el negro y el abuelo le pillaron y le obligaron a cantar pero no tengo yo pruebas de eso que le obligaron a cantar acerca de lo nuestro de la organización es lo único que he entendido es que les obligó a cantar pero eso lo he oído por ya sabes, de mis viejos tiempos ya, ya, ya y aparte, cuando yo tenía mis chivazos que uno ahora mismo está en un sindicato bueno, pa' un sindicato ¿y tú crees que habría alguno más? si te soy sincero, no me fiaría de ninguno de los que estás en... no me fiaría de ninguno hermano, no te deberías ni fiarte ni de mí ¿y no me debería fiar de los que están ahora mismo? de ninguno poles una prueba de juego disculpa, disculpa, señores que le he dejado el coche ahí oye, tío, al final bajo y le he pegado dos tiros a Colombia lo haría yo, pero es que no tengo arma ahora que la tengo guardada en la tienda no te meterías que pagar y no te sale a trabar datos a ver, espera, que te iba a decir algo es que a ver, el que lleva todo el tema de la organización esa es muy de nuestra confianza yo de ese tío no sospecharía siempre, vamos, me fío de él el problema no es que no te fíes de él el problema es que a él se la estén colando porque se están fiando es que el que es... además, mira, imagínate esto ahora mismo ahora mismo puedes tener a alguien a la puerta a la derecha y yo, o a lo mejor yo mira, no te debes fiar ni de mí a lo mejor estoy ahora mismo hablando por la radio y les estoy soplando todo esto ¿entiendes? ya, 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 entiendo ahora mismo es como si yo fuera un puto una bomba o 50 que tienes en eso de la cantera ¿entiendes? no te vas a fiar de nadie hombre, de esta sorpresa y me fío aparte, tú, yo te lo aconsejo pero aparte, aquí, muy fácil es gente de untarla con decirle a cada uno le ofrecieron que se borrara su historial de policía vamos y canto vamos y canto ¿otro aparte de los que has dicho? yo solo te digo cada uno le ofrecieron borrar totalmente su historial delictivo y canto como un periquito pero mientras bailaba la marsellesa encima de la bandera española pero acerca de esta organización que hablamos esta exactamente no ¿ah, no? justo si te pones encima aquí justo los que están debajo te oye oye, tío, echa a todo el mundo del bar ¡coma el porco! échalos a todos saca la pipa y échalos si hace falta tiros le pegas un par de tiros aquí están los clientes basureros y luego un pesado que quiere trabajo yo sí, 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 sí esto no se le llame mucho exacto échalos si es a la fuerza pues a la fuerza que al final te lo ha ido hasta Peter cago en la puta, tú que pesa la gente a ver, entonces me has dicho que os dio información pero no acerca de esta hombre, de esta me han dado tres chebatazos tres nombres pero vamos que esos tres nombres ya los teníamos ¿y qué tres nombres te han dado? eh, a ver espero un momento libretita camorra, camorra, camorra vamos a ver tengo cantera bueno, esto de la cantera son tres porque luego fueron largando cerca del concesionario esto no da igual tengo a Iñigo Grande Felipe de Borbón y tengo a hostia no entiendo ni mi letra no me va a decir a mí eh, ¿esto cómo se llama? eh, ¿qué coño he puesto? bueno, el otro ya te lo digo es que aquí no entiendo ni mi puta letra y no es coña vale, vale a lo mejor es que ah, tú ¿y yo? tu nombre es que lo puse con KR vale, vale, vale ¿y esos nombres quién los dio? Fernández el Fernández estos no los dio los que dio el Fernández también me los no sé los nombres que dio Fernández simplemente dio operaciones y que estarían no sé qué de droga vale, vale y esos tres nombres ¿quién te los dio? justamente Fernández también te lo he dicho que ha pedido varias veces la lancha a camorra al negro y a alguien más le pidió la lancha a la droga que luego vendió a su cuenta pero dudo que esto sea cierto vamos a ver Fernández no tiene suficientes luces para vender eso y huevos para hacerlo no, no creo no lo sé pero no lo creo escucha EH y esos tres nombres ¿quién te los dio? uno de mis viejos soblones y por prefiero su nombre de momento porque hostia no me gusta eso que ha ido tranquilo, tranquilo hombre ¿por qué te has buscado o qué? eh, puede te propongo un trato CH tranquilo, tranquilo ¿cuánto pides por ese nombre? el nombre exacto espera un momento espera un momento tengo que comprobar el teléfono a ver si está el cabrón a ver agenda no, 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 no dinero ahora el hijo puta no está ahora el hijo puta no está pero depende ¿cuánto ofreces? no sé ¿por cuánto no darías? viendo que yo no soy de dinero pero me tengo que comprar un coche nuevo porque ya todos los míos me los conocen no sé ¿20.000? como mucho si quieres te doy 12.000 habitualmente doy 10.000 por información 14.500 13.000 y lo dejamos ahí oh, para nada y en la otra vida no de acuerdo CH 13.000 y lo dejamos ahí 13.000 y piensa que te compro un arma hoy y 15 segundos de vida no 13.000 y un cambio de matrícula vale hecho pues mira aunque lo único que te puedes es que Roberto Fernández cuando antes te lo quites es mejor y el amiguito también vale y de de esa organización sabes algún el nombre que vas a decir no es de esa organización ¿no? no vale vale si te traigo ahora mismo el dinero ¿me lo dices ahora? mi chivato pertenece a los maravillitas de acuerdo solo te digo que no es barato hijo de puta ¿que no es barato? no es barato ¿cómo que no es barato? tú no sabes lo que me costó que me superaron los nombres ah vale vale lo malo es que no me podía dar dos y cuando me los digo me cago la puta me saldo bien hijo de puta pero ah te dio te dio dos nombres de su propia organización y supuestamente el Álvaro Mendoza aunque el Álvaro Mendoza no me lo corroboran 100% pero vamos que decía que siempre estaba con ellos y tal aunque no me me dijo que vio su DNI porque se lo enseñó un momento y él lo vio de relojo vale a ver entonces hemos quedado un cambio de matrícula y 13.000 pavos o sea 15.000 en total 13.000 pavos sí de acuerdo voy ahora al banco y te lo traigo vale al final esto me suele más rentable que ser policía vale hola hola ¿qué te ha pasado? vaya vaya yankee 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 ¿díbe? que saco yo el dinero que te debo y ya está ah vale ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí ¿qué ha pasado? a ver cuéntame ¿qué ha pasado? que nos va a pasar mira mejor que nadie yo creo ¿de qué? mejor que nadie sea este que pase información claro claro es que hay un tío tiene un soplón CH que le ha dado el le ha dado mi nombre el de Felipe y el de y el tuyo de hecho ¿y quién es el soplón? por eso le voy a pagar para que me lo diga esperate 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 ¿y qué te ha dicho ¿qué te ha dicho el Roberto Fernández? el Roberto Fernández y ¿quién es ese? ahí suda suda vamos adiós adiós La verdad es que no Me hace mucha gracia cuando he confiscado Pero vamos a ver, ¿tú qué querías? ¿Reír? Ahí tiene los 13.000 povos A ver, cante el nombre Manza, abre el trelo Y apunta el nombre de la lista negra Aunque antes de poner La lista negra me gustaría que se probara Hombre, o ponerlo Bajo presión, ponerlo en una situación jodida Sí, tranquilo, que ponerlo en la lista negra No es ir y pegarle cuatro tiros No, pero yo lo digo lo que te decía antes, Raider Imagínate esto, vamos a aprovechar una cosa Manda a Roberto Fernández A su amigo, que me investiguen Le vamos a decir exactamente dónde estoy yo Y vamos a hacer Una pequeña situación, ¿me entiendes? Sí, sí te entiendo Me está diciendo el caballero Que Roberto Fernández y Héctor Martínez Han pasado la información a ti sobre nosotros No sé exactamente el nombre del amigo El que siempre está con él Sí, es él Yo lo único que sé que de esos dos Cantaban el mínimo cuando lo ponen en un arma Vale, y escúchame ¿Y cuándo ha sido eso? El tiempo lo vimos Exacto, no te sabría Pero ya tiene un tiempo Vale Tiene tiempo diciéndolo, ¿no? Pero está siendo así Esto ya fue hace un tiempo Pero no sé si se siguió continuando Porque yo lo único que me encuentran Es que la misma que le pusieron en el arma Periquito Vale, pues mira Vamos a hacer una cosa, DH De hecho, igual están despiertos Uno seguro porque me va a llamar a más entrar Los dos Están despiertos de donde lo acabo de mirar Los dos, vale, mira Vamos a quedar en un sitio Exactamente Aprovechando que tengo que pasar por casa Para pillar una nocturna que me hace falta El parque de diversiones La parte que está a las rocas ¿Qué es esa música? ¡No pongas música! ¡Corta, corta, corta! ¡Oye, a la puta música! ¡Que va, va, va! ¡Que va, va, va! ¡Que va! ¡Que va! ¿Qué lo ha disparado? ¡Fora de aquí, coño! ¡Ya se me da! ¡Fora de mi puto bar! ¿Quién ha sido el de la música? ¿Qué sé? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el del coche? ¡Poder, el barrio que está cerrado! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el de la música? El de la coche azul ¿El de la coche azul? Vale, dame un momento Tomar por colocar la música ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Hala! Ah, pues entonces no volverás ¡Hala! Ya me echaron un... ¡Tanquilo! ¡Marche de una mierda de estrés por la música! ¡También no me la ha volvido! ¡Y, que ha muerto! Pues nada, ha muerto, lamentablemente ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Lo he oído, lo he oído Son ellos, son ellos, son ellos Son ellos, son ellos Son ellos ¿Ya sabéis eso? ¿Es este señor? Vale Eh, KR Dime Vamos a estar así un rato Y luego quiero que lo preparéis O sea, ¿qué tal en...? Están gritando como una perra Que me muero, que me muero Oye, me pregunto ¿Quién ha dado? ¿A quién supuestamente han disparado? Sin puta idea, no lo sé No se ha robado Pero bueno, ha pasado mejor vida Si veas esto lo apuntamos de prueba A poco, si dices vuelvo a salir y digo ¡Eh, perdona! Es que está probando con el Tirochines ¡Joder! ¡Es esto más divertido que es el público! ¡Que se joda, tío! Que vaya a poner música a su puta casa Estamos aquí hablando Y me cago en Dios Parece una puta feria esto Aunque te ha salido la policía, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Manta, ¿en qué lo has notado? Oye, pues me he quedado de puta madre haciendo esto ¡Qué cojones! ¿Has visto como es gratificante? Siempre me tiros ¿Has visto? ¿Has estado perdido el tiempo? Mucho tiempo Pues... A lo mejor hemos llegado, ¿eh? A ver... De eso hablamos después, ¿vale? Porque hay gente aquí fuera y... Sí, eso vamos a continuarlo luego, eso más tarde Pero me atrevería a decir que fuera mejor en ferias En la parte de rocas Vale Y es más ¿Hay alguno de vosotros que esté un poquito libre? En plan, que venga con un coche Venga a hablar conmigo ¿Y tal? O sea, parece lo más creíble Sí, podemos ir a un par, si quieres O en plan, cambiéis de ropa, no habléis ni nada Obviamente, obviamente Escúchame los tres, escúchame los cuatro Y pondréis en susurrar Que alguno me está en susurrar El primero Ah Era yo, era yo Sorry Me he puesto a gritar para los de la música Segundo ¿Habéis matado a uno de ellos ya? De los que... ¿Habéis matado a Héctor Martínez? ¡Sí! Pero vamos a ver ¿Quién ha disparado? Vamos a ver Y está bajo... Y está bajo Roberto Ferreros ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón Esto... Esto iba por la vía rápida Vale, yo tengo que cocinada Pero esto queda ante nosotros Pero te quiero decir Que justamente Lo que estabas haciendo Lo habéis hecho ya ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si me hace la pena El verá ¡Ja, ja, 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 ja! He perdido mucho tiempo en la policía Es que esto es más rápido Que llevaros a los puntos de juicio ¡Ja, ja, ja, ja! Es que esto es más rápido Lo peor de todo Me está diciendo Que el canción Que estaba poniendo música Era él ¡Ja, ja, ja, ja! A mí me ha dado algo Solo falta por aquí Solo falta que me ponga La ropa de ahí Y está diciendo ¡Eh, eh, eh! El este mola más ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Ya que me he ido por adelantado ¡Qué cojones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, te acabo de dar 13.000 pavos Y ahora no vas a dar el nombre Vale, es verdad El niño que se está muriendo aquí No sé qué me he ido A ver, el la... El la... El la opul está despañándose ahora ¡No, chica, puta! Siempre que apunto Pues joder al coche Acabo matando al pueblo Sí, es verdad, sí Cuando apuntas una rueda Acabas matando al... Al conductor que siempre No, pero la puta es que esta vez Te apuntaba a la puerta ¡Ja, ja, ja, ja! Pues todo a la puerta Pues la ha andado bien Pues dice ¡Me has dado, me has dado! ¡Joder! Me he hecho en plan Me cago a la puta Me he ponido para la gente Diciendo ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Me he quitado como una perrilla afuera ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Madre mía! Bueno, ¿qué queréis hacer? Porque le tenemos abajo ¿Qué queréis hacer? ¿Tengo dos? Vamos a esperar un poco Sí, vamos a hacerlo después Vamos a hacer bien Y aparte esto Si o menos de bien Yo lo prefiero Sí, sí Yo también De noche que de puta madre Y es pena que no me quedan Uniformes policiales Porque es que ha sido el chalequito Pues yo lo tiré hace dos días Yo tengo el chaleco ¿Pero tienes el verde? Te prestamos una de dos gorras Y ya está Mierda Bueno, el azul me podría valer Pero Se me podría cargar el pelo Si me pillan Pero bueno Si lo hacemos rápido Y luego lo estirarlo al suelo Y a ver Aquí no se sabe nada ¿Y qué tienes en mente? Imagínate esto Lo típico Todo el mundo está con la paranoia Soy secreta Soy audícola Imagínate esto Me pongo el chaleco ¿Viene alguien a hablarme? Ellos me están viendo ¿Entiendes? Espera, espera Ahí viene la Ahí viene la Déjalo que se ha tompresado Imagínate esto O al menos Si queréis opinar Imagínate esto Me han visto con el chaleco de policía Entonces ellos ¿Qué van a pensar No más que me ven con el chaleco de policía? De policía Y si yo Y si yo misteriosamente les digo Te ofrezco 50.000 pavos Y dices que no has visto nada Bueno ¿Entiendes? Si ellos aceptan Es que ya Vamos Que les importa la mierda Esto Ya, ya Es una buena prueba O sea, ya tendrás a un cantor O un infiel No sé No sé qué es peor ¿Tú le vas a intentar sacar información Por 50.000 pavos? Hombre Yo lo único que sé El Fernández no hay que sacar la información Directamente canta Vale, pensate Pues ahora voy a pulsar Ahora vengo Pero que no te pillen Que lo necesito Eh, CH Y danos el puto nombre A ver, ¿de cuál o? ¿Que tienes varios o qué? Joder, yo te digo de cuál o Del que os ha pasado a vosotros Supuestamente es el Fernando de Zomigo No, no, pero El que ha dicho mi nombre Y el de mis tus compañeros A ver, espérate un momento ¿Eso solo te ha llegado una persona? De tu nombre El este es solo una persona Pero aparte No sabía que eran vosotros mafias Simplemente nos pasó el nombre Porque le metisteis el palo Vale, vale O sea ¿Qué te dijo exactamente? Pues vuestras matrículas Eh Una matrícula Grande Que eso yo creo que se sabe muy bien de quién es Sí Eh Una que es TR0909 Algo así Esa es la mía Y una que Hostia, no me acuerdo Como la otra La tenía por aquí Eh Bueno, la otra Ahora mismo Sí, la otra La otra Dijo que el que le robó Tenía máscara de La máscara del pulpo Coño, el calamardo Sí, sí, sí Que tenía no sé qué hostia De que la llamasteis borbón O no sé qué cojones Bueno, raro que la llamamos borbón Que la llamamos muy bien O sea, que aquí Olía raro Y no Le ha pescado muerto Ya, ya Bueno Pues te no Y me has dicho que era de Malabaita ese tío Es estar trabajando para mí Por ahora O sea, está para Malabaita trabajando Y ahora vez para mí Vale, vale ¿Cómo se llama ese tío? Prefiero no decir su nombre todavía Cabrón, que te acabo de dar 13.000 pavos por algo Sí, pero Este nombre en concreto No Coño, pero si le ha pasado información media a la policía No A la policía este no pasa Este me la pasa a mí Porque algo le pago Y porque me debe un favor gordo Ah, vale, vale Pero entonces ¿Quién coño pasa información a nuestra policía? Supuestamente Roberto Fernández Es el amigo Pero hay otro supuestamente Pero el otro no tengo ni puta idea Si es cierto O es un chulo O un bulo, quiero decir ¿Quién es supuestamente? Supuestamente Por lo que me han comentado Es uno de vosotros De los otros cargos Y de que le ofrecieron un trato El trato este de En el caso que les pillemos Se borra PDA ¿De nuestra propia empresa? Supuestamente sí Pero yo no llevo eso Yo no era Ya me entiendes Yo no era de los secretas ¿Y sabes el nombre? No A lo sé No pertenecía a ese departamento Simplemente lo oí Que estaban presumiendo De que tenían a uno El que llevaba la Audico Me dijeron que era Ethan Hunt No tengo ni idea O sea Lo de Audico Eso estaba muy Más pañal que para acá Pues yo me puse de reporter un día Y me lo asuntaron de primera Joder Bendita la burocracia policial O sea Yo sé que hay compañeros míos Que querían hacerlo de Audico Pero como no estaba El señor Tuvieron que esperar muchísimo tiempo Y no sé al final si hicieron pruebas Si no hicieron Supuestamente hicieron Porque ahora hay gente de allí Pero yo no sé quién es Yo sospecho a alguno Que está a la Audico Toma Coño yo No, no, no Ch, ch, ch Cuánta eso todavía Guárdalo ¿Has oído Rascar? Sí, no lo acuerdo Dice CH Que hay Que hay uno de los nuestros Que Que ha cantado un poco ¿Quieres guardar eso? Vale, voy, voy Yo no tengo nada que eso, eh Vamos a ver Que deja de coger mierda de esa Que como la veis Bueno Coger una Y tenerla guardada Por estos casos Pero no No os debéis No ves No ves como la invitamos Y tenemos alguna Que otra gorrita A la mierda Escucha una cosa ¿Y el policía Que andaba fardando De que tenía a uno De los nuestros Infiltrado y tal? Es que Supuestamente fardaban Que los de Audico Habían pillado a uno Mi grande Y que le hicieron un trato Y que aceptó Y seguro 100% Que era uno de los nuestros Hola ¿Por qué? ¿Por qué es que es una fiesta privada? Esto de aquí adentro Hombre esto Te veo la cabeza, te veo la cabeza en los huevos. Te lo juro. No, yo lo veo bien. Yo le veo la cabeza en los pies, ¿te mago? ¿Le gusta? Sí, claro que sí, es apetecible. Nos habían informado de que por esta zona de aquí, por SkyCity, habían oído dispares. Entonces, quería preguntarle si ustedes habían visto. Puede que hayamos oído disparos, pero más, yo creo que para aquella zona de allí. Yo de hecho he visto un negro que salía corriendo hacia ahí como un loco. No lo he visto disparar, pero justo he oído un par de disparos y ya salí corriendo para allá. Ah, vale, vale. Pues toma, aquí les dejo mi DNI, ¿vale? Y luego van a la lista del móvil de apartado policía y ahí tienen mis nombres. Si oís disparos o veis agentes especiales, llamadnos. De acuerdo, agente. Yo si veo al negro por aquí, le aviso. Este hombre tiene una voz muy sospechosa, ¿eh? ¿Yo? Es una voz de locutor, es que es locutor. Claro, yo trabajo para ser. De eso le sonaré. Cuidado, estamos puestos en capturar. Para no ser, ser o no ser. ¿Quién está puesto en capturar? ¿El negro? No, un hombre llamado Tommy Ragley, muy conocido por sus hazañas... ¿Y por qué está buscado, caballero? Pues mira, mira, pues es un hombre que es muy majo, muy majo con la gente, pero luego por las espaldas hacen puñaladas, 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 puñaladas y nada. Y tiene un imperio formado por mini Tommy. Eso me han dicho, eso me han dicho a la policía, que tampoco lo... Creo que lo llaman un palumpas. ¿Un palumpas? Es un follador nato. ¿Eh? Ah, bueno. Es un follador nato. Sí, más de 3.000 mujeres, me ha dicho como... ¿Qué mujeres? Pues vaya rabo tener ese tal Tommy Raiden. Más que el mío, que mira que soy negro. Bueno, es que usted no sé yo, eh. De hecho, el negro que he visto corriendo para allá y barrastrando algo, yo creo que no da huella. Sí. Le hago huella y en el medio una línea recta. De hecho, esto hay que faltarlo otra vez, seguro. No me la leí, no me la leí mucho y si véis algo sospechoso, llamadnos, ¿no? De acuerdo, caballeros. Aquí solamente se viene a alternar, a jugar a... El piloto, el piloto... Pero con licencia, ¿no? Con licencia. Claro, claro, con licencia, caballeros. Aquí somos todos legales. Por último que queremos ruido, hombre. También correcto, ¿no? Claro, claro. Está todo en regla, señor. Y ventas de alcohol en público, ¿no? También, también todo. Claro, claro, claro. Aparte, también tenemos 0-0, ¿eh? Si quieren una. Aguendo es pagado, ¿no? Todo, todo en olenda. Hasta el wifi. Sí, sí. Está un poco oscuro, ¿eh? Es que hemos tenido un apagón hoy. Que yo creo que ha habido un apagón general en la manzana. Veo mucha decoración, igual es para despistar, para engañarse a las farolas. Por eso tal. Puede ser, puede ser. No, así no tenemos abrazación. Tal vez algún cable por algún lado. Pero no, nosotros no somos gitanos, hombre. Somos gente de bien. Eso es siempre decoración, hombre. Claro, hombre, caballero. Eso veta por los gitanos del cobre. Vale, vale. Eso veta por los gitanos del cobre. Porque wiki wiki queda un poco homosexual. Wiki wiki queda playero. Sí, sí. Un toque, no sé, sabrosón. Claro, claro. No nos toman en serio así. Con este nombre. A mí me suena a... Sí, sí, es un poco homosexual el nombre. Tiene nombre barra gay. No sé, yo aquí... Ah, eso por los anteriores dueños. Los anteriores dueños. Si ponéis a dos mujeres atendiendo ahí... Claro, también, está todo pensado. Mira, aquí tengo a dos. ¿Les ves? Dos que van de azul. ¿Les ves aquellas? Eso dicen que... Que por buen precio... Te ponen ahí... Tú y Tony, tal, tranquilito... Oiga, necesitamos una chica de barra. ¿Sus chicos se cambiaran de sexo? Sí, claro. No, no. A ver, son chicas. Ah, son chicas. Ah, vale, vale. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, chicas. Hola, señoritas. Oiga, tengo un empleo libre de stripper. ¿Alguien interesa? Fíjate, fíjate cómo se va. ¿Paga mucho? ¿Cómo se va? 20.000 pavos la hora. Pero no está para trabajar. Esto está pagando al estampo para trabajar. Pero tiene que ir en bolas, eh. Sí, sí, tiene que ir en pelotas. En pelota picada. Hombre. Párate. Ay. Hombre mía, pero lo va a hacer sin que le paguen. Este le gusta. Ya, macho. Este ya es puro vicio, eh. ¿Te gusta el tantorrón? ¿Te gusta? Ese es vicio, eh. Se me ponen tantorrones. ¿Qué? Pero tarda mucho en desnudarse usted, eh. Yo necesito lo que viene siendo una putilla en tu arregla. Ya, no, no. Que ya lo ha hecho. Lo he hecho rápido. Ah, vale, vale. Qué velocidad, ¿no? Joder, le llaman Speedo González, eh. No desea mucho mi cuerpo. Mira, mira. Al otro también le va al vicio. Mira, mira, mira. Ha sido ahí veinte mil pavos y vamos, se han quedado las brazas de los cuatro. Quítame la ropa. Ah, bueno, vale, vale. Esto es que no pongo. ¿Quitarte la ropa o que te la quites? ¡Maricón! 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 No, pues no sabía que la policía estaba atrás de los homosexuales, pero no es tan mal. Pero hombre... Hostia, ¿donde han salido corriendo? Parece que te he dado un aviso de otro homosexual. Bueno, hasta luego señores y cambien el nombre. Hasta luego. Bueno, caballeros. Pues que pasen ustedes buena noche. Hasta luego. No me disparéis a la gente con la música puesta. ¿Nosotros? Jamás, jamás lo haríamos. No. ¡Adiós! Vale, perfecto. Vale, vamos para arriba. Se me ha gustado eso de que te quiten la ropa, eh. De llamar yo. Sí, hijo de puta. En cuanto han oído 20.000 pavos se han empalmado, eh. Sí, eh. Ha dicho, vamos, yo me pongo a esperar. Me cago en Dios, deja a la policía ya. En mitad de la ciudad. Toma la puerta, a ver si se está en cambio. Ya podíais abrir la puerta, casi me meto un tiro, hijo de... Ah, coño, ¿qué dices, hombre? Ya está todo despejado. Madre mía la cara de la persona. Es que cuando he ido a policía, ¡hostia! Estaba ahí con el arma. Escúchate, te quería preguntar una cosa. El tío este que... De lo único que decía que tenía uno de nosotros infiltrado y tal. Que le borró todo lo de la PDA. Solo si se cerraba la mafia. ¿El qué, el qué? Solo si se ayudaba a cerrar la mafia. ¿Y él le aceptó? Supuestamente aceptó. ¿Y dio algún tipo de información ese tío? No tengo ni idea. Yo de esos papeles no tenía acceso. Ni idea, ¿no? Vale, vale. Lo único que tengo es de que vinieron celebrando lo de... Es como cuando pillamos a los de las tiendas. Pues lo mismo. O sea, vinieron celebrando lo que lo habían conseguido. Oye, CH, te propongo una cosa. Como te he pagado y no me has dado realmente nada, dame el nombre del... Yo te lo he echado. Yo, el nombre del que está trabajando por aquí, todavía no lo voy a dar. Eh, dime. Estás en militar, me parece. ¿Estoy en? Militaros o normal. No, no, estaba en susurro. Estaba en susurro, eh. Pues menudo bozarrón tienes, cabrón. Ah, perdona. Puede ser, puede ser. Eh, lo que te iba a decir. Te propongo, tú dame el nombre de este tío que no quieres decir y yo hasta que tú no me des permiso no actuamos. Pero tú, lo que no entiendo, ¿tú para qué quieres el nombre de mi chivato? Coño, para saber con quién tengo que hablar y con quién no. No, no. Ese trato no. O sea, ese chivato es mío y lo tengo ahí por dos razones. Me debe un favor porque le salve el culo, literalmente. Y segundo, porque me debe dinero. Pero no me refiero a eso, me refiero a que yo chivatos no los quiero por decir así. O sea, me refiero, imagínate que yo con este tío algún día viene conmigo, yo tengo confianza con él. Espera un momento que necesito ver si está en el puto teléfono. Vale. O sea, tranquilo que tienes mi palabra de que no le va a pasar nada. Pues ahora el cabrón no está. O sea, eso sí. Y yo lo tengo por el apodo. La gente lo tengo por el apodo. ¿Cómo es el apodo? Langosta. Langosta. ¿Langosta? ¿Y no sabes el nombre entero? No, Langosta no. Mangosta. Mangosta. El mamífero este me parece más un carroñero. Sí, pero ¿y el nombre y apellido no te lo sabes? No, lo tengo por Mangosta. Aparte porque cuando yo necesito algo, este cabrón lo tengo informado. Cada cierto tiempo yo creo que me llama anónimamente porque normalmente tienen la manía de pincharme el teléfono. Y más ahora. Y simplemente yo pregunto, ¿la mangosta está ahí? Y si él responde, ¿la mangosta ya ha escarbado su nido? Es que tiene algo para mí. Si dice, ¿la mangosta está sin sustento? Es que no me tiene por no tener ni balas en el cargador. No tiene nada para mí. Vale. A ver, si confías en nosotros te prometemos que no haremos nada. A ver, si el problema es Michibato, pero el nombre no lo tengo como tal. Es más, yo le dije, no quiero saber ni tu nombre ni tu apellido. Ya sabes. Imagínate que me secuestran, me torturan y que yo al cabo de dos días como que... No, no tengo ganas más de hablar. ¿Como es el PC? Y viendo eso que me suelen poner micros en PC, buscas... Viendo que no se lo ha jugado mucho conmigo a menos que tú digamos términos. Espera un segundo, que me están llamando. Y yo le he ofrecido a meterse palos de la maravilla. ¿Pull? 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 Hola, hola. Escucha, CH, ¿no se acabará de despertar el tío que decías? Vale. Porque no sé por qué sospecho que es ese tío. ¿Estás preguntando por corchicho o no sabría decirte? Ah, no, no, no me refiero a corchicho. Me has dicho que el mangosta este pertenece a Malavita. Todavía no, está en ello. Ah, todavía no. Vale, ya si quieres. Ya si quieres. Bueno, estoy entre dos. Todavía no. Está como lo que tenéis vosotros en la cantera. Vale, vale. Estoy al 99% seguro de quién es. No lo sé yo, como lo sepas tú, mal vamos. Casi seguro. Alberto Fernández sigue ahí. El otro desaparecido. ¿Has visto la peli de Gladiator? Sobre todo al principio. ¿Has visto? Pues creo que se llama Aparecido. Llegáis, ¿no? Llegáis, ¿no? O ese o el amigo. Eh, dime. ¿Pull? ¿Pull? Ahora, perdona. ¿Qué me habías dicho? Que te escuchara algo. Ah, es que no te escuchaba, tío. Vente para el bar. ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Me oyes? ¿Pull? Hola, hola, hola. ¿Pull? Eh, no me escucha. Hola, hola, hola. Hola, sí, sí, te escucho. Tú a mí, ¿no? Hola. ¿Pull? ¿Qué pasa? Eh... Escúchalo, Full. ¿Puede llamar a Pull? Es que... No sé por qué no me escucha. Vale, ahora le llamo. ¿Sí? ¿Lo llamo yo? ¿Lo llamo tú? Vale. ¿No tendréis un poco de comida? Que estoy hambriento hace dos horas. Ah, no te preocupes. Le robé comida a uno, así que toma. Mira, le robé la comida, que es cierto. ¡Jajaja! Es que eres el único que tenía. He dado dos repair kits, tres de comida y el móvil. Y el mapa. Me cago en Dios. Eh... Me llevo lo más caro que tenía. ¿Habes llevado el mapa? Que a veces no me hace falta. ¡Jajaja! O sea, está buena la puta comida, eh. Hombre, y más cuando no lo has pagado. ¡Joder! Sabe de puta madre, macho. ¿Qué quieres que te diga? A robar de la tienda. Tenía, como no se cuenta, semillas de María. Y yo ya me quedé diciendo, joder. Y luego a un par que estaban entrando por primera vez de la ciudad, se tuviera un accidente. Y yo dije, muy bien, caballeros. Primera norma. Aquí no os fiéis de nadie parado. Es que se habían dado una hostia y dije, oye, podéis irnos a reparar el coche, caballero. Usted tiene un reperki, pero ahora le digo que no se debe fiar de nadie. Un momento, eh. ¿Pull, me escuchas ahora? Sí, yo sí. Ahora, sí. Yo te escuchaba, tío. Ah, vale. Vente... Vente para el bar. Vale, necesito vendas. Así que compraré vendas y voy para ahí. Vale. Pílleme alguna y te la pago aquí. Vale. ¿Oíste? Y un reperkita ahí, nico, y te lo pago aquí también. Dime, dime. Dile que no, dile que no. Dile que no, dile que no. Ahora dice que no. Vente para aquí y hacemos eso que hemos hablado. Venga, tío. Vale. Vale, ok. Mierda, la he colgado. Me cago en. Me iba a decir algo, pero la he colgado. ¿Y yo por qué tengo otro móvil? Ah, sí, que a uno le robamos el móvil porque me parece que estaba hablando con alguien. Sí, ya está. Roba comida, móvil. Escúchame, lo gracioso es que si tu topo realmente es quien creo, él también tiene un topo encima. Pues no me estrenaría porque yo por lo que tengo entendido hay una red. Sí, sí, yo ya te digo, tengo cinco topos ahora. Esto es una red, mira, que es una red. Vosotros, a Malavita y a una espectre. Espectre, uno a vosotros y a Malavita. Y supuestamente Malavita no tiene ninguno. Supuestamente, pero eso no hay prueba. Nosotros tenemos uno también en esta que aún no sabemos cómo se llama, pero sabemos dos miembros. David McGregor y Oscar Schilder. ¿Oscar qué? Oscar Schilder. ¿Estás hablando del nuevo sindicato? De una, no sé, me vino un tío, yo le pagué bien por la información y al rato me llamó y me dijo que había descubierto eso. Joder, lo que hace el dinero, eh. Sí, sí, sí. Le das 10.000 pavos a un tío y echa a volar. Joder, 10.000 pavos, yo les he tenido que separar casi 25.000 a uno. ¿25.000, coño? Pero bueno, tienes que sacar la pistola de CH. Claro. Pero yo no podía hacer en estos momentos. Sí, pero ahora sí puedes. Ahora sí y me saldrá más rentable. Ahí estamos. Y además que me te compré un coche nuevo porque todos los que tengo ya me los conocen hasta el papa. Cómprate el RS, macho, que está de puta madre. Ya tengo un Golf. No, no, no. Ya tengo un Golf y me lo conocen todos yo. Ya me hago la pasta, me busquen uno ahí. Coño, ¿no te mola el Audi? El Audi está guapo. Hombre, es que aparte que tengo un mecánico que me está haciendo un coche. ¿Ah, sí? ¿Te está haciendo un coche? Te está haciendo un coche. Te lo dame un segundo. Si se me ha olvidado una cosita. Sí, por eso también estoy pensando en comprarme otro para mí. O sea, aún no... Sí. Yo tengo necesidad de raíz de... ¿En todo terreno? Es que no hay, si no... Y por hecho hay menos lachero que de la policía, era más útil. ¿Cadielo, Escalay? Mmm... Cadielo, Escalay. Hombre, yo sí tengo otro Cadielo para la colección. Me gusta el plan. Escuchas, esta gente sí que... Sí, abajo. Se han tirado. No, no. Vale, ahora como está... Después de los dos tiros que le he soltado a uno... Vale, vale. Bueno, ahora como estamos en la tele no diré nada, ¿vale? Pero ya hablaremos de nada. Hombre, a buena suerte te das cuenta que estamos en la tele. Ah, ¿tú también estás en la tele? No, no lo habéis dicho antes. Ah, no, que me hemos enterado. Sí, yo también lo estoy. Pues hala. Madre mía, ¿cómo están las negras? De hecho, me van a pasar una información ahora. No, estoy en la tele. Hola, hola. A ver, viene ahora pool para aquí. Estamos... No estamos todos, ¿no? Aquí nos falta uno. Sí, ahora has caído para abajo. Ahora es que hay luz y me estoy fijando en este armario. No parece un poco como se dice de la... Lo del... Lo del twister. Sí, sí, la verdad es que sí me parece. Pues sí, la verdad es que sí. Es que ahora es que me estás fijando. ¿Qué cojones? ¿Aquí qué pasa? Montéis... A ver qué ha cogido el cajón, eh. Que escucha, que está abierto. Vale, voy a hacer una llamadita. Montes barba. Ah, ya tiene. Claro. Qué puta. Tú sí. Epa. Buenas caballero, ¿cómo estamos? Hombre, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Pues... Sí. Bueno, un poco jodido porque no se ha podido... No sé. La ciudad estaba... El habitamiento estaba jodido, macho. No me dejaba entrar. Pero bueno, ya por fin. Ah, ¿por temas de la garganta o...? Por temas de la garganta. Sí, 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 sí. Nos ha pasado todo, creo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y me dijo que habíais dejado el tema ilegal porque... O sea, habían jodido mucho o algo así, ¿no? Bueno, los de la banda del McGregor este. ¿El qué, el qué? Que nos dieron un paro la banda esta del McGregor. ¿Tienes nombre de esa banda? ¿Cómo, cómo? ¿Tienes nombre de esa banda? El McGregor. ¿Y ya está? ¿Solo sabes ese? ¿Solo sabes alguno más? Eh... Pues solo sé ese. Vale. Eh... Pues el que me gafó, entonces... Vale, vale. Escucha, entonces... Me dijo... Me dijo un compi mío que te llamó ayer... Te llamó ayer, ¿no? Antes de ayer, ahora me acuerdo. Eh... Ayer, creo, sí. Sí. Que ahora os dedicabais un poco al farmío legal, ¿no? Y a esas cosas. Sí, por el tema de cómo perdimos semillas y todo, porque no nos dejaron ni siquiera ni cogen las putas semillas. Pues, eh... Digo, ah... De cara legable de momento, y así cojo los materiales necesarios para... Para hacer las semillas, creo. Vale. Y... Y al paso, pues vendo... Bueno, la gente normalmente suele comprar madera y minerales y mierda. Vale. Pues, eh... Escucha, te propongo un trato. Eh... Tú lo que necesitas son semillas, ¿no? ¿Cómo, cómo? Repita. Que tú lo que necesitas son semillas, ¿no? Eh... Bueno, ahora mismo... No, porque ya tengo los... Los... Los materiales, pero... De momento que estoy dedicando a eso, a los legales de momento para... Porque he visto gente que vende 200 de madera, tío. A 200. Y la gente lo compra, tío. No me jodas, tío. Y... Eh... ¿Hierro tienes? Eh... Hierro, no. Iron, no. Sí, iron. No. Sotis, madera. Madera y un poco de cupe, cuando fui a coger, que me sobraba. No, el cooper no me interesa, pero la madera si me interesaría... 50 o 60. ¿Tendrías esa cantidad? 50... 50 o 60. Sí. Yo ahora mismo creo que tengo... Creo que lo que he ido a tiempo ayer es que tengo 29 o 28. Vale. Y... ¿Esa cantidad la necesitas tú o me... O me podrías dar una parte? Hombre, a mí me gustaría de... De tener más, ¿sabes? Para consumo propio, porque... Que solo me he dado para una planta. Y... Una planta, pues... Nada más que la caja, que ya la pierdes. Y... Y por eso, pues, a tener un poquito más y luego ya poner a la venta. Como la pone la gente que vende 100 y 200, tío. Vale, vale, vale. Pues nada, oye, y tú... ¿Necesitáis vosotros que haces o qué? Pues me iría a ver un poco de iron, la verdad, o de madera. De iron sobre todo. Sería madera. Sería madera. Bueno, iron iré. Bueno, porque... Los legales... El iron es que también se vende y la silve. Pero... Si tengo que ir también. Vale, vale. Y escucha... Es que estos días no he visto mucho... A... A tus compis. A... A los demás. O sea, a Jorge sí le he visto algo, pero al... Al gordo no lo he visto y al... Y estos. ¿El qué? Al Marti y esta gente. Claro, claro. Al Marti y Sol ese no lo voto a ver. No, no, no. Normal. Si es que cuando nos pegamos en el palo, nos hemos dividido así un poquillo. También entre que tampoco se han despertado últimamente mucho. No sé por qué les pasa. Era el fin de semana. Pero... ¿Cómo que os habéis dividido? Que no... O sea... Habéis hecho grupos diferentes. Como nos dieron el palo, pues al final acabamos discutiendo porque... Eh... Nos dieron el palo un poco también por, entre comillas, nuestra culpa. Porque... Uno empezó a ditar y... En fin... Un lío. Entonces... Eh... No hemos vuelto a farmear justos. Yo con Jorge me llevo bien y demás. Y... De vez en cuando vamos los dos a... A eso... A... A talar madera y esas cosas. Vale, vale. Pues bueno, pues tú cuando tengas... Madera para venderme o... O iron... Dame un toque. Vale, vale. ¿Y a cuánto la compráis más o menos? Pues... La madera... Negociable. Negociable, podemos hablarlo. Según el lote, ¿no? Si. Vale. Según la cantidad. Cuanta más, pues mayor precio. Ok, ok. Vale. Era el máximo. Pues cuídate. Vale, que vaya bien. Hasta luego. Eh... A ver... Un segundillo... Tengo la mano. No voy a estar sin vergüenza desde aquí. ¿Qué te parece esa forma de verme no vas a verme? Ni un besito ni hostias. A ver, ven. ¿Ves? Es otra cosa. ¿Sí que? Desgraciado. Dime. Ah, coño, muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Nada, hombre. Joder macho, eres un MS de puta madre. Sí, sí. Pero los MS de mi nunca mandan vendas. Ya, la vida tampoco, la verdad. A ver. ¿Estos están ahí fuera? ¿O dónde están? No sé, pensé que estabais aquí dentro. Ah, no. Estaba ya hablando ahí con un tío. ¿Me vas a llamar tú? ¿Puedes hacer fotos y pasármelas? ¿Fotos? Sí. Vale. Hazme fotos. Que me van a hacer una movida y me edito fotos. Espera, ¿puedes recortarlas? Sí, tú simplemente hazme las fotos y luego ya me... ¿Sabes? Ya que se encargue él de hacer lo que quiera. ¿Sabes? Hazmelas de distintas formas. Haz varias. Avísame cuando hagas zoom. He hecho dos ya. Vale, espera. Hala desde abajo. ¿Puedes desde abajo? Mirándola así desde ahí, más o menos. ¿Desde arriba dices? ¿Con zoom o sin zoom? No, no, tú agáchate. Para que se vea como desde abajo, ¿sabes? Te echo tres. ¿Quieres otra? Ah, deja así. ¿Qué coño es ese tío? Si necesito alguna otra te avís. Es porque me van a hacer unos layout para los directos y tal. Ah, vale, vale. Yo te voy a gritar, loco. Caballero, ¿usted quién es? No sé si es a uno que antes hace tropello. ¿Quién es usted? ¡Ah, coño! La vimos en el Ross. A ver, un momento. Tengo que mirar una cosilla que me han pasado. Ese que es el del grande y pequeño, ¿no? No tengo ni idea. Yo sé que estaba ahí de fuerte y dije... Y como el Tommy me debe dos mil de una matrícula... ¿Qué ha pasado? Pero ya tengo coche y que me debes una matrícula. Ah, ¿ya te lo has comprado? Sí. Pues toma, te doy los dos mil y te compras la matrícula. Este no es el del grande, este coche. Yo te voy a gritar, loco. Estoy normal. Este es el de Íñigo. Es el micro. Es el micro. Claro, lo tienes. Lo de luz. Un segundo. Voy a poner la matrícula. Creo que lo voy a llamar matrícula el honor. Pero creo que lo voy a... ¿Cuánto cuesta pintar esto? Porque lo quiero pintar en negro. Este verde no me gusta. Escucha, es que me ha llegado un archivo que me han pasado, ¿vale? Un informe. Me voy a sentar ahí un momento. Vale, a verlo. ¿Tienes lo de Dani? ¿Lo de? ¿Y tienes ya lo de Dani? Pues mira, de hecho voy a mirar a ver si está despierto el topillo. Si, si lo tiene ya sabes lo que quiere. Pero a quién le compraste el coche, ¿no es de Íñigo? No, no. Estaba donde era la segunda mano. ¿Quieres venir conmigo a pintar lo demás o...? Venga, te acompaño. A ver cómo lo da. Hombre, lo voy a pintar en negro y le voy a poner una matrícula. Pero escucha, pues... Espera, voy con vosotros. ¿Vale? Para no quedarme ahí mientras voy mirando el archivo. Es más que... Has he cambiado el coche porque el otro me parece que me lo habían pinchado. Madre mía que cabezón soy, ¿no? Eh... Codex. ¿Cómo... ¿Cómo quito el sonido de directo? Eh... ¿Qué estás usando? El OVS. El OVS, mira, vas a escritorio, te pone micrófono y escritorio. Si no quieres que se oiga nada, tienes que bajar los dos al máximo. Vale, o sea, donde pone mezclador, audio y escritorio y el mic out. Y el micro, eso lo tienes que quitar totalmente. Lo sé porque así es el que estoy usando yo. Vale, vale. Vale, gracias. Por lo que quito un momento, eh. Bueno, vale, vale. Me책 Transat dran. Fui Luftii adjustments. Fui Luftii 2018. Mi Gracias. 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 Cabrones. ¿Qué coño hacéis? Joder. Estaba mirando la información. Es buena. Eh, me ha dicho que el chivato era el Roberto Fernández este. Sí, sí, sí. Ya lo hemos estado hablando con él. Mira, casualmente la información es sobre él también. Pues... Le matamos un par de veces y para su casa. No, pero antes déjame hacer lo mío. Yo quiero hacer una liada buena, ahora que puedo. Que esto no me lo deja venir la policía. ¿Qué quieres hacer, tú? Cuéntaselo, Raten. Espera un segundo que me está llamando a un anónimo. Joder, sí. Son las llamadas que más me gustan, macho. Son las llamadas que más te... Pues yo son las que más odio. Sí, dígame. No, 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 no. A ver, la esperanza es lo último que te pierdo. A lo mejor esto está pinchado. Caballero, ¿usted quién es? Con quién hablo. Mi amor, ¿puedes cambiar el bebé? Creí que nunca me lo conmíes. ¿Tú crees que nos darán por él una cosa más alta? Sí, ya lo acabo de recargar. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. Guau, ¿cantas o tocan la guitarra en una banda? No, junto a rocas y las vendo. Jajajajaja. Es un pavo que me está contando chistes malísimo. Ay, mira, mira, atén. ¿Dónde? Tío, no lo ves? Oye, ya le he colgado. Coño, me estoy contando. A ver, estacionarme ve con un momento. A ver, estacionarme ve con un momento. Oye, cuando eres madero nos mutabas por esto, ¿eh? Si, si, tal cual. ¿Nos vamos si qué? Jajajaja. Jajajaja. ¿Pull? ¿Dónde están todos? Me han llamado Íñigo, que nos espera en el bar. Vale, vale. Me han invitado a la matrícula. ¿Qué coño me han invitado? Aparte el trato. He sido for free. A ver. ¿Cuánto te costó el coche? Pues estaba... 40.000, 50.000. Los Aston Martin que veo, ¿por qué todos son verdes? Creo que sí. Pensarán que son verdes. Ah, sí, verdes. Escucha, che, es que el... El topo es el que dices, no tendrá el mismo coche que tú, exactamente. Pues no tengo ni puta idea. Porque ya son muchas casualidades. Ah, que tengo que meter más el coche. Ah, no, que no estoy conduciendo yo, eh. Fuera del volante. Pero no puedo pintar esto. ¿Qué vas a hacer? Pintarlo. Pintarlo, pues yo este color no lo quiero para nada. A ver, se le huele. Está de lado. Pre-pull, ahora ya cuando llegamos al bar nos ponemos manos a la hora. ¿Ves? Ok. Me cago la mano. Otra vez que lo tengo que guardar en serio para pintarlo. O lo tengo que meter más, joder. 8 position. No me olvide, eh. Ir el otro bueno. Er un otro bueno. Ya está entonces, ahora todo. Parece que la lluvia. Lleva pasta Dame un segundo Me dice que esto me ha cobrado alguna mariconada Lo voy a tener pasta y me voy a cagar en mi puta vida Me parece que me ha cobrado un cristal o no sé qué hostias A veces funciona más mal Ya está, pintado Vamos a sacarlo Un onice negro Bueno, bastante más bonito Hombre, es que ese verde llamame loco Me parece más feo que Peter Hombre, esto de noche debe ser la puta hostia Yo no digo nada, a ver, que el coche está guapo y tal Pero que con el bordado de dentro rojo parece un coche de puto de estos, ¿sabes? Parece terciopelo Eh, niña, mira lo que te tengo, te tengo dos hombres muy fuertes, venga, venga, dos hombres tal, ¿cuánto quieres? Felipe Hola, busco amigos, ¿quieres ser mi amigo? No, no busco amigos Eh, vente, vente para el bar Hombre, no habré aparecido yo en SkyCity donde las casas están Estoy oyendo yo lo que está diciendo por teléfono ¿Estás oyéndolo? Eh, he oído parte Ah, pues, escucha, estoy aquí con CH y te está escuchando el teléfono ¿Qué dices? Eh Es que no, ¿cómo que me estás escuchando? A ver, ¿sigues escuchando? Ahora ya no Ahora ya no Ah, espera, ya Ya sé por qué, porque tengo el, el micro abierto Supongo que será por eso Mira, eh, habla, eh, habla ahora Hola Es que no me escuchas Pero a lo mejor le escucho Oh, ahí va que escucha Ah, ¿a qué hora sí? Mmm, no, no Eh, pero, en un plan Pero entendible, entendible poco Es que, es porque, como tengo el micro abierto Si dejo pulsado el botón de hablar por teléfono me veis No, pero escucha, mira A lo mejor me escucha por el eco Mi, 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 mi Pues eso a lo mejor me escucha Igual es por el, no lo sé Bueno, vente, vente para el bar Vale, vale Bueno, voy para allá Que me he hostiado justo en la... ¿Qué cojones es este, tú? Ah, se va No me escucha lo que... Escucha lo que le ha pasado, macho Tira No te caes No te caes No te he convertido en un busto Nunca mejor dicho, macho Se te ven todos los cojones Oye, la putada Que se me está viniendo a la cabeza esa tortura de la inquisición Necesitamos una pirámide en pico Y dos pesas para las piernas No te caes 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 Le he cogido a los 126 euros Bueno, yo no puedo decir nada Pero eso Flushy lo ha robado o... Un momento, yo necesito ver si tengo lo del inventario A ver, vamos a liberarlo Oye, ¿y Pini? Sí, lo va a cachar seguro El pool, ¿Pini dónde está? Para nada Eh, Pini está... No, no tiene dinero Pero no, no se va a despertar Es una persona que se lo busca ya No, tú es ladrote de mierda Joder, es que está... Joder, es mejor ahora Vale Hombre, ¿qué cojones? Vamos a aprovechar Vamos a ver el que tiene la piñata Venga, venga, venga Uy, se ha librado Joder Se ha librado por un pelo 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 Joder, ¿cuántos estamos aquí, chicos? Sí, viene aquí, a ver Hombre y yo contamos como tres, así que... Hacete un buca que estamos los justos Venga No tenemos que secuestrar De rodillas ¿Verdad? Mira que somos dos, cuatro, cinco... Y uno que anda por ahí correteando, sí Pero yo tengo una cosa que vosotros no tenéis Y es esto ¡Omba de Hugo! ¿Y se la has tirado? Hostia, no te jode ¿Por qué no me queda el bote de Hugo? Aunque si no, vamos Me vas con la mierda de ropa esa Que vienes de la piscina A lo cual va a ser ¿Pero qué vas? ¿Que eso es un puto bañador? ¿Qué pasa, compañero? Pero que tiene el culo mojado, ¿sabes? Eso es lo mejor Amor... ¿Qué tiraco tiene el culo ahora? ¿Qué tiro tiene ahora en el culo, chaval? ¿Seguro que le quiere estar con ese arma? Uff... Es que estos no se van a mover ni un pelo A ver, yo lo haría Pero es que solo... Ya me van a llevar ayer por hacerlo solo Oye... Yo no es por decir nada Pero ese se lo oye desde un kilómetro Tiene una voz muy profunda Tiene una voz muy profunda Ahora es cuando digo ¡FBI! Imagínate cuando está haciendo cosas en la cama como él Él lo sabe bien Yo no Menos mal que esté aquí la papelera Tío, no... Estoy buscando a un tío y no me sabe Si te recargas conmigo, Mavi... Esta gente está con putas cabras, no Lo siguiente Con putas cabras no sé, pero ya me jode el bar Ya me jode el puto bar Pero lo bueno de ese bar es que le puedes comprar esto Y hay que venderlo más caro Por lo tanto, tabaco Hablando de tabaco ¿Dónde tengo mis cigarros? Aquí está Escuchate, H ¿Tú podrías ayudarnos a... A traer a un tío? Eh... depende ¿Qué... ¿Qué saco yo? Bueno, dinero, obviamente Mmm... ¿De cuánto estamos hablando? Pues unos 5.000 pavos, más o menos Mmm... 7.000 y un helado Pues helados no tenemos ahora mismo Pues nada, se... 8.000 y... Quiero un paquete de tabaco Es que no me queda Pues mira, si la cosa sale bien 8.000 De puta madre Pues nada, dame un momentito Pero esto... Primero se hace la cosa y después te pago ¿Dónde quieres que lo lleve o... demás? Va, eh... espera, primero que... Vamos a esperar a que vengan todos Vale, porque... Es probable que no venga solo No venga solo, y por preguntar a quién estamos No es el Garci, ¿no? ¿Quién es ese? Porque... Como sea ese te digo yo que no llegue lejos Ah, eh... ¿Qué me has dicho antes? Hombre... Daniel García, no, no... ¿Está? Ni me he fijado Joder, venga, ya que quería jugar a cazadores y conejos Le he disfrazcado de conejos, yo cojo el rifle Me lo goto, hombre, me lo goto A ver... Pues no lo he visto Joder... ¿Está en la ciudad? No sé... No tengo ni puta idea No, no, no... No lo veo ¿Qué hacemos? A ver... A ver... Eh... Me tenía... Voy a preguntar que sea policía o... No, 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 no... Pues porque si es policía, vamos, solo tengo que hacer dos llamadas O sea que se presenta uno No, no, no... O dos Cuidado con la droga... ¿Esa gente del gol? ¿Quién es? Eh... Me parece que ya tenemos a la gente Disculpe, ¿quién me llama un anónimo que viniese al bar? ¿Eh? ¿Quién le llamaba un anónimo? Yo creo que ha sido la clarividencia, no sé si me entiendes No, era un señor que venía vestido de rojo con una camisa ajustada Ah, vale... Ah, vale, sí, sí, está por ahí Ah, vale, sí... El puto... Sí, viene ahora ¿Espera de adentro, no? Escucha, al... Al que me interesa que llames... Es a... Espera, que esté en susurro Sí Es a Oscar Schilder Oscar, ¿cómo? Oscar Schilder ¿Ese que es alemán? Sí, creo que sí, creo que es de... De Bavia Oscar, Oscar... A ver, pásame el número Ahí lo tienes Vale Oscar Schilder, ¿qué le...? Vale, pero... Espera, no, simplemente es el nombre Pero ahora... Lo planaremos todo Espera que lleguen todos los chicos Viendo que tenemos una camina muy bonita ¿Y la barbería? Este... Este que se ha tomado ¿Eso se ha muerto? Pues tiene toda la pinta ¿Qué cojones? ¿Se ha puesto detrás? No, porque le estoy llamando hijo de puta O sea que no se ha muerto Ah, no, no, está bien Menos mal Yo no sé de los que se ponen así Cuando alguien aparca ¿Dónde está Rasca y dónde está...? ¡Maldita! 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 ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Para! ¡Para! ¡Esta de la barbería creo que está! Sí, está ahí Vale, está ahí todos ¿eh? Vale Tiene todo el turno Que de todo el turno Madre mía Te ha salido con el robo 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 ¿Quién es usted caballero? ¿Quién es usted? Para preguntarme quién soy yo ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Sí, eh, chicos Vamos un segundo Nosotros arriba Ahí ¿Quién es señor? Me la acabo de comprar Eh... Te ha echado a bajar, vale ¿Hm? Ahora bajamos Sí, es que me acaban de tragar y... No veo ¿Están subiendo estos? Sí Eh... ¿Dónde vamos? Vamos arriba un segundo Ya, ya Es para ir corriendo y... Y apuntarlo al treno mientras A ver... A ver... ¿Dónde está el resto? ¿Ahí? Para... Para... Para estas conversaciones tenemos que buscar otro lado porque el bar no es un sitio muy... No seguro Y encima... Tomi es el mítico que se pone a invitar a hablar bajo ese tipo de tacto No, pues no, no me jodas Sin susurro No, chicos... Eh... 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 Falta alguien, ¿eh? Eh... Sí, Manza, vigila a tu abajo Que no... Eh... 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 Tío, si estoy en susurrar. ¿Estás en susurrar todo? Te estoy en susurro, macho. Te juro por Dios que si te oyes aquí, ¿eh? Este sitio es una mierda para hablar, tío. ¿Pero vamos nosotros? Sí, vamos al parking de cuatro plantas. Vamos a ver, aquí hay uno que entra al bar y se entera a ver, joder. Tío, esta es una puta. Este bar es una puta mierda, ¿eh? No lo escuchéis porque estáis justo debajo, cabrones. Escúchame, se mira dónde tenéis que ir ahí, ahí arriba. Sí, sí, ahí es donde vamos. Ahora volvemos. ¿Qué ha gustado este coche, eh? Demasiado. Joder, sí, sí, el BMW lo tengo abandonado. Mira que lo recuperé el otro día, eh. Voy a actualizar. Te lo la pego, tú. Los 2.500 de más que me ha dado. Este. Aquí, capia, que no. Buah, es que acelera mucho, eh, con los FPS, tú. ¿El qué, el qué? Cuidado con los choques, cuidado con los choques. ¿Tú, Max? No me debes. Me debe. Manza si me debe. Anteo si me debe. Codex si me debe. Yo te debo. Felipe, yo te debo. Basta. Eh, tú no, tú no me debes. Ah, vale. Pero no te parece mucho eso que esté viniendo a todos lados. Ese es Jordi, seguro. Puede ser. Se ha pillado el coche al final. Epa. ¿Qué quieres de este coche? ¿Para qué? Porque es el mejor coche de E-West. Los 2.500 que sobraban de ayer. Sí. Eh, al final... Escolta, falta rasca, tío. No, déjalo para hacer ya. Ah, están ahí, están ahí. No, no. Manzalo lo que hago. Mira, ya tenemos 2.000 más. Ah, vale, vale. Y... Y rasca, tío. Oye, me activa el audio 3D, el 7.1 y el 7.2. Y escucho coches desde la otra punta yendo por ahí, por ahí. Bueno, ¿qué pasa? Hay que ver un coche. Hay que ver un coche. Bueno, escuchad. Os lo cuento a vosotros y ya vendré después rasca. Mira. ¡Riol, qué guapa! Sí, sí, mola, sí. Es lo que utilizaba el Yayo. Sí. A ver, escuchad. Cuéntame, a ver. Bueno, espera que venga Lawful, que creo que está el teléfono con... Con rasca. ¿Estáis en susurro todo? Ya he actualizado el reloj. Vale. Y no debe nada. Vale, para empezar... Vale, vale. Bueno, os voy contando. Para empezar, lo que estoy haciendo con Chesquero básicamente es intercambiar su información. Vale, me ha dicho que tiene un topo en Malavita que le ha dado tu nombre, Felipe, el mío y el de Ñe. Por varias cosas que me imagino, por lo que ha dicho, creo que es Máximo Meridio. Porque me ha dicho que está en Malavita, pero que aún no ha entrado. Que está en una especie de cantera. ¿Te suena a eso? Ya. ¿Qué ha pasado? La cosa es que ese tío no... Yo no he hablado nunca con él, con Máximo Meridio. Yo sí, tuvimos una reunión hace un par de días. ¿Cómo sabe entonces mi nombre? Ni puta idea, no lo sé. Información es Ingame. ¿El quién? Sí, sí, sí. Información es Ingame. ¿Estamos hablando todo de Ingame? La mía, sí, sí, es todo de Información Ingame. Escúchame, todos sabemos que... ¿Cómo estás en susurro, hijo puta? Yo sí, yo sí. Pero bueno... ¿Qué digo a este? ¿A coño? Eh... Pero que eso no lo sabemos. No sabemos. Ni de que te pongas en susurro. Vale, a ver. Lo que me ha preocupado realmente es que me ha dicho que la Udico tiene un topo en la familia. Pero me ha dicho que hay alguien que habló con la Udico, se le pilló no sé qué, y a cambio de intentar desmantelar la familia, le borraba todos los delitos de la PDA. Y tenía, por decirlo así, entre comillas, un poco de inmunidad. Tío, que alguien le deje pasar a Glande, que se ha empezado. Eh, vale, pues ya que estamos aquí todos, excepto Irene, que está aquí presente durmiendo, y Antonio, ¿de hacer una votación? ¿La votación o qué? ¿De votación de quién? Cerrar la cantera. Desde que está la cantera. Vale, que nos ha dado muchos beneficios, etcétera, pero desde que está la cantera solo hay problema. Eso, eso del Udico no es, no viene de la cantera, ¿eh? ¿Y que viene de dentro de la mafia? Eso es, eso es lo que me preocupa. Algunos de nosotros somos un topo. Eso es. Mira, mira, voy a deciros yo soy yo. Escucha, yo igualmente tengo una cosa pensada que me la voy a guardar para ahí, ¿vale? A ver, ya, bueno, ya lo iréis viendo. Ahora os voy, simplemente era para comentarlo. Ahora os digo lo que había pensado para hoy. Como tengo, eh, bueno, ya que viene... A ver, lo que le estaba diciendo. Eh... ¿Que alguien no está en susurrar? Eh, una cosa. Dime. Si somos tan unidos, ¿quién se vendería de aquí? No hago la pregunta. No. No lo sabes. Ahora algo serio. Ahora algo serio. Algo serio. Ahora han reiniciado todos los delitos de todas las personas, pero... Nos han reiniciado todos, tenemos los mismos delitos, ¿no? No, o sea, los que teníamos antes, ayer, a partir de ayer se reiniciaron todos. ¿Qué contaron en nuestra cabeza? ¿Qué dices? Eh, lo que tengo entendido. Es de lo que sí. Le pregunté yo al policía y no tenía delitos, no tenía nada. Ni yo, ni tú, ni nadie. Ah, no, 112, es la policía, creo. Ah, no, es el M. No, no, es el M. Es muy amarillo. ¿No lo alcanza ahí? No sé. Últimamente pasan por aquí siempre. Bueno, me hago una pregunta. Con la de tiempo, que llegábamos mucho juntos, ¿quién se dejaría vender? Yo también confío en todos, tío, pero me ha extrañado mucho el Vice. ¿Están metiendo mierda? Yo creo que sí, yo no les confiaría ni en nadie, ni en nadie. No, no, yo es que incluso llego a pensar que ha sido alguien que ha dicho eso, me ha tocado los cojones. Eso, esa información me la ha dado Hechisquero. Lo justo, me fío. Bueno, esto igualmente, ya te digo, yo tengo algo pensado y lo hablaremos cuando estemos los 11, ¿vale? Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que es lo que estoy diciendo, que se dedican a meter mierda y todas esas cosas y poco más, tío. Sí, 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 puede ser, puede ser, ¿eh? Lo digo bueno. Yo estaría por eso, pero ya... Pero que bueno, que hay... También hay que asegurarse, chicos. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Vale. ¿Vale? Bueno, ahora lo que iba hoy. ¿De alguien sería de la aguantela? ¿De nosotros? No, tío. A ver, es que te... Bueno, yo... Dejarme decir una cosa. Dejarme decir una cosa. Yo voy a decir una cosa. No, me digas que es hijo de... Yo voy a decir una cosa. Esto no lo tengáis entredicho. Yo solamente estoy hablando de manera muy objetiva, ¿vale? Yo te digo una cosa. Yo a Ruso le conozco, más o menos. Vosotros le conocéis más que yo. Ruso no quiero decir que... No lo sé. O sea, no sé hasta qué punto podría hacer esa cosa. No creo que lo hiciese. Pero que habla mucho, habla. ¿Sabes? Y que se junta mucho tal, se junta. No quiero decir que yo lo haya dicho. Yo no creo que haya sido capaz. Porque cuando se pone tierno y se pone en realidad, como yo creo que es, después de toda la chulería y todo eso de broma cara, yo creo que, ¿sabes? Cuando dicen no me quiero ir, tal y cual, es como que no creo que haya hecho algo, ¿sabes? Y si lo ha hecho, ha sido sin cabeza. No creo que sea un topo. Yo creo que esto es alguien que nos quiere meter mierda. Es lo que yo creo. Esa es mi opinión. Yo en verdad decidí confiar a la señora T. Lavarro. Es que lo sabía el hijo. No, es que a ver. Perdón, yo no desconfío en Rousseau que lo hiciese a propósito. No lo desconfío en él. Pero que hiciese algún día algo de más, por tal, no sé. Mira, ya quitando la frontería. Sosprechamos una vez de Rousseau y lo que sé. ¿Y no fue? Digo yo que no. Digo yo que no, pero... Pero es que no creo que nosotros... No creo que nosotros no me hagan. Es lo que dice Zubinico. Pero o eso, o que... Están metiendo mierda. Yo creo que... ¿Cuánto tiempo es esta información? Me la acaban de dar hace 20 minutos. Pero ya, pero ¿de cuánto saben ellos? Hay gente abajo. No se le ve llamar a alguien, pero hay mucha gente viniendo hacia arriba. Joder, colega, pero la gente... ¿Cómo se entera de las cosas, tío? Es que es exagerado. Estamos siete tíos aquí en susurro y viene aquí hasta... ¿Qué vía la policía? Vamos a ver, vamos a ver. Las manos arriba. Las manos arriba. Aquí me han robado usted. Aquí está la pipa. No lo han robado. No se pasa nada. He dicho que... A ver. Hostia. Están las manos. ¿Con cuál se suben las manos? ¿Con cuál se suben las manos? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Con las manos. ¿Qué pasa? Con las manos, por favor. ¿Por qué? Hay motivo... Ah, pero nosotros. ¿Por qué? Por favor. ¿Por algún motivo? ¿Por qué motivo? Hemos hecho algo, se nos acusa de algo... ¿Qué pasa aquí? Nos tendrán que dar explicaciones, ¿no? Hemos escuchado una amenaza, señor. ¿Una amenaza? Señor, señor. Ese hombre me vino y que levante... Pues que levante las manos es el que lo haya amenazado, ¿no? Nosotros, si quieren, hagan lo que quien nos quiera, pero vamos, que nosotros no hemos hecho nada. Vale, vale. No sé, pero ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Por favor, caballeros, caballeros. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Un momento, por favor. En la paleta de ahí. Nada, chicos, pon eso aquí. Vamos a hacer un pequeño contacto urtinares, no se preocupe. Madre mía, ahora no se pueden juntar más de cinco personas porque si no... ¿En la democracia de Franco? No se preocupe, señor. ¿En la democracia de Franco? GG. ¿Quiénes son esos dos, tío? Ni idea, tío, no ha aparecido. Cuidado, que tienen cañas. Sí, están afiladas. Guarda el anzuelo, guarda el anzuelo, chavate, te estoy viendo. Uno de sus compañeros tiene arma y me amenazó. ¿Qué ha tirado? Parece que creo que sí. Joté, jote la pared, jote la pared. ¿Cómo dices, negro? ¿Te saca la arma? ¡ATR, perro! ¿Te enteraría si te sacamos el arma? ¿Cómo te llamas, negro? A ver, jote, pero... ¿Qué ha pasado aquí? Es una buena pregunta. No, no, no. No, no, no. Yo estaba viendo las vistas del estacionamiento y de repente volteo y que nos están apuntando con armas. No, no, no. Yo no le he acusado a nadie. Hay gente que me está acusando en este de que estaba amenazando. A ver, bajen todas las manos, que no pasa nada de aquí se puede hablar todo. A ver, ¿qué ha pasado? Yo no digo que tú, yo no digo que tú. A ver, que me está diciendo el señor este de la caña que dice que me estaba amenazando. ¿Qué? Me estaba amenazando yo con un arma, si yo no saca nada. No, usted no, usted no, joder. El de uno con traje y una máscara. Ah, traje y máscara. Eso sí que lo he visto, ¿habéis dicho? ¿Es amigo vuestro? ¿Tú? No sabemos quién es. Yo tengo una balaclava. No hace falta, no hace falta que vieron. Yo llevo una balaclava, de verdad. Pero porque soy un poco fetichista. No se preocupen, pero ¿saben a dónde ha ido? Yo llevo esta carita. Pues ni idea, ni idea. Ya le digo, nosotros estábamos ahí tranquilamente. Estábamos hablando y de repente no se capaz de hacer eso. Uno de ellos dijo que baje el arma, parecían compañeros. Hemos visto personas, hemos ido a subir para ver si está pasando algo y hemos escuchado la melata y hemos subido con los clases. Que se lo han robado, que si usted lo encuentra o no algo, ¿me puede avisar? Vale, señor, lo que muchas gracias por la matrícula, que lo que principalmente necesitamos. Es honor, honor, H-O-N-O-R. Vale, señor, pues ahora informaré a todos los compañeros y si los ven, pues que la encuentre y le den el paro y le llamaré a usted. No va a ir. Muchas gracias. Que pase un buen día, señor. Igualmente. A ver si fue del otro lado o del otro lado. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Ok, perdón, no te puedes, carajo. Ahí es que cabe. ¿Qué? ¿Qué co? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No, es una de las primeras. Eso va. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué te acuerdas? No sé. ¿Qué hacen ahí, amigos? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué se ha tirado el... ¿Quién? Se ha tirado el outfit. Señores, anéjense. Ha tirado el outfit, tío. ¿Qué te acuerdas el outfit, tío? ¿El outfit, por favor? Ha tirado. No hay nada que ver, no hay nada que ver. No hay nada que ver, tío. ¡Tú sí se ha muerto uno, sí! ¿Qué te acuerdas? ¡Ay, ay! Llevaba un traje negro y una máscara de calavera. ¿Y una mujer con gorra morada, puede ser? ¿Qué te acuerdas si nos secuestraban a nosotros? No solamente... De acuerdo. Muchas gracias, caballeros. Hasta luego. ¡Hasta luego, compañeros! Nada, hombre. Por eso estamos. Hasta luego. No, coge. Toma, eso lo he dicho yo. Tornito yo. ¿Nos vamos a otro lado a hablar, tío? Sí. No, espérate, espérate. O sea, que dicen que... El este, tío, es el outfit. ¿Qué haces? ¿Tú qué haces, tío? Si fuiste esquero, tío, el que dijo... Me dio la mano. ¿El qué hará, a ver? ¿Cómo ha jodido ningún uso de peli tanto, tío? No pideslo tú, le he dado a lo con él. ¿Cómo ha hecho eso? ¿Pero qué? ¿Cómo lo ha hecho? Yo quiero también. ¿Pero qué ha hecho, tío? ¿Quién tiene el bus de tirarse encima de sus dos coches? ¿Por qué tanta policía? Escuchar. Chesquero ha denunciado el robo del coche. No sé por qué. ¿Qué robo? Es que le he pinchado la llamada. ¿A quién? He pinchado la llamada a Chesquero para ver si es de fiable. Yo no me sigo ofiando, ya lo sabes. Bueno, pero ya lo tengo pinchado. Así podemos ver con quién habla. Y no sé por qué, pero ha denunciado el robo del coche. ¿El cuál? ¿El verle? Sí. No, es que fue él el que dijo lo de manos a la cabeza. Lo que había, lo siento, pero vamos a tener que multarle. ¿Multarle? Tío, tiene que llevar el manicomio por lo que ha hecho. Tío, macho. Una multa y arreglado. Agente, llévelo al manicomio a portarse. Llévelo al manicomio. Ya, sube. ¡Está loco! Vale, pues ya está. El logo nos podemos encontrar con... ¡Está loco! A ver, estamos perdiendo mucho tiempo, tío. Oye. ¡No, se han tirado el coche! ¡Májale y veía el guión! ¿Qué haces, tío? No, esto no me están gustando. A mí ya está sobrando esto, tío. ¡Métalo en la cárcel, agente, agente! ¡Métalo en la cárcel! ¡Métalo en la cárcel! Bueno, voy a hacerlo yo, ¿vale? No, vamos a empezar a hacerlo igualmente, ¿eh? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Estamos un cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Estamos un cojones molado, hombre? El próximo 9 de que se tire el letrío a tiro. Adiós. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué se están tirando como mugoros? Yo no entiendo por qué hay tanto policía, tío. Eh, buena pregunta. Y creo que sé por qué. ¿Has pasado? ¿Por qué? Porque estoy pinchado. No, 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 no. Oye, yo solo tengo... El helicóptero de arriba no es médico, ¿eh? No, a buena suerte te das cuenta, señora reina. Voy a subirme. Escuchadme, ponedos detrás de la valla. Hacerme caso. ¿Por qué? La última vez que alguien estuvo en esa zona, salió un fantasma. ¿El fantasma? Sí, porque supuestamente no valorar la vida. Oye, pero eso está un poco mal. Porque esto es increíblemente grande. Poder andar, pero al otro lado, o sea, hay un cacho, pero no se puede. Pero tú te has tirado, ¿no? No, me he caído. Hay una diferencia muy entre caerse. Hostia, porque es que mira, tú ven, ven, ven. A ver. ¿A mí? Dime. ¿Quién se ha tirado? ¿A quién le han pillado? ¿Y quién era del coche? ¿El último que se ha tirado ha sido Codex? El del coche, uno era... Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro era Codex. Porque el Codex... ¿Y el otro que se ha tirado? No tengo ni idea. El otro era Codex. Era ahí, y el Diego, mira. ¿Y Lawful, dónde está? ¿Ya, tío? El Lawful es el que se ha caído, tío. ¿Ah, pero está muerto? ¿Qué la tiene aquí, a la ambulancia? Y lo... Lo... Hostia, pues yo he caído bien, ¿eh? Y eso que me he caído, no me he tirado. ¿Pero se ha matado cayéndose, Lawful? O sea, pues yo me he caído una vez desde aquí, no me vale. No, 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 yo lo he visto, yo lo he visto. Cuando se ha caído... Le han atropellado. Le han atropellado un coche. Puto, eso se llama karma. Ha sido plan... De golpe he pasado un coche todavía. A mí lo que me hace gracia es que nos hemos caído... No, a mí lo que me hace gracia es que nos hemos caído y hemos caído bien. Pero él... Vamos. Bueno, yo no es que me haya caído. Es que, básicamente, hay un bug que cuando estás así... Tienes la valla y... Joder, esos espectadores. De golpe te pasa. Hostia, pero a mí lo que me jode es que... En ese cachiquillo ahí puedes andar, pero es con mucho cuidado. Mira, ahí toquenla ya de en viva, se puede ir. Felipe. Oye, yo tengo una pregunta. Hola, Julio. ¿Cómo coño se había la policía que estaba... Justamente ha subido en el momento que ellos estaban diciendo algo de robar? Alza, alza. ¿Cómo coño no se había ido? Bueno, alborete, ¿qué tal? Bueno, mi primer escapado de la policía y tengo que decir que has sido emocionante de cojones. Buenas, ¿qué tal? Buenas, Geray. ¿Quién coño es Mangosna? No sé si estamos en ello, a ver si lo sacamos. Pero tengo un solo... Me tengo que dejarse un poco. Ha despertado falta de enano, tío. Buenas a todos. Me pedí algo y ya tengo que ir por algún motivo. No, no, está bien todo. Está haciendo algo. Vale, vale. Sí, estaba revisando las probillas. El puntero por ahí. Malísimos, sí, son increíbles. También es que me encantan los chistes malos, pero joderán malísimos. No sé qué encoñado, pero no, madre mía. Hola, soy nuevo. Buenas, Miguelito. Buenas, Miguelito. ¿Qué van a hacer hoy? Ahora lo veis. Pues yo creo que... Highcore seguro 3.000. Ok. Demoración a Frank Lines. Tommy Fatal Bugatti que llega hasta el taller del tirón. Pues seguro, tío. Si lo conduces tú, seguro. A ver, ya estoy. Tío, se pira en Rimi. Estamos aquí un poco. De momento, lo único que hemos hecho ha sido recaudar información. Porque tenemos un topo. Y hemos sacado algo, pero me ha llegado información de que tenemos un topo en la misma familia. Pero hay que, hombre. Yo en principio me fío de todo. Me extrañaría mucho. Más que extrañarme, me decionaría que te caigas. Pero bueno, ya. Tengo pensada una cosita. Y ahora nada. Pues ahora que no me escucha ninguno de estos. Ahora les explicaré cuando se va el chesquero. Vamos a intentar... Bueno, tengo varias fuentes. Y una... Me ha dicho que David McGregor y Oscar Schilder están en una empresa. No me han dicho nada más, pero voy a intentar que contacte un civil con Oscar Schilder. Y a ver si podemos secuestrarlo y pedirle un rescate a su propia familia. Pero es verdad que, claro, seguramente vengan juntos. O sea que va a ser relativamente difícil que salga bien. Es raro que vaya un solo mafioso solo. Pero bueno, a ver. Por variar un poco el rol. No siempre ser secuestro. Llamar a la policía. Así que ya lo propuse. Lo de que haya secuestros entre familias. Y como se ha hecho, vamos a ser los primeros. A ver si sale bien. Eso es como todo. Si no sale bien, en dos días... Lo hacen en el resto de mafios seguro. Esta gente no se anda con esto. Déjame un segundo de ahora que voy a ver. Me han pillado la ropa aquí, hijos de puta. No se me han pillado la ropa ya. Eh, KR, hello. Hello. Esto te va a la nube. Tanta mierda. Bueno, los chicos están arriba, ¿Chesque? No hay nadie aquí. ¿Y están todos los coches aquí? No hay nadie. Yo lo único que sé es que donde tiré mi ropa alguien la ha cogido. ¿Qué rato es la gente? Joder, me lo he dicho cuenta, que mira que parezco un moro. Que por lo menos sí puedo hacer el acento. Yo tenía la turunquedad. Yo no sé ver español pero me gustaron decir tacos. ¿Ves? Tacos. Entonces era un rico moro. Es que a mí el moro ya no me lo pasé mucho en el post-line. Y eso que le pillé la gracia cuando me volaron en la comisaría. ¡Qué asco de tiempos! Oye, yo no puedo decir nada, ¿eh? Esto de cubrir las espadas y de repente que haya abajo diciendo que os van a robar y de repente que aparezca la policía a mí algo no me cuadra. Espera, un segundo, ¿eh? ¿Tú dónde habéis ido? Esperate, que por tercera vez en menos de dos minutos Mazda se ha vuelto a estampar. ¿Dónde habéis ido, tío? Si están aquí todos los coches. Vale, hemos ido con el de Íñigo y con el de Mazda. Yo estoy bien, un poquito. ¿Se me sigue oyendo? Un poquito, pero muy poquito. Tío, yo no sé si esto está buco, ¿eh? Porque es que a veces oye un poco. Pero pregúntale al resto si oyen. ¿Ustedes por qué no se hacen mafia? Porque ya no se hacen una mafia y porque ya he pasado un día de nada. Yo siempre he sido un bandado. Digo, es morado. ¿Qué, qué? No te he oído nada. Que vamos a ir a comprar droga, coño. Coño, cabrón. ¿Y os vais sin mí? Ya, joder. ¿Y si van sin mí, tronco? Por el amor de... ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo no habéis ahí? No, no, no. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Coño, pero estaba comentando los mensajes del directo, hijo de puta. En un minuto. Ni que tuviera 20.000 espectadores. Bueno, que eso. ¿Qué, pero qué, chesquero? Como estabas con eso y al otro chesquero, pues no tengo que iría a decir. Claro, de que este tío no acabo llevándote. Los iba y seguía... La parante, el manza, y irá para la puta. A ver, tú, es que os iba a explicar lo que tenía pensado, tío. Nos habéis pirado. Ah, es que es eso. Es que como estaba el chesquero, tío, no me molaba decirlo. ¿Este? Puta. Para que no... Chesquero nos va a ayudar con una cosa, que tengo que saber. Estamos en la gasolinera. Justo necesario, ¿eh? Yo quiero mi dinero. Pero eso después. ¿De la rosa? Me cago en la puta, tú. Claro, pues ahora vamos para allá. Vete subiendo. Ahora vamos para allá. ¿A gasolina la rosa o la casa la rosa? La gasolina. Vamos para allá. A ver, mira, me interesa... Yo no me quería meter nada de mafia y al final voy a acabar drojando con la puta mafia. Normal, soy un puto mandato. Hombre, yo era como en el pozo. A mí el que más me pagaba, yo hacía. A ver, hombre, nosotros pagar pagamos bien. Ya te digo, si esto sale bien, te doy 8K en cuanto lo hagamos. Oh, dinero, joder. Ya cobro más rápido que de policía. Hombre, ya te digo, esto es otro mundillo. Joder, a ver, yo he ganado todo mi dinero de manera legal y me lo hago ahora. Mira, te comento el plan, ¿vale? Ahora se lo comento a mis chicos porque no me ha dado tiempo. Me he te comentado. Lo que me interesa es que quedes con este tal Oscar Schilder. El alemán. El alemán, ¿vale? Vamos a llamarlo el alemán. Vale, vamos a llamarlo el alemán. Porque quedes con este alemán en un sitio, ¿vale? Si es, por ejemplo, en Colestero, como no hay zona de videocamera en ninguna parte de la ciudad, preferiblemente en Colestero, en el banco mismo. ¿Qué tal en la montañita de Colestero donde antes hacía la meta? Sí, lo que pone que ahí puede sospechar. En cambio, si le dices en Colestero, ya va a sospechar viendo que eres tú. Porque va... O sea, como sospeche de mí, clarísimamente metagaming, ¿eh? No, pero se le va a hacer raro. Coño, pero yo puedo... Hombre, ya todo el mundo conoce la historia de que he dimitido o me ha echado de la policía. Depende de quién entienda la boca. Ya, ya, ya. Espera, que me está llamando un compi. Epa. Dime. Me parece que estoy hecho bien en el mejor área. Dime, dime, no full. Tenemos aquí para vender y todo eso. Ya, ya, ya he hablado con... con el botón. Estamos llegando. Vale, vale. Estáis en la rosa, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. A solitera. Vale, vale. Lo que te iba a decir, pues... La cuestión es que contactes con este tío y le dices que tienes un cargamento de... De droga para él, ¿vale? Quedas con él en el banco. Supongo que vendrán todos. Vale. Yo sé que trabaja con David McGregor porque me lo ha dicho el topo. El resto no... que estamos hablando del otro sindicato. Es que no... La verdad es que no tengo ni zorra idea de cómo se llama ese sindicato. Claro, yo tampoco. Me ha dicho un nombre raro de cojones. Por eso. O sea, lo que quiero es que ese tío cante y después pedirle un rescate a... al que viene siendo su jefe, que no sé quién es. Yo no sé de qué estamos hablando. Pero tengo que llamar al alemán y decirle que me han... me han pasado un contrato de que ustedes venden caramelos. Eso es. O sea, que ustedes me compren los caramelos. Eso es. Te informas de los precios y tal y le dices si sería posible quedar en el banco de colestero mismamente. En el banco de colestero, ¿eh? Hostia, como lo haya por allí alguien más... No, nosotros vamos a estar por allí. Si de eso te voy a dar mi arma que no tengo ganas de que me la quiten. Vale, vale. Va a estar allí. Vale, yo voy a estar por teléfono contigo y buscamos una señal, ¿vale? ¿El quién? ¿Pinchar o...? No, no, no. Te llamo sin más, fiesta. Bueno, caballero, ¿qué le dije a esa roba ayer? Ah, sí, pero me ha dicho ahora no la puedo llevar, ¿no? Coño, pero te lo dijiste... Tiene copyright. Se refería que no hacía falta que se quedara en pelotas. No, hombre, cómprese un traje aquí, hombre. Se los tengo un hombre de provecho. Vale, vale. Vale, vale. Me dice que... Te dejo esto, hombre. Vente, dime, dime. Entonces me la cambio, ¿no? Sí, sí, mejor. Venga. Bueno, pues esto es lo que explica. Yo me voy a sacar mis trajes. Eh, compi. Dime. ¿Utilizamos? ¿Eh? ¿Qué tenías pensado? ¿Estás en susurro? Bien. Vale. Dime. Eh... ¿Esta es Rascar? Vale, vale. Déjame la ropa. Dime, dime. ¿Qué tenías pensado? Eh, pues eso. Vender y si bien felicidad, ya sé. Porque a ver, porque puede venir por aquí igualmente. Puede haber un margen de error. Escuchadme, lo primero. Escuchadme. ¿Está ahí Fran Serrano? ¿Estás de la cantera, no? Sí. ¿Qué hace ahí con esa peña? ¿Quiénes en esa peña? ¿De la cantera? No son de la cantera ninguno, ¿no? No, no son, no son. No, no, no son. No sé qué hace con ellos, lo primero. Creo que son colegas suyos. Yo he probado la cantera. Ah, ha sido a farmear con ellos. Sí, ahí. Ah, pero ya, pero bueno. Pues nada, no se lo vamos a prohibir. ¿Qué quiere que te diga? No somos de aquí. Claro que sí. Si no, igual es muy estricto todo, tío. A ver, escuchadme. Lo que se me escuchaba desde ahí, estando un susurro. Ah. Vale. Lo que os iba a comentar. Lo que vamos a hacer es que uno de mis contactos, ¿vale? Me ha dicho que hay un empresario que se llama Oscar Sibler. ¿Vale? Y otro que se llama David McGregor. No sé ni cuál es la empresa, ni cómo se llama, ni ningún otro miembro. Pero yo había pensado, vamos a utilizar al chesquero, ¿vale? Él va a llamar. Bueno, cuando vendamos esto, va a quedar con Oscar Sibler en colestero para venderle un cargamento. Lo más probable es que aparezcan todos y la cosa se puede complicar. En el caso de que todo salga bien, vamos a intentar secuestrar a uno y pedirle. ¿Qué pasa si le meto dos tiros al de rojo? ¿El de rojo qué? Hombre, pues sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el de rojo? Ah, no. Que a lo mejor es malentendido. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No. Si quieres lo hago para que no se haces cuenta que estoy preguntando si le valora en su vida o lo puedo cargar. El beneficio es, me dicen un precio. ¿Me acaba de pinchar ese coche? Uh, me paga. Eso acaba de hacer una acción. ¿Me acaba de pinchar el coche? ¿A mí o al medio? Pero aquí te vamos a pinchar. Pero tú relaja un poco, tío. Que desde acá me van a ir sacando pistolas y de todo, ¿eh? A mí me pagan para no retajarme. Bueno, aquí de buen rollo todo, pero... A ver. Calma, calma. ¿El de rojo? Sí, sí. Calma, calma. Dios, pobre de Cristo. Amén. Ya, rojo. Que venga aquí sacando la pistola. ¿Qué te están llamando? El de rojo. Déjalo con un aviso y ya está. Y yo, que te llaman carajo. Ven conmigo, por favor. Padre, exacto, men. A tomar por culo. ¿Pero tú no eres hermana? Bueno, a ver. Vamos a hacer esto rápido y necesitamos lo otro. Vale. ¿Qué coche tenéis? O sea, ¿dónde tenéis la mercancía? No, creo que en el BMW. ¿El BMW? No, no tengo ni idea. ¿Quién es el BMW? Vamos a la pincha. Vamos a la pincha. Que no te pincha nada. Que son ruidos Michelin. Que andan 80 kilómetros. He dicho a ti algo. He dicho a ti algo. Que son ruidos Michelin. Te puedo decir el que te he dicho yo algo. El que me ha dicho. ¿Qué nos plaquea el uniforme y el coche o qué? No, no, si estoy. Ah, estaba flipando. ¿Aquí habéis metido algo otro? Sí, hombre. 80 kilómetros. Y te doy otro consejo. Vuelveme a darme un consejo. No es nada. Ah, si está, es mío. A ver, tú. Oye, pero si me han dicho que estaba aquí todo. Yankee, yankee. ¿Dónde está? En ese BMW. Ah, vale, vale. Estaba escondido. ¿De quién es el BMW? Ya, me están dando más ganas de sacar el arma. Bien. Escúchame. ¿Pilláis eso o qué? Eh, Joker. ¿Ahí está todo? No, creo que en el golf. Espera. Me han dicho el BMW. Ah, ya. Cuidado. Ah, ya, por ya. Dale mejor al músculo enter que si no se puede bugar y petar. Vale, sí. ¿Sí? Aquí está lo otro de más. Ah, pero ¿hay los dos o solo en uno? Eh, los dos. Vale. Vamos a hacer una cosa, chicos. ¿Los pinchos? ¿Me llevo yo este? Sí, mira, vais a vender tres, ¿vale? El resto vamos a cubrir. Yo, yo, yo no quiero hacer nada. Bueno, vale. Escucha, pues. Tú te vas a quedar conmigo en el Berizon, ¿vale? Vale. ¿Los pinchos aquí en...? Luego, luego, luego. ¿Los pinchos? Sí, ¿qué pinchos? Pinchos, pinchos, pinchos de la pobreza. Ah, ah, ah. ¿Qué has hablado con él para pierder pinchos? Sí, luego se nos compró a mí. Ah, ah, ah. Vale, vale. ¿Lo vayaron? ¿Sigo con la misma ropa? Coño, espérate, que es que tengo muchas cosas, tío. Tengo muchos cigarrillos. Pues vale. ¿Qué es lo que tengo? Pues vale, por puto cigarro. Ah, luego lo hace, luego lo hace, pero... Y ahora, como mañana te vea con eso, me va a cabrear. Perdón, ¿las llaves del coche, Gris? A ver. Pero, a ver. ¿Qué soy yo? Dime. ¿Dónde estáis? Estamos en La Rosa, vente para Colestero. Quedamos en el Berizón. Quedamos en el Berizón, oye. Sí, vale. Venga. Claro. Mero Botón, vamos para allí. ¿Quién se lleva al BMW? Claro, claro, a ver, a ver, chicos. Anda. Eh, Yankee. Sí, sí, tranqui. Escucha, 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 que vais tres en un coche. Chicos, chicos. Tú no coja el BMW. ¿Y dónde está Rasca? Vente a la policía, pero sí. Ten cuidado, ten cuidado, tío. Ten cuidado, que hay ahí arriba, mire, mire. Ya, ya. Ten cuidado, eh. Ahí. Tranqui, tranqui. Puede que hay una respuesta. Eh, Rasca. Rasca, vete tú en el BMW. Ah, yo, bueno. No, en ese no, en ese no. Ya, tranqui, tranqui. En el negro. Vete en el negro con la full. Muy pegado, está muy pegado. Espera, vamos a hablar con la policía. Hola, caballero. Hola, caballero. ¿Le podemos oír con algo? ¿Me escuchan? Sí, dígame. Que nos ha saltado aquí la dependienta, se habrá visto tanta gente, se habrá puesto nerviosa, habrá dado al botoncito de la policía. Y me he venido para acá, para ver que, hombre, lo veo, que tienen la cabeza en los huevos. ¿Pasí? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no le veo bien. Yo no le veo bien. ¿Qué más joder es este, compañero? Mira, mira qué cabeza tiene. Tiene unos huevos. Tiene un poco, tiene un poco como el huevo. No se me agache, hombre. No se me agache. No, no, hombre, tranqui. Bueno, pues eso, que se habían visto algo, habían visto tiros, se habían visto sacar armas aquí a la pobre mujer. Ahora que dice el vecino, esto tampoco hay mucha vivienda aquí. Si le han escupido a la cara a la mujer esta. Pues no, 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 hombre. Vivan las mujeres, hombre. Yo he visto a uno que estaba muy sentado ahí dentro de esto hace un rato, pero puedo hablar nada. Y si le escupo, le escupo así. Uy, 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 uy. Es feminazis. A ver, esto va a sonar muy duro, pero yo por escupir le escupo en el pítoris, vamos. No le escupo la cara. Joder. No, hombre, no. Hombre, es que usted, si se escupe, usted si se escupe, ¿a dónde escupe? Ya, bueno, ese. Aquí le estoy escupiendo ahí. ¿Qué se escupa? Voy a vomitar. Oye, ¿soy yo el único que lo veo así o...? Sí, sí. Yo creo que es usted solo, eh, agente. Sí, ¿no es? Es que es usted un pervertido. ¿Qué dice el señor? No se ha de la detenista. ¿Eh? Vamos a ver. ¡Esto va a mejor! ¡Hostia! Voy a llamar. ¡No se le ha metido de milagro! ¡No se le ha metido de milagro! Voy a llamar aquí a la científica. Agente, ¿pero ha visto ese coche a la velocidad que iba? Me toco las bolsitas. Me toco las bolsitas. Claro, ya tengo dinero para eso y para más. Y ya nos viene la FIA y todo a ayudarnos. Espera, me está llamando por teléfono. Un momento, cabrón. Está bueno. Ahora coge el teléfono. ¡Madre mía! Ya les han dado hasta por teléfono. ¿Pero qué coño, tío? ¿Ahora qué coñonita? ¿Por qué coge todo el poli? ¿Por qué es colesterol? ¿Por qué es colesterol? ¿Por qué no habrá...? ¿Por qué le han llamado? Oye, una pregunta. ¿Por casualidad alguno no quería coger una chica así sin querer? ¿Ha cogido el paquete entero, no? No sé si me estoy explicando. ¡Tommy! Bueno, tío, bueno. ¿Dime? Chicos, creo que voy a tener que estar a correr, ¿eh? ¿Cómo? Un operador de dos pavos, tío. Y qué que te diga, a mí también me gusta jugar con tolares. ¿Dime? Te dejo a ti los pinchos, tío. No voy a hacer que van a hacer una redada, tío. Coño, pues... Yo tampoco quiero que me los cojan. ¿O qué los dejo? Vete los, yo que sé. Espérate, espérate, que aquí hay gente que está... Me gusta escuchar, pero... Conversaciones, ¿sabes? ¿Cuántos llevas? Bueno, yo creo que dos. No, pues... Yo si para tú los tirarí ahí en el Prado y ahora vamos a poner. Ahí detrás de la vía. No, es que tampoco nos pueden hacer esto, ¿sabes? Mira, mira, otra patrulla más. ¿Otra patrulla más, tío? Es que no, tío, es que no se puede hacer nada, tío. Escucha, tú no nos puedes hacer nada, pero me parece que alguien le ha dado a robar tienda, ¿eh? Pues, hombre, no creo que me engañe aquí tanto coche por una puta tienda. Ahora sí, vamos a ver, imagínate. Es lo que pasaba, a Metacostro, ve que muchas personas, pues, va a avisar. Y si no pasa nada interesante, aquí viene todo pícte. Sí. Vamos a ver qué pasa. Aparte, ¿quién ha sido el listo que se ha dejado eso ahí? ¿Qué se ha dejado? La droga, se ha dejado cuatro paquetes ahí en la bolsa. No, no, que se trata del coche, del coche en el otro país, el máscone. A la de los coches, a la gente, que está en el otro día al lado. La gente, la educación, la educación, la de la academia. Por favor, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Agente es? ¿Podemos irnos o tenemos que hacer algo? Veo un segundo. Clopýtaro pftaro. Capitán. ¿Mueltas croads? Hola, ¿me permite su DNI, por favor, caballero? Acabo de enseñar a su compañero. Porque, caballero, nos han informado, que usted ha tirado la droga al suelo. A mí sí quiere como que me registre a mí el coche. Invéntese una historia que yo me quiera para que no le registre. Primero, en mi coche no puede haber droga por dos razones. Me la acaban de traer porque me la recuperé a un compañero mío, de que se lo dejé y no me la devolvió. Y no puede haber coche ense de droga porque es recién comprado y recién devuelto. Es que está recién pintado. Igual pintura. Vale, vale, bueno. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? ¿Alguien lo ha dado a robar? Quiere, yo le dejo, lo abro y usted ve lo que hay dentro. Lo único que hay es una ropa que tengo para disfrutar del mundo. Pues ya está, porque siga haciendo su trabajo de ilusión. ¿Qué pasa, ficha? Bueno, vamos a abandonar la zona para nosotros bien y no la aliembles. Ya bueno, bueno. ¿Para qué vamos a liar nosotros del mundo bueno? ¿Hijos de puta? ¿Quién es el cabrón que va a echar eso ahí? ¿Señor qué coño es él? No, no, yo le lo digo bien. Esa ha sido un policía. Esa ha sido un policía para ir a la noche. Eso ahí no estaba antes. Eh, hombre, me lo dices tú como de cauchesca detrás de mi coche y eso. Esa ha sido un policía para incriminarte. Ahí no había nada. No, que no, que no, que no había nada. Esto es algo real. Yo no sé cómo decir esto. Entre los paquetes que habéis dejado delante de ti, y luego ahí detrás de mi coche, encima detrás de mi coche, no había más. Para mí casi es el mismo tiro, porque lo han cogido alguien que era y lo han tirado aquí. Lo ha pillado, lo ha pillado. Aparte, vamos a ver. Si esa droga mía no la habría tirado. Lo cojono es que yo aquí me quedo tirado todo el puto rato, macho. Vamos, que nosotros estamos... Sube, sube, que no llego. A ver, así está el de aquí. Mira, espera, está el de aquí. ¿Estás? Estamos un poco ocupados. Sí, sí, espera. Sí, perdón. Oye, oye, escúchame. Ven para acá. Espera, ahora hablo contigo, ¿ves? No vuelves. Ven, ven. Dime. Ay, Dios. Dime. Me acaba de decir Julita que quien le ha dado así un chocerro. ¿Que quien le ha? Oye, una pregunta. A ver si vosotros... No, no sé quién ha sido. Yo no tenía ni droga, encima. O sea, es que... Yo sé que antes uno me ha dado un paquetito verde, pero... Y ahora, chavay, tanto de golpe. Yo es que he visto que han tirado un paquete verde ahí y igual se he estado poniendo un peta, no lo sé. Y de repente me dicen que hay detrás de mi coche de droga. ¿Cómo que hay detrás de mi coche de droga? Mi puta idea, verdad. No sé. Yo creo que lo pienso, lo mejor he sido yo que le ha dado a robar a la tienda. ¿Qué dices? Bueno, pues no fui. Bueno, ¿qué? ¿Llamamos al Autobahn Mister o...? Pa, pa. Venga, mételo más para adentro. Venga. Venga. ¿Dónde está el vehículo? Como me han tirado la bolsa, las drogaderas de mi coche para que la confiscaran y es que yo les meto de esos tías. Es que ahora veo lo fácil que era robar a un policía. Es que lo veo y es que... ¿Era a su coche? ¿Negro? ¿Y alguien a la de este? Ah, por cierto, o han pinchado mi coche o han pinchado el tuyo, pero antes uno de los que has traído para acá. Vamos. ¿Qué hizo esta animación? Venga, más coches. Venga, vamos a llamarnos. Es poco lo que es. Me cago en la puta. Joder. ¿Pero qué es esto? La conferencia del coche. Venga, otro. Yankee, ven un momento. Dime. Espera, espera. Un momento, eh. Un momento. Eso no te voy a enseñar. ¿Quién me ha hecho? Yankee. Alex. Ah, vale, vale. Dime. Ven, ven. Ven un momento. Joder, hoy es el día de las reuniones, eh. Dime. Eh, la heroína que sigue siendo igual, ¿a 195 o lo del 60 también? ¿La heroína? Sí. ¿Cómo la heroína? También llevaban. ¿Heroína llevan? Llevaban también, sí. ¿Y de qué tiene heroína esta gente? El BMW estaba lleno de heroína. ¿Cuánto tenían? 77. Yo, francamente, es que no sé. Lo que me extraña es que esta gente tenga heroína. Es que eso es que me dio por cuenta. ¿Eso es de qué? ¿Eso robo lo puedo llevar? Es así, es así. Vete para yo un momento, Orpa, que estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? A ver, que estamos a llamar. ¿Me están llamando toda la cantera junta, tío? ¿Qué? ¿Tengo que juntarles? Tengo entonces. Bueno, ¿cuánto hemos sacado el otro? No sé, no lo he preguntado. ¿Ya la han vendido? Sí, 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 ya está. Mira, al final nos ha venido bien que venía aquí. Todo Dios. Se ha venido todo el mundo aquí. Escúchame, pero no había nadie en colesterol ni nada. ¿Ninún problema? A una patrulla ahora cuando salíamos. No, no había nada. Te lo digo de otras mafias. No, es que había dos coches saliendo. Pero se ha visto llevar a por aquí. ¿Hemos salido de aquí? Sí. Oye, quería hablar con Felipe un segundo, tío. Pero, o sea, tío. Están... Hay demasiados de mafias, ya sabéis quién. O sea, de la chunga. De la amiga chunga. Bueno, ninguna salida, pero... Pero les prefiero a ellos que a todos nosotros. ¿En su celular? Creo que sí. A ver, vamos a hacer ya lo del secuestro que tenía pensado. Si no, esto es el de eterno, tío. Yo creo que sí. Hostia, pero me gustaría... A mí lo que me gustaría es... Sí, pero ¿qué hago con lo de la heroína? Porque le tengo que vender. Darle el dinero, tío. Yo haría que se la quedara, tío. Es que a nosotros no sale gratis eso. ¿Por qué no sale gratis? La heroína. Yo se la quedo, tío. Me has escuchado antes lo que te he dicho. No, es que no me ha dado tiempo, tío. Me había dicho Julito que quien había robado la tienda ha echado. A ver, sí, sí, de hecho... Ahora va. ¿El quién? Si no te he dado cuenta... Si no te he dado cuenta... ¿Te he dado cuenta que yo le he visto en la tienda cómo sacaba el arma y le he tirado todas las bolsas de marihuana que tenía detrás de su coche? Para que no me lo decían de él. ¿Qué... 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 Yo estaba más remunqueado? Digo, ¿y la bolsa es esa de maría y todo? Era yo, era yo porque le he visto cómo metía el arma a la tienda. ¿Tú creas de joves? A ver, os comento lo que tenía pensado yo. Mira, lo que había pensado es como me han dado el nombre de Oscar Sheer, me han dicho que trabaja buena empresa. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Eso, tío. Es que llevo media hora y perdemos el tiempo en el filipollete. Me gusta, me gusta. Eso me gusta. Lo que había pensado es... ¿El qué? Tienda, tienda. Tienda, tienda. Bueno, lo que os estaba diciendo. Bueno, falta manta, ¿no? No sé, vamos ahora. Bueno, tengo. Vale, a ver. Os lo cuento. Chesquero va a llamar Oscar Sheer, ¿vale? Y va a quedar con el colestero para venderle un cargamento. Vale, va a ser de Cebo. Con el Oscar Sheer de este. Supongo que vendrá acompañado. Sé que también trabaja con David McGregor, pero el resto no tengo ni puta idea. En el parque. Vale, intentamos secuestrar... Si les cazamos, nos llevamos a un par secuestrados, ¿vale? Y les llamamos... Les sacamos el nombre de... De ellos mismos. Bueno, de hecho les miramos a tener que coño. Y llamamos a uno y les pedimos una recompensa. Vale, en vez de robarle todo como buitre, vamos a intentar sacarle pasta... Como hacemos con la policía. No, no, pasta. Pero yo... A ver, eso es lo que tú decías. A mí me da igual. Pero yo quiero que le den la pasta y después de la pasta pegarle un tiro... No se puede. ¿No se puede? Sí, con la hora no. A ver, otra cosa es que se pongan tontos o lo que sea. A ver, se pongan tontos no. Yo no me lo voy a pensar, ¿eh? Al ángelo regato. Es que me quiero matarte hoy desde hace mucho tiempo. Vale, pero bueno. Pero con qué alma. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a pillarnos de aquí, ¿vale? Vamos a... Pues venga, vamos a pinchar desde arriba. Vale, yo tengo que ir al Berizon. A ver, escuchadme. Lo que quiero es que nos estemos organizados ya en el coche. Escucha, vamos al Berizon a recargar y a reemplazar porque tengo pinchado H. Es que lo hace igual a una hora. Igual he escuchado la conversación. Es lo que yo no puedo venir, ¿eh? A la hora que es ya. ¿Se está hace tarde? Sí. Y eso ponlo a una casa, ¿sabes? Vale, bueno, vente un rato si quieres y después te tiras. Vale. ¿Vale? Me quedaré un ratillo, pero... Claro, joder. Venga, vamos. ¿Dónde está Manza? ¿Y Manza? Bien, yo no sé cómo decir esto, pero hay que poner un cartel concesionario número 2 porque madre mía. Ya, ya, yo no sé cómo se ha juntado tanta gente aquí. Tengo miedo. Manza, eres tú, ¿no? Termino, termino. Ah, vale, vale. Que son 21.000, ¿vale? Vale, perfecto. Si la buena no te lo reconozco, mucho. Ahí tiene, señor. Perfecto. El chaval este, el Andrés Zorro, va todo el rato hablando de droga y polladas. No has pensado que no lo que ha pasado. Pues nada. Nada, pues lo dejamos, chicos, ¿vale? Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entonces no tienes nada para mí? Eh, Jackie. No, no, no. No tengo nada para ver. Bien. Aquí, ven para acá. Vale, muchas gracias. Y disculpe de venir a molestar a ti. Eh, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Cuánto te ha sobrado? 30.000. ¿Cuánto? 30.000. Somos dos, tres, cuatro, cinco, somos seis. Como queráis, o entre los seis, o como queráis. No da igual. No sé, lo que tú me digas. ¿Cuánto estábamos? ¿Seáis? Pues mira, lo hacemos a la mitad y así ganáis más pasta. Mira, estás por cinco para cada uno. Veníos por aquí, José. Ah, nosotros somos siete, eh. Me había olvidado. ¿Qué es este? El chico, mirando el aire. Esperando. Está lleno. A la cola. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Códex, a la cola. CH, vamos a hacer eso, ¿vale? Que te he comentado. Vamos a lo alemán, ¿no? Sí. Espera, espérate que ya los míos lo saben. Vamos a... No, no, no te preocupes. ¿Vale? Vale, chicos, pilláis la pasta y nos vamos, ¿vale? Guardadme esto por si no hay moscas. Vale, manza. Esto vale dinero y el otro vale perderlo. Guárdamela. Guárdamela, Rudy. Vale, pírala tú. No la pierdas, eh. Siguiente. ¡Uy! Nada, cuando te digas... Voy llamando. Sí, sí, sí. Espera. Escuchad, ¿tenéis... ¿Tenéis ropa de curro? No, sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, ya, pero es para que... Sí, sí, para ver cuántos necesitamos. Rasca, ¿tú tienes ropa de curro? Melogodón. Yo me la pillo. Me la pillo ahora. Sí, siguiente. Melogodón, ¿tienes ropa de curro? Sí, sí, sí. ¿Lawful? Sí. ¿Pull? ¿Tú también? No os la pongáis aún. No os la pongáis aún. ¡Vete, hijo de puta! ¡No te muevas! ¿Ha llegado? Ah, me has pagado a mí también. Algo de... Si yo decía que lo hicieras el T3, pero bueno, vale. Muchas gracias. ¿Hasta coña? A ver. Espera, me voy a dejar el dinero que llevo un partidario al tío. Espera, me voy a dejar el dinero que llevo un partidario al tío. Me va a pintar el cajero, como si dices así, ¿eh? ¡No, mierda! Te he pinchado, tío. Ya, ya, ya. Me ha ido el cajero, tú. Pinchado. ¿Que me ha pinchado a mí? Sí. ¿Te apetece? No, vale. Bueno, vamos hacia allí, ¿vale? Sí, de igual. Venga, chicos, vamos hacia Colestero. Bueno, pero si ha reemplazo esta gaya, yo pierdo esos pichos. ¿A quién? Ah, vale. ¿A quién, a quién, pichos? Ahora lo hacemos allí, ahora lo hacemos allí. Es que yo he perdido 3.000 por la tontería, ¿eh? No, pero bueno, porque me llame alguien a mí y ya está. ¿A quién le vendo los pichos? ¿A quién le vendo los pichos? Bueno, después, después. Cuidado. Oye, ¿a quién le vendo los pichos? Después, después te llamamos. ¿A quién le vendo los pichos? ¿A quién le vendo los pichos? Oye, ¿a quién le vendo los pichos? ¿Quiere unos pichos? ¿Quiere unos pichos, tú? ¿Quiere unos pichos? Que te quede pincho, ¿eh? Joder, el tío parece que estaba vendiendo bragas. ¿Quiere unos bragas? No, tío. A ver. Las pichos. Tengo que haber dicho así de tortilla los pichos. Sí, pero no, tío. Ah, bien, entraba ahora, ¿eh? A ver, ahora, ya nos podemos poner el equipo de curro. Sí, pues yo también. ¿De tortilla? Sí, tío. Bueno, ahora vamos por el coche. Bueno, bueno, ¿verdad? ¿Alguna vez de Wolfing, ya? Bueno. Eh, veía. Eh, teléfono, teléfono. Recargar. ¡Teléfono! Ah, voy, 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 voy. No hemos pasado un poco antes. ¿Ven? ¿Lui? ¿Más hilos? Ah, más hilos. Eh, ¿chisquero? Vamos a sacar la jeringuilla y vamos a pichar. Cuidado, cuidado, cuidado. No, por favor, no quiero petar. Dios, normal. Ahora quiero ir a la cita, ¿eh? Eh, ¿dónde está Kodex, tío? ¿Con quién estoy llamada? Hola. Allí está Kodex. ¿En serio? No, hombre, sí. Oh. Pero ¿dónde está, tío? Eusebio, ya estamos en llamada, ya. No, pero a mí no. Pero yo no, yo no. Porque yo me voy a ir en breve. Vale, espera, llámame a mí, que Felipe ya se ha gastado 3.000 pavos en pincharme. ¿Pinché yo a ti? Sí, pinchéme a mí. O que le llames. O sea, que me llames, vamos, perdona. O bueno, que me llame alguien. Pero espera, primero vamos a llamar al Kodex, que no sé, no sé qué coño hace, tío. Diego. ¿Qué? Es que se te ve dentro de la cabeza, ¿no? Con este trazo. Se te ven las ideas, bacho. A ver si lo llevamos a... Tengo hueco, tengo hueco. Bastante hueco. Hostia, Eusebio me has llamado justo cuando estaba llamando al Kodex y me has podido la llamada. Qué bien. Espera, un segundo. Te vuelvo, ¿eh? Y de hecho le oía al Kodex y no me dejaba abierto. A veras. Me comes, coño. Me comes, coño. Muy bien. Yankee, ¿te pincho a ti? Espera, espera. Pinchadme lo que queráis, pero espera que voy a llamar a Kodex. O sea, no me llaméis. Pinchadme lo que queráis. Voy a... Sí. Qué bonito. Pinchadme lo que queráis. Dime. ¿Dónde andas? En Puente Sur, que hemos tenido... Hoy Puente Norte, que hemos tenido un accidente aquí, Capilla. Ah, vale, vale. ¿Estáis con Chisquero? Sí, estoy con él. Vale, vale, vale. Pues venid para el Belizón. Guapo. Venga. Vale, pero es que... Espera un momento. ¿Nos vienes a buscar? Sí. Ah, pero que no podéis andar. Mi coche no creo que acelere más. Vale, a ver. Está caputa. ¿Habéis sido todo? ¿Habéis sido la explosión? ¿Eh? ¿Habéis sido la explosión? ¿Por qué estáis todos? ¿He escuchado? Espera un segundo. Eh... Malta. ¿Qué? ¿Estás aquí? Silencio en radio, silencio en radio. Y ella ha muerto por... Bueno, yo tengo que pincharlo. Un segundo, solo. Es que me sale... No, 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 no. A ver que... Estoy siendo para el corazón de Raúl. Espéreme porque tengo que manejar. Muchas gracias. Después lo hablamos, ¿eh? Acordaos que tengo pinchado a ser chesquero, tío. Si os digo eso es porque le están llamando. Vale. Eh, vale, pues ya estamos. Espera, que reemplazo teléfono por si acaso. Es que yo con lo de pinchar no me fío. No sé si yo puedo meterla en llamada, tío. Vale, pues ¿a quién llamo? Pues yo me quedo sin dinero ahora. ¿Me has pinchado? Sí, te tengo pinchado. Ah, ya está, ya está. Sí, sí, ya me acudéis. ¿Tenéis todos pinchado? Ah, tenemos que ir a buscar a estos. Se me ha ido la pinza. Que han dejado el coche reventado. Ahí en Pimpo Norte. ¿Alguno de nosotros me ha ido por un coche? Sí, o me van a tener el BMW, que caben, ¿no? Que vaya uno y caben los chesquedos. Que me ha dicho, que me ha dicho, que en el BMW que hemos cogido hay... Da, que ya estamos todos en llamada. Dime. Ahí no me voy a ir a decir todo un coche. Que os quiero dar cosas mías. Claro, hijo de puta. Pues le he dicho que venga pa' acá. ¿Alguien nos viene a buscar? ¿Tenemos el coche? Sí, sí, sí. Ahora van pa' allá. Que no le digo a Chesquero que me lleve. Entonces ya podemos pincharte, o sea, llamarte, ¿no? Sí, sí, o sea, hace el rastreo. Ah, pero, a ver, estáis con el coche, el chesquero y el vuestro. No, no, el mío ha explotado. Ah, explota directamente. Ah, la explosión es el tuyo. Te afirmo. Vale, vale, entonces dirá Chesquero que os traiga. Si está ahí al lado. Vale, ¿sabes qué es lo más gracioso? ¿Y qué? La única vez que Capi no sale del coche, porque pensaba que iba a explotar y es la única vez que explota. ¿Ya ha muerto? Sí, pero ya hace que el mes. Nada, vale, o sea, tiene que ir al hospital y volver. Vale, bueno, tú vete venido pa' aquí. Yo voy a recoger, yo voy a recoger que tengo el coche más rápido. Sí, sí, vete tú, Rafa. Vale. ¿Me escucháis? Dime, sí. A ver, habla. Hola, hola. Sí, sí. Escuchad, vamos a aligerar esto que no me puedo ir a dormir a la escuadra mañana. Yo tampoco. Sí, yo tampoco, eh. O sea, ¿dónde está esto? Le he dicho que vinieron pa' acá. Sí, eh, Rasca va por pene al hospital, ¿vale? Codex, tú estás de camionilla con Chisque, ¿no? Sí, estoy con Chisque, ¿a dónde voy? Vale, al Berizon. ¿De colesterol? Sí, de colesterol. Ok. Colesterol. Fil de la O. ¿El de colesterol? La vuelta. ¿Lo ponemos ya a eso? Sí, 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 bueno. Ponemos el traje de cura, si queréis. Pul, ¿pero no os lo habéis pegado en el puente de colesterol? Adiós, Pul. ¿Pul está muerto? Tommy. Sí, sí, no, yo no. Dice Chisqueiro que si le hace de topillo. Claro, claro, es lo que quiero. Ah, vale, vale. Pero estáis aquí ya, es que tardáis la hostia para estar en el puente. Vale, vale. Seguid pa'l banco, seguid pa'l banco. Chicos, a los coches, chicos. Chicos, va, ¿qué estáis ahí? Es que el output, hay que esperar. Si queréis me quedo yo aquí, que es por coger las cosas del output. Pero, ¿y quién trae las cosas? Eh, no sé, el del BMW, el que he cogido. ¿El serrano? Sí. Pero, ¿y está viniendo el tío? Sí, sí, le he dicho que viniera pa'cá. Vale, vale. Me espero yo y le cojo sus cosas y nos fallamos. Vale, no, que espere el output contigo mejor. A ver, tranquilo, que quiero coja. Voy a romper los huesos, Adri. Chicos, que llevamos dos días cojando a los cuatro mañones. O sea, a ver, porque es el fin de semana, pero yo mañana corro, tío. No, no, no puedo estar ahí. Tengo que hacer cosas así. Mañana, Felipe. Tengo que jugar contra el último. Felipe, ¿me van a formear? Claro, veo. Sí, sí. No, el output. Le he dicho a Íñigo que se viniera. Madre mía. Las cosas que yo tengo en la tienda pa' remontar. No sabía dejar nada el hijo puta de el off. ¿Qué ves? Entre lloras, los turnos, ¿sabes? Ah, ya. Íñigo, ¿estás? Estoy en la hospitalia. Joder, un puto. Otro día me chuflaste, es... Y... No, no, no. Es que si me puedes, que aquí te suelo llamar, como te llamo, ya... No, que me chuflaste, me no... Ah, no, no, pero aquí me asiste. Bravo. Es que yo quería que había funcionado. A ver, libre radio, va. Vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Es que a vosotros me llaman, no es obvio. Solo falta un punto de trero. Escúchame, llama al tío este y queda aquí con él. Vale, le tengo que enseñar lo de mierda, en plan, mira, esto es lo que te voy a vender o algo así, o simplemente me enrollo. Claro, nada, con que venga aquí me vale. Tú líalo para que venga aquí. Dile que tienes una mercancía grande y tal. Un 160 paquetes, más o menos. Dile de 133 que es lo que cabe en un coche. Vale. A ver, ¿cómo se llama el pago? Oscar Schindler. Oscar Schindler, ese debajo de cobre, ese está. ¿Al banco, pues? Al banco, sí. Pero igualmente nosotros no vamos a estar en el banco, ¿eh? Vamos a esperar fuera de colestero, en el norte. Hola, buenas, caballero. Me han pasado su número porque... Espérate, un segundo. Me han cometido que usted compra gominolas. Exactamente tengo 137 dentro de mi coche. No sé si usted me entiende. 133, desgraciado. Me la ha pasado un compañero. Dice que usted la compra a buen precio. Unos 120 por ahí, ¿no? Me ha dicho que de momento no le pasé a mí el nombre, caballero. Hostia, decime quién coño me va a pasar el número suyo porque si no, no viene. ¿El número? Alan Walker. Alan Walker. Me acaba de colgar. Llámalo, llámalo otra vez. Buena chorizo. Buena chorizo, no. Hostia que no. Bueno, chorizo no, amorcidia. Amorcidia, no te jame. Y cinco pausas que estés aquí. Me ha colgado, pero le iba a decir que me ha llamado... Mi compañero se llamaba Alan Walker o Alan Walker. Bueno, depende. Yo lo llamo Walkie. Yo lo llamo Walkie o Walby. O Lobo en inglés, que no me sale el puto nombre. Verda, va a confirmar de que me ha pasado el nombre. Vale, no está en la ciudad ese tío. Vale, y le digo que mientras estoy esperando en conesterlo, cerca del banco, pero... ¿Usted se oye...? Es que... ¿Y dónde quiere que vaya? Porque... ¿Las tiendas de la Rosa se refiere a la gasolinera? Vale, mejor, porque la verdad no me gusta este sitio. Chicos, vamos al cruce. ¿No hay más sitio en el coche? Espera, se hago yo uno. Nosotros esperamos en el cruce del puente nuevo, ¿vale? Pregunto, pregunto. Estoy yo con otro sitio aquí. ¿El qué? Tengo otro sitio yo aquí en el vehículo. Pero no vas con Pene. No, no, Pene no es donde está. No, Pene se ha ido, que ha dicho que ya se tenía que ir. Vale, vale. Pero nada, da igual. Se hago yo uno, da igual. Escuchar, ¿alguien tiene pinchos encima? Tengo una tienda, la tengo aquí al lado. ¿La tienes aquí al lado? Tiendo los pinchos de la Rosa no lo me ha hecho ni puto caso. Vaya, ya lo sé. Ahora, pena, por vacilarle no lo tenemos merecido. Enfrente, enfrente. Enfrente, 400 metros. Enfrente. Espera, el Codex tiene aquí la tienda y tiene pinchos. Escucha, que alguien se saca la llamada y que llame a Chasquero. Que están llamadas con Chasquero. Alguno de... Que no esté pinchado. Ni que conduzca. Escuchadme. ¿Dónde me habéis dicho que estamos? ¿Entonces entre el puente nuevo? No sé cuál es. El puente nuevo es el puente que está entre el hospital y el estero. Lo ideal sería que pusiéramos unos pinchos ahí, pinchan y se dan cuenta, tío. Tommy, ¿qué le tiene que decir a Chasquero? No, simplemente estar en comunicación con él. Vale. Pregúntale qué le han dicho los tíos y tal. Y informa a los de tu coche. Los tengo en la casa, tío. Lo tiene Felipe. Ahí, ahí, ahí. Correcto. Vale, vale. Porque Felipe va informando y tú me informas a mí. Vale. Espera un momento. Pues si voy a subir ahí. No los tengo aquí, los tengo en la casa. Vale, da igual. Entonces, en el BMW que llevamos la full y Felipe, ¿dónde nos colocamos? Cerca del puente nuevo, tío. Vamos a intentar cerrarles en el puente. Sí, más o menos por donde está el desvío y tal, ¿no? Sí, en el puente, en el puente. O sea, tapamos por ahí. ¿Cuántos coches tenemos? Tres, ¿no? Hay un huevo de gente en la rosa, ¿eh? En la gasolinera. ¿Sigue habiendo mucha gente? Joder, y si acabamos de pasar ahí como cuatro o cinco coches, ¿eh? Los mismos de antes, otros. Sí, otros. Y Chesquero no coge el teléfono. Confirmo, Chesquero no coge mi teléfono. Vale. Deben estar hablando con ellos. Sí, probablemente. No porque me hubiera salido la visa a mí. No está... ¿Cómo va? ¿Cómo me va a darles la coca? Lo que sea. Son ahí los pasos. Sí, me estaba llamando a Chesquero. Me está llamando, vamos. Ah, está aquí, está aquí. ¿Eran eso el Chesquero? No ha colado. ¿No ha colado? No ha colado. El pavo ha hecho el cliente y no le hizo la base. Pero le ha dicho que tal, que no hay nada. Pues Alan Walker, pues ya te digo, les conoce. Eh... Toma, coche mejor. ¿Estos tíos estaban en la rosa ahora? No sé si eran ellos. Había que un pelotón de personas, pero no sé si eran ellos. Vale. Chicos, vamos a colesterol todos. Afirmativa. Nada. Yo me voy a dar... Os sigo con el coche, ¿qué es eso? Vale, vale. Espera un momento. Aquí se puede aparcar, ¿no? Sí, sí. Mira, espérate un momento. Ala. A tomar por culo. Si preguntan, estoy secuestrado. Escucha, te arriesgas a que te secuestren, ¿eh? Me suda. Vale, y no puedes participar si hay tiroteo. Es que me aburro. ¿Qué crees que te diga? Vale, vale. Te arrobo, que vamos a hacer... El que? Aquí hay siete personas de aquí, me ha pagado como segurata. Vale. Espera un segundo, che. Es que... Eh... Había cuatro vehículos que han ido... ¿Os acordáis ayer en el puente un Bailey que no quiso parar? ¿Un Bailey blanco? Entre ellos era uno de esos. Pues son ellos entonces. Uno verde... Un coche verde, uno rojo, ese... Eran cuatro coches. O sea, somos cuatro tíos, nosotros... Dice el Capi que le están siguiendo o algo así. Pero si Capi no se piraba. Eh... No pases por allí, no pases por allí, no pases por allí. A ver, chicos, cálmalo en radio. Eh... Pene, Pene... Rascap, ¿no me has dicho que Pene no estaba? No, no estaba en el hospital. No, no sabía que no estaba en el hospital. Que se había ido ya del hospital. Le ha dicho Pene Guasa que se iba... Que lo han mandado a toda pan por culo. Pues... El Codex me ha dicho que le están siguiendo. Joder, aquí me lo he dicho. Pene, 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 Pene. Es que lo que no entiendo es por qué... Este no ha esperado en el hospital, joder. Tienes que haber dicho que esperar. Pues algún día, yo no. Tengo que ir a por él. Rescatarlo. Y también, ¿dónde está? Me ha sido una foto, pero no ha sido nada más. A ver, escuchad. Eh... ¿Dónde está el... El gallardo? ¿Yo? Sí. Detrás de los BMWs. Ah, ¿va detrás mío? Eh... Creo que sí. Vale, vale. Vamos a mirar la zona caliente, a ver. Eh, hay coches, hay coches, hay coches. Joder, me pregunto a quién le dejó a la parte de la zona. Vale, hay coches. Un coche por delante, otro por detrás. Voy a ir por delante. ¿Qué haces, qué haces, flipao, qué haces? No sé lo más quieto, ni se te ocurra. Que escucha, de tranqui. Oye, que no voy a pasar por delante con imbécil. Ah, vale, vale, vale. Es que esto se ve canteoso. Aún el ego, no sé si, pero... Que me ha parecido un coche patrulla. ¿Cinco coche patrulla? No, no, era el Q7. Pensaba que era el furgón. Sigue recto, sigue recto. Sigue, 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 sigue. Cinco coches, ¿no? Confirmo, confirmo, están descargando. Cinco coches, chicos. Confirmo, están descargando. No se han visto. Vale, vale. Con máscaras. ¿Cuántos tíos? No se han visto. Dos, he visto dos. ¿Eh? Dos, he visto dos. No, hombre, más de dos, tío, seguro, porque hay cinco coches. Bueno, yo te digo que es lo que estoy viendo. Yo he visto a cuatro. Sí, tres, cuatro, bien. No, veis por detrás. Mira, espera, vamos a ir desde aquí y miramos con los prismáticos, tío. Me quiero meter en los edificios de atrás, por donde se vende la droga. Y así secuestro ya uno, aunque sea la O2. Pero escucha, pero ahí, o sea, ahí ya están... Estáis por detrás de la droga, ¿no? Espera, espera. Sí, sí, sí. Vale. Escúchame un momento. Vamos a aprovechar. Yo no estoy en la sindicato. Yo puedo acercarme preguntando. Yo vengo a buscar la droga y tal, y luego si eso... Sí, pero te agreses a que te fusilen, ¿eh? Eh, ya ves tú. Una zapa la montona. Coge coche y ves hasta allí y que quieres vender, tal cual. Vale. Hostia, pero es que mi coche está en la rosa. No, pero coge uno de aquí, si quieres. ¿Y otro? Si me debe de que está esto, sí. ¿Por eso? El concesionado que está aquí atrás. Mira, espera. Este, este, aquí puedes. Ah, vale. Os dejo mi mochila aquí dentro. Vale. Protegedmela. Vale, vale. Tengo mi comida y mis cargadores. Vale. Y tengo que, tengo que... No podemos acoger, no. Y recuperad mi arma, ¿eh? Que no sé qué se debe hacer. Ya tiene el botón. Escuchar, es que no se va... Se va a acercar, ¿vale? No, no te pongas aquí, que no. No, no, que estoy mirando, estoy mirando. Ha salido uno. Salido uno de blanco de ahí abajo. Vale. Ese es el que está descargando otro rato. Vamos a mirar cuántos son. Escucha, ¿hay solo uno dentro? Ahí, y otro cubriendo. Había uno con una pistola y otro que estaba bajando las escaleras para descargar. O sea, solo... ¿Dentro solo hay dos? ¿Has visto eso? Y luego, y luego, y luego hay otro. De traje fuera. Que no sé quién será. Acaba de llegar otro coche. Es el de Chisquero. Supongo. Por ahora son tres, los que hemos visto. Uno de traje fuera y dos de otro. ¿Pero qué queréis meter o qué? A ver, chicos, vamos a hacerle... Tío, somos seis tíos, ¿no? Estamos pensando lo demasiado. No sé, tío, lo que queráis. ¿Por detrás, tíos? Sí, sí, sí. Actuar, mi voto es de actuar. Actuar, pero... Hombre, sí, sí, actuar, vamos a actuar. Espera, que estoy abarcando el coche. Espérame, Poole, no vayas tú. ¿Entramos esto por detrás o qué? Esperad, esperad, vamos a cerrar la B. Poole, ¿dónde estás? Aquí, entre los edificios, dime. Están bajando con el arma a través de este... No te veo. Uno por detrás, va uno por detrás. Tienes el de atrás. Están vaciando. El pool, ¿no te muestres ahora? Alguno tiene... Tranqui, tranqui, avísame y entro, estoy por detrás. ¿Alguno de los nuestros está bajado? Estamos todos bajados. Estamos todos bajados. Estamos enfrente. He visto gente por detrás, ¿eh? Sí, sí, yo también. ¿Cuántos veis? He visto uno. Hemos visto uno. Vale. Yo veo aquí cinco o seis, ¿eh? Aquí delante. ¿Cinco o seis? Te digo cuántos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero cuenta que hay civiles. Ocho. Ahora mismo hay ocho, pero hay civiles y chesquero. Vale. Rápido, se están montando los coches, ¿eh? Chicos, entrad dentro de la zona caliente. Están cargando. Entrad, entrad, entrad. Ya, ahora. Sal conmigo, sal conmigo. Códex. Putas razas, ¿no? ¿Tenéis alguien dentro? Chicos, radio. Abrí fuego al de traje, pero... Radio, ¿tenéis alguien dentro? No lo sabemos. No lo sabemos. No vemos a nadie ahora mismo. No lo sabemos. No lo sabemos. Hostia. Soy yo, soy yo, soy yo. Están en banco, están en banco. Tú no te quedes solo. ¿Habéis pillado el de blanco que estaba por atrás? El perro, ¿qué? Perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está este? Había uno para atrás que me estaba siguiendo todo el rato. ¿Trasquero dice que hay uno para... ¿Una atrás? Uno de blanco. Están en banco, tío. Vamos a por ellos de banco. Escucha, están en banco, vamos a banco. No me ha ido. No me ha ido, pero había uno que me estaba siguiendo todo el rato y por eso se hizo la señal. Vale. Eh, sudad del de blanco. Vamos a banco. Hostia. ¿No disparáis? ¿Quién ha disparado? Sí, yo, sí, yo, sí, yo. ¿A quién? A ellos, el del de blanco. Vale, coño, pero hombre, tampoco es plan de pegarle tiros desde aquí, coño. Pero si le disparo igual se mueva, tío. Y se va a jantar. De pronto un coche. Ahora ya van a abrir fuego, tío. Sí, ahora ya sé. Tío, ahí, 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 ahí. Contrólate con los tiros. Perdona. Es que ahora ya tenemos que abrir fuego, tío. Nos van a abrir fuego, seguro. Sí. Eh, chicos, un poco juntos, eh. Por aquí, no, no, no vamos a ir por aquí. Es que ahora nos puede hacer un... Joder, perdona, amiga, buen día. ¿Posición, chicos? Eh, nosotros estamos justamente donde se sacan los coches. Quizá aquí un BMW también ha... Claro, nosotros nos vamos por aquí. Vemos... Estoy llegando al parque, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque está tu BMW aquí detrás. Le dejo ya ahí. Es que dispara, porque yo disparo eso antes y no sé quién había sido. No, había disparado códices antes. Pero bueno, hazlo un rato. Esto me parece que se ha nido, eh. Sí, está limpia la zona de la zona de la zona. Vale, vale. ¿Está limpio? Se ha nido. Joder, tío. Confirmo, vámonos ya, que si no va a llegar policía y se va a llegar. Avance, la zona. Eh, melocotón, dale el arma a Chisquero. Yo no tenía arma. ¿No? ¿No se lo ha guardado tú? No. Creo que fue un servicio. Ah, vale. ¿Pues estoy tu manza? Es que el arma es de Chisquero. Coño, ¿alguien ha guardado el arma a Chisquero? Me suena que tú, eh, Felipe. No, yo no me he pillado. Yo tengo mi USP. Pero tampoco, eh. Bueno, gente, yo me voy ya. Vale, locul, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Yigo, ya, tu la opo y un cuarto de oro. Capirle metido, joder. Yo, gente, también me voy, ¿vale? Entonces ya... Vale, levanta. Voy a ver si termina esto de la mente y... Chavales, chavales, a ver, a ver, que se va. Eh, maza y... Y locul. Vamos, se va, vamos. ¿Entramos todos sin escuchar? Creo que sí. Creo que sí. Escucha, eh... Chesque, pilla tu mochila. A mí se me está creciendo el roso en lo que la disco. Sí, joder, sí, sí. ¿Y esta mochila? Es de Chisquero. No se toca. Escucha, ¿quién te ha pillado el arma antes, Chisquero? Eh, yo, yo, yo. El de fuera. Ah, la has pillado tú, vale, vale. Bueno, toma, cógela. Lo que pasa es que aquí no tomamos todos, me parece. Nos habéis precipitado con los tiros. No, cuando se están pirando yo le he disparado las ruedas, tío. Pero cuando se están pirando, tío, porque se están pirando. Pero es muy difícil, tío, porque le tienes que pegar como cinco tiros con la glom en una rueda. Yo no he disparado, ya me he disparado. No, no, que no te preocupes, hombre, me llamo la puta. Yo al menos quiero mi parte. Bueno, yo voy a sacar un coche, me voy a lo de la rosita y te damos un toque. Vale, vale, caballo. Ya no bebo. Mira la cabeza de Calamardón, como es el guano. Eh, te has cavado en pelotas. Sí. Sí. Cuida, cuida, cuida. Hala. ¿Qué haces de la cabeza, Anturo? Ah, tengo un poco. En serio, Anturo. Pues nada, creo que vas a tratar un poco de actualizar la mente. ¡Oh, Dios! ¿Cómo me has dejado tú? ¿Cómo le tapé con un castañazo? ¡Oh, puta! ¡No, si no había visto el coche, cojones! ¿Era el otro? ¿Tienes el otro, tú? Eh, no, 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 que no, que no, que no. Acaba de llegar un coche. Acaba de llegar un coche. Acaba de llegar un coche. Ah, no. Acaba de llegar un coche, dice. Pues vente, vente, emanza. No lo veo. Tira, tira. Vamos a pararlo. Y si esperamos aquí un rato, tío. Pero con el coche por aquí ya o por donde se ha tirado. Nosotros por las tiendas, si queréis. Bueno, somos cuatro tíos ahora, eh. Vamos a salir, no se lo ha reventado. A ver, pero no ha dicho, es que creo que había un coche. No lo veo. Es mi coche allí. Veis mi coche allí. Veis mi coche allí, ¿dónde está mi coche? Ah, sí, sí, está allí. No, está ahí tu coche. Sí, tu coche está ahí. ¿Qué coche me movió yo? Pero no lo veo. No veo ningún otro. ¿Las ha parado, al aparcado, al cerrado? Voy a bajar yo. No tenía llave. Vete tú a cerrar. Ahí hay un tío. No tenía llave. Tío. No. 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 No, 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 no. Bueno, voy contigo, tío, porque esta peña no espera. Este coche solo sale de culo, tío. No, no estoy saliendo por aquí. Ah, bueno, por aquí. Vete lo nuestro, ese, ¿no? Te lo he visto, lo he visto. Cuidao. Yo me piraría de aquí. Sí, vámonos, vámonos. Es que tú y yo tenemos equipas ilegales. A ver, escúchame, nos quedamos al entrado con el esterol en la hierba y quien entre... Va a venir policía ahora con el esterol. Sí, pero nos quedamos en la hierba afuera sin que nos vean. Bueno, es de noche, va a ser... No, 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 no. Hostia, digo, tío. Yo no tengo nocturnos aquí, tío. Tendré que ir a comprar. Yo tampoco. Voy a ver el... Voy a la tienda donde está 3300 y vuelvo. Que además Felipe tampoco tiene. Ya preguntamos si compramos los dos. Vale, me voy a dedicar a conducir, ¿vale? Sin mis ojos. Espérame un segundo. Te voy a mirar a ver mensajes en directo un poco. Te lo he preguntado. Te he dicho que me lo repare. No tengo reparador. ¿Yo? Lo he acabado con lo anterior, tío. El MS creo que va por manza. ¿Por qué? Porque ha muerto. ¿Y eso? En realidad Tommy es el topo que lo está haciendo el... Roll 3. Ese único que cree que el chis quedó... Que se queda saliendo. Recorre. Oye. ¿Qué coño? ¿Por qué pasa? Se ha desagrado por el atropello. Bueno, bueno, bueno. Vamos. WTF eres Torrente 2 con 92 patroñas. Es que lo siempre lo haría. Entiendo que esté quemado. En fin. Es que el hueso está hablando solo, ¿eh? Pregunto, ¿dónde estáis? Estamos yendo en dirección Sky. Vamos a ir comprando las nocturnas. El coche que tenemos delante, ¿quién es? Estos eran, ¿no? Es que al ser de noche, tío, no... ¿Estoy pasando con la rosa? ¿Están fiego? Sí. Eso era yo. Había unos coches en la rosa. El rol está inicio a media hora. Si es un alien, podemos disparar o disparar o lo que sea. Acordaos. Q7 blanco. Belly blanco. Creo que era... Había un coche rojo y uno... Verde, pero no me voy a volar. El verde es el de Chisquero. Ah, vale, vale. No, no, el verde no es el de Chisquero. El de Chisquero es negro. Sí, sí, pero es el de... Es el de... Sí, sí, el de aquí, sí, sí, sí. Ah, ¿qué decía? Ah, vale, vale. También tengo algo. Eh, ahí va uno. ¿Vamos? Hay una policía detrás. Ah, vale, vale. Cuidado después. Dale la vuelta. Dale la vuelta, eh. Vale, chicos, vamos a intentar pararlo. Yo la policía no la veo, tío. ¿Quieres que estaba detrás? Eh, pero... Yo necesitamos las nocturnas, tío. No oí una mierda. Felipe... No vemos una mierda, ninguno. Vale. ¿Has soltado un humo esto? Ya, hay orden. Pero queríamos daros un poco. Te rogo, ¿sois vosotros los que estáis detrás nuestra? Sí. ¿Era un Bentley el que ha tirado para colesterol? No sé. No, era negro. Era un bebé negro, pero... No, no, pero acaba de pasar otro coche. No, no. Cuidado. ¿Qué tenéis, cabrónes? Vamos, pues, ¿poyáis las nocturnas y volvemos? Bueno, pero vamos a ver uno que pueden choiros a nocturnal Es ese, es un Bentley en blanco, es un Bentley en blanco ¿Dónde? Es un Bentley en blanco, lo que está dentro es un Bentley en blanco Chicos, vamos a parar las coches Bueno, vamos Caballero, para el coche, para el coche Tranquilo, da igual como guía, se va rápidamente Da igual, da igual donde vaya, ya lo volviendo a parar Le mandamos parar porque no para, caballero ¿Qué hace aquí en esta zona pública? Amigo, le hemos mandado a parar Con la pipa Bueno, caballero, le hemos mandado a parar allí y no ha parado Esto no es un correpilla, llego a casa y me libro No lo he escuchado, no lo he escuchado, de verdad que no Bueno, ha sido obvio, lo hemos puesto adelante y se lo hemos dicho Allí no lo he escuchado, no lo he oído y lo ha parado No hay problema en que suba el coche con nosotros y vayamos a hablar, ¿no? ¿Cómo? Que entonces no habrá ningún problema en que se suba nuestro coche y vayamos a hablar Ay, Dios mío, claro que no Venga, por nada, que suba el BMW ¿Me van a obligar a subir el coche? Hombre, no me gustaría Estamos preguntando, caballero, por las buenas ¿Qué compio? ¿El que me va a vender a mí? Qué mal día llevo hoy, Dios mío, acabo de salir ahora Pero tío, esa gente que hace con armas, tío Tommy, tío, me tendrías que pasar lo que tú ya sabes Oye, ¿qué hace la peña ahí hablando? Lo que sé, está aquí Dime No tengo lo de tu coche, me la puedo pasar ¿Qué? ¿Qué hay en mi coche? No hay nada Este BMW Sí, yo no estoy en el BMW A ver, espera No me entero, voy No, es que no me entero, no me entero lo que dices Está diciendo que te dejes nocturnas Si yo no tengo nocturnas, tío Sígueme, sígueme, sígueme Síguele ¿Dónde está? Mete un poquitín más relajado tú, que si no no veo, no te veo Oye, la peña es flipante, tío No me dices, pero ¿qué hacen con pibas en zona segura? Tío, ¿no te ha parecido un pilla-pilla, tío? De nada, he llegado a casa, aquí no puedo darme nada No, hostia, pero me da igual, así funcionan ellos Este es uno de ellos, se lo saben, ¿no? Creo No, no sé No sé, me suena muchísimo este nombre, tío Yo lo conozco porque era cliente nuestro Bueno, no, no, no sé Bueno, no tengo nada, habla mejor por aquí Te digo que era cliente nuestro Quita, quita los intermitentes tú, que pareces una abuela Mejor, ¿eh? Mejor, ¿eh? Mejor, ¿eh? ¿Qué? ¿Es para que me veas? Pero si tengo, no lo tengo Yo te veo bien Veo a la noche yo Tomi ¿Tanky? 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 No estaba, ¿eh? Ya estoy Aquí, aquí ¿Vive? ¿Tú llaves? ¿Tú llaves? ¿Tú llaves? ¿Viene alguien, coche, coche, coche? ¿Llaves? Yo no pillo hoy nada, tío He dejado de tonterías, chaval Chaval, el coche es... Las llaves de tu coche, desgraciado Que este es tu coche Ah, ¿y dónde estás? Ahí, vale, vale Espera, bájate de las dos Tío, para un poquito de chocar No me hagas Doche policías, doche policías ¿En serio? Pues colega Por las putas llaves, eh Por las putas llaves, tío Mira por la puta tontería de las llaves, tío No es joder Que joder Tenemos una puta urbanización y nos paramos allí, que somos imbéciles A lo mejor no miramos nosotros, ¿no? Seguro que sí, pero bueno Escucha, tengo mi casa aquí Vamos a meter los coches en el parking Ya, para, 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 para Tira para atrás, tira para atrás La siguiente Buah, es de los rancios, tío Es de los rancios Me cago en la... También es mala suerte, tío Eh, está hablando por teléfono, eh Está hablando por teléfono Está hablando por teléfono ¿Está hablando por teléfono? Si 100% Si estáis seguro, tira la cabeza Lo que usted hace, nosotros ya lo hemos hecho hace mucho tiempo Está dando comandos Vale, veo Está hablando ¿Estáis seguros 100%? 100% 100% Mira, lo ves? Está dando comandos, tío Vale, vale Escucha, eh Seguimos en los coches Seguimos en los coches Eh, lo metéis en el coche y nos vamos Eh, quítale el móvil Es que, madre mía, chaval, que cooperación de mierda Quítale el... Pues si no ha hecho nada Toma ya Juego, eh Eh, chicos, si veis un coche, abrid fuego Vale Oh, Dios, ¿qué es este mecánico? Si le robáis... Déjame, si le robáis las cosas... ¿Vale a robar la OSP? Vamos a... ¿Pero qué es seguridad? Pues ahí soy uno contra... Contra cuatro Sí, 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 sí Madre mía ¿Quién tiene el microberto? Colociano, por favor El que? Cuidare, libralo un segundo, que coja sus cosas y nos vamos A ver, pero... Lo vuelves a exposar y nos lo llevamos, eh ¿Dónde está el teléfono? Está, está, está diciendo cosas No, no ves que... Está diciendo cosas, tiempo, rade Vale, mejor Eso... Quiere decir que trabaja para alguien, ¿no? Pues vale, ahora nos lo llevamos y le sacamos información ¿La viste o el DNI? Sí, sí, Legaliza Martínez se llama Vale ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? Legaliza Martínez ¿Sabéis si trabaja para alguien? Bueno, no, no sé si trabaja para alguien Bueno, ahora hablamos con él Bueno Si está dando comando es el que trabaja para alguien Por eso, eh A eso me refiero Si está dando comando es el que trabaja para alguien que está organizado Venga, manos arriba y al coche lo batís Esto parece limpio de momento Un momento Y esto Yankee, dame esto Yankee Dime, dime Este, este, lo mismo Vámonos Eh, me está llamando Anza Pues dirá que no Eh, bueno, me comunico yo con él, ¿vale? Vale Vámonos ya Eh, vale Chicos, aeropuerto de Anarkis Muy mítico, yo diría de ir a otro lado Sí, no hemos ido nunca ¿Cómo que no? Ahí, con un secuestrado nunca, tío Bueno, pues lo a otro, donde queréis ¿Desguace? ¿Desguace? Nada, vamos, yo pino aeropuerto, eh O sea, pero Es que es un ejercicio para ver, tío, de las alturas Bueno, pues venga, vamos ¿Os acordáis de donde llevamos a la torre aquella del final El primer día de ir en la ciudad? Eh, sí, sí, sí Pues vamos ahí Sí, es al final del aeropuerto de Anarkis Lo extraño es que la policía no haya dicho nada Escuchar, estar atentos a por si de comandos, ¿eh? Pues si no, tío, muevo ¿Le habéis quitado el móvil? Sí, se lo quita yo ¿Pero se lo has devuelto? Lo tengo yo, encima Meta, meta encima, meta encima Meta encima, no entréis, no entréis Salid, salid del aeropuerto ¿Estáis fuera de... Sí, sigo por la carretera Vale, espera Ñigo, vamos a los dedios Es que si no después es un follo para encontrar Pero juntos, juntos Sí, sí, estamos viendo Posible comando ¿Te ha dicho? Sí, 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 sí Está dando comando con la boca Y con el... Y esas cosas Vale ¿Lleva móvil encima? No, se lo quito yo O sea, ¿no lleva móvil encima? O la ha roleado Vale, el coche de patrulla ha tirado dirección a SkyCity Sur Digo, ¿tiene... materialmente tiene móvil? No, no, se le he quitado, se le he quitado O sea, no lleva móvil encima, ¿no? Se lleva móvil encima Vale, no lleva móvil encima No puede estar dictando comandos Ahí puede salirse de su rol Y sale el TS Es lo que puede hacer Exacto ¿Me habéis sabido, chicos? Eh, interrogo... Vuelve a decir Eh... Ñigo le ha quitado el teléfono No tiene teléfono No, pues vale Ha pasado Navart ¿Dónde estáis? Seguimos todo recto Para carretera, ¿dónde quieres? Vale, lo metemos al juzgado En total, ahí no hay ni dios ¿Dónde? En juzgado En juzgado, vale No hay ni dios ahí nunca Por aquí, por aquí, te has pasado ¿Dónde está eso? Juzgado, es en reloj de dioses ¿Dónde la rosa? No, en reloj de dioses Hay otros Fue los primeros en estrenarlo Este es mí ¿Dónde? ¿Dónde? Conduce, conduce, un momentí Conduce, un momentí Vale Vale, estoy aquí, eh No te falta que te salgas, tío Ah, bueno, es que es un biplaza, tío No me voy a... Estoy tranquilo, eh ¡Hostia! 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 Ahora voy a leer mensajes Vale, un segundo, eh Que había una bajada aquí, tío Me voy a leer algún mensaje Mientras Para que se le atento al móvil ¿Era? Te conozco yo para que se le atento al móvil, ya Vale Interromo, ¿dónde estáis? Llegando Estamos llegando Bien concreto, ¿dónde es, chico? ¿Qué? ¿Tu reto es? Sí, sigue, sigue Tampoco hayas muy rápido Hay mucha roca por aquí, tal Después tienes que tirar al final a la izquierda Derecha ¿Derecha? Derecha ¿La izquierda ahí? ¿Qué es al final? Hola Tío, tío No sube el móvil Son un bordillo ¿Dónde estáis? Ah, lo veo, veo Páralo que no puedo Páralo que no puedo Tengo que ir Te vemos Tengo que haberse con otro coche Voy a sacar con otro coche, ¿eh? Sí, es que la putada es que no sube gordillos Esto, tío Voy a sacar otro que estoy en el garaje Voy a sacar otro ¿Dónde está? Eh, gente Voy a sacar un coche rápido Porque con eso no puedo ir Con eso no puedo ir Que no hace nada No se escapa y nada Sí, joder, si esto corre Si, joder, si esto corre Que te caiga, ¿sabes? Sí, pero imagínate Que tenemos que subirnos por sitio Tal, tal, tal Por neutral Ya, esto no lo hace Por carretera Y voy a coger Ojo de MV Dime Interrogatorio Y soltarlo, tío A Cooper Aún hace bien Y se ha comportado Porque yo Deliquitarlo No haría nada Ojo, pero Pero vamos a intentar Segar información El tío Ha dicho que tiene comandos Y que tiene amigos A ver, tío Tú, mira Sabemos que Espera un momento Sabemos que Escucha, sabemos Un segundo Sabemos que legalice Antes por lo menos Trabajaba con David McGregor Que era el cliente nuestro Sí ¿Verdad? Vale A mí me han dado la información De que David McGregor Ahora trabaja por una empresa Igual este tío También trabaja con él ¿Pero sabe la información De si es líder O que solo trabaja? No, no Yo sé que David McGregor Trabaja en una empresa Y Oscar Sinder ¿Pero sabe si es líder De esa empresa O trabaja? No, no, trabaja Yo sé que trabaja ahí Ah, vale, vale Pero bueno Digo yo, no sé Este tío sabrá algo Si es un amigo Trabajará con él O tendrá alguna información Sobre él Vale ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí Enfrente del juzgado Como yo, eh compi ¿Y qué? Te has bajado como yo Mira, y ahora aparece El puto este del banquita No hay bojones Ya tío Yo no lo leía ni para atrás Lo metemos en un En un juego Sí, vamos ahí Sí Escucha, a ver Si no Si no coopera Y te ha dado mucho Ya sabéis No, no le habéis quitado nada ¿Verdad? La pipa creo que la han quitado La pipa solo Pues ya la devolvéis La devolvéis ¿Cómo que se la devolvéis? La pipa Hay que escucharme Escucharme Me la han quitado A mí también el otro día Esto se... Sí, suda, suda Bueno Me la han quitado a mí también Esto es una pipa solo No hemos quitado nada más ¿Pero te mataron? No, no, que va, que va No me mataron Pues ya está O el de... A ver ¿Qué más da? Me la botón Tampoco hay que pensar tanto en las cosas Tío Es una pipa Tampoco somos pobres Bueno ya, este sí que es pobre Puta ¿Pero qué? Escucharme Es una 11P, tío Que nunca he tenido Dos o tres Joder Es que es un... Quédatela, coño No pasa nada Aquí lo tengo Venga, vení ¿Me la botón? ¿Me la interrogas tú? No, no la tengo Vale, macho Que siempre estoy interrogando yo Tu adiós, tío Ah, bueno, pues sí Si quieres lo interrogo yo Vale, abajo Yo te digo Es que estoy haciendo otras cosillas mientras Con tantillas Perdón No puede interrogar Vale, caballero ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Estás bien y tú? Ahí vamos Ahora mismo he sentado, la verdad ¿Estás feo el suelo? Está fresquito Es cuestión de tiempo ¿Tienes sed o hambre? No, la verdad es que no Ahora estoy muy bien Vale, vale Tengo un poquito de miedo Ya que me están amenazando Un arma aquí a mi lado Eh, Rasca, ¿dónde estás? Llegando ya aquí Vale, ¿procedes tú? Sí, lo hago yo si querés Vale Mételo aquí en En la derecha Eh, a la derecha Los pulgados, tío Ahí están las farolas No, no entiendo Usted tiene mucho cablo Usted ha hecho muchas cesiones En el cuello Este caballero se llamaba, perdone ¿Dónde tiene el dedo? La baliza Martínez Tiene el bolsillo de izquierda, sé Le vuelvo, la baliza Martínez Le vas a interrogar, le vas a decir lo que sabemos que trabaja por una empresa porque trabaja para equis personas y luego hay que matarlo para que no cuente eso, si no va a saber que nos hemos enterado de cosas, etc. No sabe quiénes somos. A nosotros no, pero van a saber que alguien se ha chivado de que sabemos de esto y lo otro. Deja tener eso en cuenta. Encargad vosotros dos, va. Hacedlo junto. Si yo no sé nada de lo que tú sabes. Si os lo he cantado por radio. ¿Y cualquier cosa que me digáis que no? ¿Me decís por radio? Claro, no hay problema. No. Sobre todo no os piséis, ¿vale? Yo voy a estar despectado. Ya lo puedes estar viendo, ¿no? Si, ya lo veo, tengo mucho miedo. Y con todas las comandas y todas las desobediencias que ha tenido y... Eso ha sido mal entendido que se ha dedicado a sus compañeros. No, no, no. No, no, no. Aquí el comando se ve por... No. No. No solamente eso, sino que le veo con mucha... Mucha seguridad ese mismo de un secuestro. No le veo nada asustado. Le veo como que se la sube. No, no. La verdad es que no. No, no. Estoy muy asustado, la verdad. Lo que le estoy diciendo. Me tenéis aquí con un cañón y la verdad es que... Que quiero irme a casa con mi familia y... Caballero, caballero, caballero. Deme el nombre de algún amigo suyo. Y que esto sea un mal trago solo. Sí, sí. A mí me encanta que cuando se lo digan luego usted lo sienta, pero al principio no lo ha sido así. Entonces, escúchame un poquitín. Eh... Si tiene algún amigo o algo que pueda ayudarle... Pues es que la verdad es que ahora mismo tengo amigos, pero... Mira, si algún amigo valora su vida... O alguien... A ver, dígame el nombre de algún amigo suyo. Lo llame... Y hable con nosotros. Si no... Eh... Verá. Eh, caballero. Deme el nombre de algún amigo suyo. Exactamente. Yo... Yo... Yo valoro... Yo valoro totalmente mi vida. A ver, yo no tengo teléfono ahora mismo, tampoco... Yo tengo uno que le voy a dar. Tranquila. Yo tengo uno. Yo tengo el suyo. Tampoco se instalan disponible. Ahora miraremos a ver quién hay por ahí. A ver, usted... Yo tengo un móvil, espera. Que pueda hacer todo lo posible. Eh, rasca, no digas nada. Que no digas nada aún. Dígame el nombre de sus amigos. Pues... No sé, la verdad. Es que no me acuerdo si no los veo. Yo como... No ando mucho por aquí, pues... ¿Entonces no son amigos, ustedes? Claro, son amigos, colegas. Coño, pues... Si se abre su nombre, digo yo. Como quien dice amigo, dice colega. Porque amigo es la familia, ¿sabe usted? ¿Familia? Aquí en estas ciudades nunca se sabe... ¿Familia? ¿Tiene familia usted? La... La casa, hombre. Yo tengo mi mujer... Tengo... Estoy intentando hacer mi hijo y esas cosas. Ah, o sea que tienes dos tipos de familia. ¿Y cómo se llama su mujer? Mi mujer se llama Mari Carmen. ¿Y qué? Todos queremos que Mari Carmen... Que a Mari Carmen no le pase nada, ¿no? Claro. Claro que sí, caballero. Mi mujer es un tesoro. Así que si... No quiero que Mari Carmen se vaya para otro barrio... Empieza a soltar nombres de colegas, va. Sí, sí, sí. Haga memoria que sé que tiene memoria, va. Caballero. Me sabría matar, tener que ir a su casa y matar a Mari Carmen. No, caballero. Eso es lo último, hombre. Eso es lo último. Pues venga, pues empieza a soltar nombres de sus colegas, como dijiste. Es que... No sé. Yo me acuerdo de nombres hasta de colegas que he conocido a las 7 de la mañana borracho. ¿Ah, sí? Joder, qué nivel. Joder. Los que le quieren, paguen por su rescate. Si no, usted sabrá. Vamos. Pues ahora es que empieza a torturarlo un poco, a ver si así... Un par de días conocí a un tal Stephen Griffin o algo así. Un buen amigo, no sé. Estuvimos hablando y tal. O sea, vamos, me están diciendo que a usted a ese no le importaría morir. Ya lo veo, ¿eh? Ahora dímelo de verdad, hombre. Claro, eso no. Bueno, supongo que un colega, un amigo, ¿no? Caballero, ¿cuánto lleva usted en la ciudad? Pues no sé, llevaré un par de meses, supongo. Pero ya sabes, yo es que trabajo mucho y la basura, los taxis y eso, pues no me da mucho tiempo. Aún no hace mucha gente. La basura, joder. Vaya pipa tienes para trabajar en la basura, amigo. Joder. No, es que a veces se hacen cosas... Se salen ratas, ¿no? Muy grandes, ¿no? Sí, sí. La gente vende cosas por ahí en zonas extranjeras y eso, y claro, pues aún no hay que... No sé por qué será que no te quiero nada de lo que vos querés. Sí, caballero, yo tengo que decirle ante todo la verdad, yo no tengo aquí que mentirle en ningún aspecto. Yo sospecho que usted trabaja, sabe cómo trabajar. Yo tengo mi clave sobre todo por las comandas y como estabas hablando con tus compañeros. Ah, caballero, eso ha sido mal entendido. No, no, eso ha sido mal entendido, caballero. Yo llevo mucho tiempo en esto y sé cuándo es un mal entendido y cuándo es un mal entendido. Y esto no es un mal entendido. Así, caballero, si quiere cooperar, deje de hablar de las tonterías y llame a quien tiene que llamarlo, por favor. No tengo ningún teléfono, amigo, si no... Estoy diciendo que no tienes ningún teléfono. Si está dispuesto a llamar y no jugárnosla, todo saldrá bien para usted. Yo intento llamar... Claro, amigo, a ver, ¿a quién llamo? Si yo tengo pocos amigos, ya le he dicho uno. A ver, usted dice que lleva dos meses en la ciudad y me dice un amigo suyo que he conocido hace dos días. Digo yo que tendrá amigos más de confianza. No, 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 tranquilo. Caballero, ya le he dicho, tengo mucho trabajo y... Vale, vale, vale. A ver, caballero. A ver, caballero. Si usted es basurero, como dices, es el primer basurero que conozco que tiene una USP. Claro, ya te he dicho. Yo gano también bastante dinero, ya que me han subido el sueldo y tal, y a veces se mueve uno por zonas que no debería moverse uno y consigue cosas que a veces o a uno le benefician o todo lo contrario. Lo importante es que, mire, nosotros a usted le conocemos, aunque usted no nos conozca a nosotros. ¿De acuerdo? Si. Si, ya sabemos quién es. Un tan famoso es hoy, un basurero tan famoso no puede ser. Si, sabemos a algún amigo suyo y mire, que tengo algún contacto por ahí por la ciudad. Y me ha hablado de un tal David McGregor. ¿Te suena? David McGregor. ¿No le suena? David McGregor, me suena, me suena, me suena a verlo... Si, si, me suena, pero no sé, no sé, no sé, caballero. O sea, antes eran muy amigos, ya no se llevan. Bueno, yo que sé, ya sabes que puede ser que sea un chico un poco rebelde o lo que sea, o muy crítico, y a lo mejor posiblemente ya nos llevamos bien. Yo es que, ya le digo, me suena, pero no sabría qué decirle, caballero. Escúchame, escúchame, si tan amigo serás antes, ¿por qué no le pides para que te den rescate? Porque, no lo sé, ya le digo que no me suena, pero ¿cómo le va a decir a alguien que me suena que me rescate? A lo mejor me manda a tomar por culo. Vale, vamos a probar una cosa, vamos a dejarle el móvil y voy a llamarle a usted a él. Antes de decir nada veremos cómo actúa él y si vemos si sois amigos o no sois amigos. Mira a ver primero si está despierto. Mira si, dime la verdad que saberlo si está despierto, pero si vemos que... Que antes, te han informado que unos tíos estaban... Bueno, que unos tíos te informaron de que ese hombre vendía mercancía con The View Magro. Era el amiguillo. ¿Perdón? Oye, ¿por qué tenemos un BMW verde aquí? Es el mío, mío. Ah, vale, vale. Es que, es que, escucha, a ver, a mí la fuente, a mí la fuente me ha hablado de David McGregor y Oscar Schilder. Me han dicho que trabajan por una empresa y que trabajan juntos. ¿Y sabemos que a él vendía drogas? A ver, ¿sabemos de cuánto era el cliente mismo? Oye, que no. Vale, sí. Y hubieran tomado demasiado, ¿no? Mire caballero, a ver, mi fuente me ha dicho que David McGregor ahora mismo trabaja por una empresa. ¿Vale? Sabemos que usted es amigo suyo. También sabemos que Oscar Schilder trabaja en esa empresa. Porque me han dicho que trabajan David McGregor y Oscar Schilder me han dicho que trabaja juntos. No me han dicho que usted trabaje con ellos, pero me extraña que de repente ser amigo suyo y pasar droga haya pasado a ser basuredo. Me extraña muchísimo. O sea, me está diciendo que si yo ahora mismo le pego un tiro a David McGregor y a Oscar Schilder le dará igual. Bueno, caballero, a mí no me da igual que le metan un tiro a una persona que yo no sé si es inocente o no, pero no veo que sea necesario nunca matar a nadie, ¿no, caballero? Me lo botón, corta, me lo botón, cortale un dedo. Creo que siempre puede haber un trato. Me lo botón, quítale la playera y cortale un dedo. A ver. No, por favor, no me corte un dedo, por favor, no me corte un dedo, por favor. ¿Vas a hablar ya? Por favor, ya. ¿Vas a hablar? Pero caballero, a ver, yo le digo la verdad, pero... ¿Qué sabes de Oscar Schilder y David McGregor? A Oscar Schilder la verdad es que es la primera vez que lo escucho nombrar, pero a David McGregor ya le digo, me suena su nombre, pero caballero, yo qué sé, hace mucho tiempo que no trato con esa persona. Es que escúchame, tenemos información de que el señor David McGregor y usted... Puede ser que yo le haya vendido un cargamento o algo, pero caballero, ya le digo, nada más, yo qué sé, hace mucho tiempo que no trato con ese caballero, yo soy taxista y basurero, no paso de ahí, me corte un dedo, por favor, por favor, por favor, no me corte un dedo. ¿Compi? Me lo botón, corteselo. Vale. A Oscar Schilder, porque una vez usted iba en su coche con él, con David McGregor, y me intentaron dar el palo a mí y a mi hermano. Eso es posible, caballero, eso no puede ser, yo no estaría ahí, te lo juro que no puede ser yo, eso no puede ser yo. Yo no le reconocí, pero yo tengo contactos, que también estaban ahí al lado, y me pidieron su nombre, el de David McGregor, el de David McGregor y el de David McGregor. Eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible. ¿Y cómo dice Poole? Que son personas que yo no hace mucho tiempo que no... ¿Te acuerdas cuando te comentamos que el Ángelo Rigato, David McGregor y otro nos intentaron dar el palo a mí y a mi hermano? Que por eso Pini le tiene mucho asco a David McGregor. No corte el dedo, por favor, que yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Arráncalo una uña de momento, arráncalo una uña. No hace tiempo, pero vamos, que lo conoces. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Espera. Dios mío, Dios mío. Y a ver cómo actúa, cuando lo oigamos y le pinchamos a ver cómo actúa él. Y si vemos que él conoce mucho qué pasa, tío, y todo eso, directamente o viene por él o este hombre muere. Y ya está, nos dejamos los... Vale, pero tienes que ver si está despierto, tío, ¿qué más, eh? Es que, a ver, voy a cortar el teléfono y luego... No, míralo en la aplicación de TS, tío, así... No está, no está, vale, vale. No está, no está. No está, es que no está. No está, pero no. De hecho, el perico está en mi directo. No está pasando, no está pasando. Y de hecho, igual, a ver, igual hay alguna más, eh. Lo veo. Escucha, hay tres de ellos en mi directo. O sea, están, están, están fuera, están durmiendo. Está ahí viendo Skyler, pero no está viendo la tele. Bueno, Botón, córtale un dedo, va. No, no me corte el dedo, no me corte el dedo. Sí, corta el dedo. Córtale el pequeño, que no sirve para mucho. No, 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 no Coge ese dedo, envuelvelo y enviase a la mujer a su direccion Escucha, esto como dudas, si le pegas un tiro a la pierna no lo mata, ¿no? Con el cuidado, a veces rebota, eh Hostia, pero bueno, pero que preguntado, no he dicho que lo hagas, coño Venga, pa' asustarle, hombre, ahora sí que colabora un poco Joder, me has asustado a mi, macho, me cago en la puta Colaboro, colaboro, tranquilo Quiero que le meta la polla A ver, caballero, entonces dice que ya no se lleva con David McGregor Te lo juro, hace mucho tiempo, a lo mejor, a lo mejor le vendía algo Yo estaba en ese momento equivocado, yo no debía ir Pero botón, pártelo el codo, pártelo el codo No puede ser esa persona, por favor, no, por favor Pártelo, pártelo Vale, queréis escuchar eso, queréis escuchar eso, queréis escuchar eso, pues sí, sí, lo conozco, punto ¿Lo conoces? Eso es lo que queréis escuchar, pues sí ¿Trabaja con él? Yo no trabajo con nadie, yo soy solitario, pero sí sé lo que queréis escuchar ¿Solitario, seguro? Sí, yo soy solitario Seguro, la próxima vez igual rebota en su cabeza Ah, 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 ah Yo soy un hombre solitario, trabajo con mi mujer, sin taxista y basilero Ah, 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 ah Eh, Rasca, dile a Manza que vaya al número 2 de la calle Eh, de la calle más, aquí en SkyCity y que mate a Maricarmen, ¿no era? Vale, vale No, no, mi mujer no Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, que dice que esperes un momento Igual tiene algo que decir Espera, espera, espera No estoy en serio Dile que esperes la puerta de la casa Si hay niños que les corte la lengua Si en 10 minutos no decimos nada, matala Exacto, 10 minutos ¿Recibido, Manza? Vale, recibido Esto, esto, esto Con un codo partido, con un dedo menos Bueno, puede volver con su vida intacta que ya es bastante Pero tiene que soltar algo de información La verdad, es que estoy intentando decir todo lo que sé No estoy sacando cosas que de verdad que son imposibles de decir, ¿no? Que no las sé ni yo, caballero Manza, mata a la mujer Nooo Mi compañero está subiendo por las escaleras de su edificio No puede ser ¿Estás en la puerta? Dime que no, dime que no Mata a su mujer Yo le vendí un cargamento ¿A quién le vendí un cargamento? A ese, a ese, le vendí un cargamento Manza, espérate un segundo ¿A quién le vendí un cargamento? A ese tal David McGregor Creo que a lo mejor puede estar ese tal No sé cómo le dijo el amigo, el otro ¿Quién? ¿Oscar Schilder? Sí, sí, puede ser, puede ser Sí, 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 ese también puede ser Ese también, o sea que trabajan juntos Bueno, yo trabajo para ellos porque le vendo la droga que yo llego a hacer O sea que usted es narcotraficante y ellos son empresarios Yo no soy empresario, ni soy nada Yo solo vendo la droga que consigo hacer, caballero Ellos son empresarios entonces, ¿nos cuentas? Yo no sé si ellos son intermediarios y son empresarios, no lo sé Yo supongo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé A lo mejor son intermediarios, yo no lo sé si son empresarios o no Yo le digo que yo se la vendo a ellos y ellos ya se encargan de moverla O encargarse de moverse la otra, yo no lo sé, caballero Me conozco intermediarios en esta ciudad, lo siento, caballero Pues yo, 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 yo conocí a un par, yo conocí a un par, caballero Yo alguno también, pero está en el fondo del bar ya Puede ser, puede ser, puede ser Entonces dice que nos confirma que trabajan juntos, ¿no? Mi fuente estaba lo haciendo Bueno, yo le digo, yo le confirmo que estarían estos dos juntos Ya que su compañero le dice que también les atracó juntos, ¿no? Pues entonces, sí, sí, sí ¿Y cuántos son? Porque no creo que trabajen dos son Pues no lo sé, yo, la verdad es que con ellos dos traté Si yo es que al segundo no lo conozco Al otro, al primero, al David tal ese, pues entonces sí ¿Y no conocen a nadie más, seguro? Segurísimo, caballero, se los juro, se los juro Ya no me corte otro dedo, que ya voy medio muerto Escúchame, 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 escúchame ¿Y me está diciendo que la venta cuándo ha sido? ¿Con tuñamento, por ejemplo, ayer ha sido? Pues no, la verdad es que hace ya varios días No sé, tres, cuatro... Porque no, hago poco, hago poco, la verdad es que... De acuerdo, legalice, pues vamos a hacer una cosa Usted quiere vivir y no quiere que mate a Mari Carmen, ¿no? Sí, 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 por favor De acuerdo, pues a partir de ahora va a trabajar para nosotros De acuerdo De acuerdo, de acuerdo Yo mañana le llamaré a un contacto mío O le llamaré yo desde una llamada anónima Y quedaremos en un punto intermedio con esta gente Perfecto De acuerdo, tenemos su DNI, tenemos la dirección de su esposa ¿Por qué no secuestreis a su esposa directamente ahora mismo? Nada, vamos a darle un vuelo de confianza Si mañana no cumple, nos cargamos a él, a sus hijas y a su mujer ¿Pero? ¿Lo ha entendido? De acuerdo, de acuerdo, caballero, yo no... No, no... Colaboraré todo lo posible, yo no puedo... De acuerdo, le voy a soltar, de acuerdo Soy yo ¿Has empezado tú? Pues... Bueno, si queréis decir algo más, como queráis, eh Yanky, mira Tengo que pegarle un tiro a la cabeza No, caballero, no, por favor No, yo colaboré en todo lo posible, yo colaboré en todo lo posible ¿Por qué no le decimos que llame ahora a estos y que les voy a vender ahora? Porque están dormidos todos, y los cabrones están en mi tenet Sí, sí, sí Póndale un saludo Hola Me había quitado un dedo Y eso me duele mucho, ahora me cojo Ahora no puedo andar Bueno, a ver, vamos a intentar ayudarle Porque, hombre, con un dedo cortado lo voy a tener jodido Ahora no puedo andar A ver, mueves un poco, a ver, siéntelo Silencio No, 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 pensé que había justo meta No, pero no, soy coñado, no, no, venga Tire, tire, yo le empujo un poco Tire por aquí a la izquierda A la recta y a la izquierda A la recta y a la izquierda Hacemos aquí todos mismos varios A la izquierda, a la izquierda A ver, no me jodas Que es un tecojono dislexico A ver, subes al coche ¿Me subo o me tengo que ir andando? Hombre, como tengo que ir andando con ese pie jodido Sí, bueno, no somos tan mala gente, hombre Eh, Melo Botón está en el otro coche Cuidado, cuidado, Dios, que ya vimos el agua Eh, Melo Botón, ¿vas con rasca? Eh, sí, sí, sí Vale, vale Vale, vale Te habías quedado, ya me extrañaba Bueno, señor Martínez Pues vamos a hacer eso, ¿vale? Dejadme radio libre un segundo Ay Eh, ¿dónde va, dónde va? Perdón, perdón, que no te he escuchado Vamos a hacer eso, ¿vale, señor Martínez? Claro, claro Caballero, yo trabajaré para, bueno, ya sabes Que, como lo he dicho yo antes Intento moverme lo mínimo por ahí Porque no me gusta que la policía Acabe mi mala influencia Por mi sistema de economía Pero, oye, vamos... Ya, caballero, pero no tiene opción Ahora mismo es o trabaja para nosotros o su familia muere Eh, pues, de acuerdo No me quedará otra No le queda otra A ver todo lo posible, a ver todo lo posible De acuerdo, yo ya le digo Mañana un contacto mío se pondrá con usted Se pondrá en contacto con usted y... Y usted se encargará de... De establecer una reunión con esa gente Y nosotros apareceremos, ¿de acuerdo? De acuerdo Oye, ¿y ese coche? Para, 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 para Da la vuelta, da la vuelta Chicos, al coche un momento Cuidado, a ver si nos chocamos O sea, extorsiona esto Por dios, que tenga hierro, tío ¿Lo podemos robar? Un porcentaje Un porcentaje, sí Caballero, eso es Señor, no me ha ganado, por favor Le levanto las manos ¿Has traído el coche? Le levanto lo que quieran No me ha ganado, le abro el auto Por favor, no me lo roben No me ha ganado, ¿sí? Claro que será A ver, yo, señor, soy un poco racista La verdad, eh Los moros me dan un poco de asco No, señor, ¿por qué usted? Porque son un poco terroristas ustedes No, mentira, señor, señor, ser terrorista Sí, por cierto, estas piedras no se pueden No se pueden picar, ¿no? No se da cuenta todavía, pobre hombre ¿Qué cojones? A mí, a mí, a mí no se las voy a poner No, 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 ese tipo de cosas no Hierro, si tiene hierro, sí que me interesa ¿Tiene hierro? Hierro, si tiene hierro, sí que me interesa ¿Tiene hierro? No, 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 no No, no, no No me ha ganado ni a ningún problema Bueno, a ver, si está picando esta mierda No va a tener nada Vale, no tiene nada, entonces ahora le vamos a poder coger usted sus cosas. Enseñeme su DNI, caballero. Baja las manos y me lo enseña. A ver, yo lo busco. Vale, las rocas que se pican son las grandes, guapo, perdón. Aquí como mucho va a picar pipa. Ha sido lo más lamentable que he visto en mucho tiempo. Cuando le he visto picarse esta mierda de pie, le he flipado. Mire, vaya a ser usted a la mierda, vayase usted a la mierda. Y la próxima vez pregunte, hostia. Solo hubiera faltado verle picar el aipidio, macho, para pillar un poco de cemento. Ahí, ahí, usted vaya al lago ese de ahí. ¿Vale? Creo que también puede pescar ranas allí. Que la piel de rana está cotizada. Usted no lleva mucho en la ciudad, ¿no espero? Porque como encima lleve mucho, le pongo un tiro en la cabeza. Te va a dar algo de dinero porque me está dando demasiada pena. Ya, yo también, de hecho, toma. Yo también, yo también venga. Una colecta. ¿Qué secuestro? Me estás dando dinero por el secuestro. La verdad es que... ¿Qué secuestro? Pero si no está secuestrado. Y yo quería un poco de hierro, macho. Pero ya viendo que está picando esta mierda... Esto es barro, joder. Esto no da una mierda. Esto es carbón, amigo. Esto es carbón. Pues no hace nada. Ojalá. No hay ni carbón ni hostia aquí. Coja eso que tiene solo. Coja eso que tiene solo. ¿Quieres llevarse a la nocturna al menos, señor? Que no, pero no. Cojala, cojala. Pues para algo que tiene de valor, macho, lléveselo. Ojalá no tiene la senda, caballero. Porque ya nadie, señor. Muchas gracias, señor. Pero claro, lo que no me gusta mucho es el color de su coche. La próxima vez que lo vea, lo quiera otro color, ¿vale? Sí, señor. Yo mismo voy a pintarlo. Vale. Es un aparte, señor. Lo voy a pintar. Por cierto, se ha dejado una cosa aquí. No sé qué coño es, pero... Es el GPS. Es el GPS. Ah, el GPS. Es el pobre hombre, macho. Solo falta que se pierda. Tengo, tengo, tengo un GPS, señor. Tiene. El GPS de Allah. ¿Cómo? El GPS de Allah. Te estás pasando, macho. ¿Qué pasa? Que es negro y le tratas así? No, negro no. Es moro, moro. Es la aplicación que te lleva a la meca, ¿qué? Es la aplicación que te lleva a la meca. Mira, siempre he querido ver a un moro rezar a la meca. Hacia la meca. Venga, rece por su vida, rece. Venga, rece por su vida. Si nos gusta como reza, sobrevive. Si no muere. El nombre de Padre te dictó, te repito. No te llevo. Pero ¿qué es este, macho? ¿Qué dice? No es usted moro. Es Jesucristo, hombre, por el amor de Dios. Diga palabras en su idioma, coño. Uy, uy, uy. Pero ¿quién quiere que rece? Es del palo, es del palo. ¿Es usted moro de postureo? No hace porque se ha puesto de moda por los terroristas. Tengo mucho miedo. Pero rece por tu ala, porque... Por ala, como he hecho yo. Yala, 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 yala. Yala, 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 yala. Yala, 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 yala. Yala, yala, yala. Que no le ha dado daño, hombre. Que solo quería ver como rezaba un moro hacia la meca. Mirando hacia la meca. Caballero. Me ha morido un disgusto. Como lo vea la policía con el foco este roto, le va a multar. Joder, nada, por favor, ¿qué foco? Ese. 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 Lo ve roto ahora. Ya, le aviso. Como no pinte el coche, la policía va a mal en vez de al foco va a su cabeza. Vale. Pues sí, señor. Chavismo. Venga, Juan Gerpel Moro. Váyase, anda. Váyase a picar a un sitio que no sea este. Váyase a picar a un sitio que no sea este. Eso. Algo que no esté... Menos mal que... Ha tenido suerte que nos ha cruzado con nosotros, macho. Si no está aquí dos horas picando sin nada. Hubiera dicho esto. Esto de los minerales es una estafa. Bueno, caballero. Nos vemos. En el coche no lleva minerales, ¿no? Venga. Venga, anda. Pues ahí se queda. Hasta luego. Qué voy a mandar, tú. Ay, mierda. Tía. ¿Por qué del coño le doy siempre a la puta aher espacioso? Ahora, vamo. ¡Adiós, moro! Que vaya bien. Hombre, así somos nosotros. Joder, macho. Ha sido la extorsión más lamentable que he visto en mi vida, macho. Madre mía, por serio. Madre mía, tú. No lo creo. Si ha sido como extorsionado a un vagabundo, macho. Como quitar la BTC. Cojones. ¿La has robado en Repair? ¿La habéis robado en Repair? No, aquí Repair no lo he robado, pero joder, me he quedado... Te voy a hacer una cosa. Ah, dale, si le hemos dado pasta y tal. Bueno, si le ha dado 500€ para el reloj, ¿no? Ya, ya le ha dado 500€, ¿no? Que le ha dado un molo 500€, que después se petan en un aeropuerto. Les estamos financiando. Deben ser que hace 4€. ¿Hay que irte a rascar? Que si se pete, que se pete con mi dinero. Bueno, después nos relacionan con terrorismo, macho. He tomado por culo. Está abierto la zona del drag. ¿La zona de qué? El drag, ¿me pone un punto naranja ahora aquí? ¿Te pone un punto naranja? En el mapa. Ah, pero ese es por la furgo, tío. Que he estado, que he estado. Vale, he estado. O sea, está fuera. Yo hace mucho rato que no veo a nadie vendiendo. Escucha, vamos a dejar a este caballero ahí en la calle más con Mari Carmen, ¿vale? Manza ya se ha retirado, ¿no? Sí. Vale, vale. Le dejamos ahí con su mujer y sus hijas y nos vamos. Ok. ¿Dónde dice que vive? En el DNI ponía la calle más. Creo que es la... O sea, pasando el puente creo que es a la derecha. Cerca de las... Esta de aquí, esta de aquí a la derecha, esta. ¿Esta? Esta de acá es su tisumo. Y... La de dos pisos. Escucha, escucha que el basurero tiene una casa de dos pisos. Claro, cada vez me está haciendo sospechar más de usted, ¿eh? No, hombre, ya le digo yo que... Entonces, escuche, entonces usted sigue trapichando con drogas. Yo no, yo le digo yo, hago lo justo lo que puedo, caballero. Bueno, pues mañana nos traerá un cargamento entonces, ¿vale? 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 Vale, vale. Yo mañana, ya le digo. Mañana contacto. Hacemos eso de la reunión con David McCrevor y... Y de paso nos trae un cargamento. Perfecto. Deja... Pull, déjale ahí en... La calle enfrente. Hay un hueco por aquí. Voy a dar un par de vueltas más, a ver si lo mareo. Bueno, si me estás mareando a mí, cabrón. Chicos, ¿dónde estáis? Estamos aquí, dando vueltas como una peonza. Bueno, el caballero, espero que haya pasado bien. Bueno, señor Martínez. Pues mañana tendrá unos días nuestras. Vamos a salvarnos. Hasta luego. Hostia, no me jodas. Ya me está llamando el Andrés Zorro este, tío. Tío, me van a dar una subvención para aguantarlo. Me está pidiendo curro todo el día. Me ha llamado igual hoy. No te exagero, eh. Ocho o nueve veces. O sea, ¿sabéis quién es, no? El pavo es el calvo colombiano que estaba en el bar, tío. Aparte nos sigue, tío. Yo no sé si es que ve mi stream, tío. O sea, mi stream, mi stream. No, 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 no. Creo que le ha cenado malo. No está. Antes le ha dado una planta para que vaya a hacer cosas. Que no haces las cosas. No, tío. Pero yo es que con la gente pesa no puedo. Uf, pero... La chapa no te la da a ti. Me la da a mí. Me cago, tío. Sabes que me... Te rogo, vendemos un cargamento de 50 de Frank Serrano. Pues... Hay polis, tío. Uy, mira. Sí, sí, polis. ¿Os apetece extorsionar el hombre suelo? No, tío. Claro. Yo lo hago siempre por echar la risa, tío. Qué coño... Si robas no le robo nunca nada. Tiene marihuana este primo. ¿Quién tiene marihuana? Ese. Pero nada, nada. La planta esa. Ah, vale. Eh... Escucha. Espera, voy a mirar. Bueno, es que... Ah, sí, sí puedo. Ah, me he liado yo solo. Un segundo. Un segundo. Bueno, aún hay polis, eh. Hay tres, seis, siete. Pues sí que ahí lo vendemos. Y yo ya... Vendo esto y ya me pilaré. Que mañana va algún. Y es que vendamos también lo tuyo y lo mío y lo de Juanillo y lo de... No, y lo de... Y lo de quién? Me cago, que hay 20 pesos. Y lo de Durán. Lo de que fuimos el otro y yo el otro día, por la mañana. Vale, pero... Pero eso va... A mí me da igual, eh. O sea, tú piensa, con cero polis nos dan 262,5. O sea, que nos darán... Sobre unos 300 y pico por bolsa, yo creo, ¿no? Bueno... Yo si te digo la verdad, esperaría un día que haya más. Que te lo haber más. Sí, sí. Claro, hay siete y no hay nadie, tío. O sea... Es... Uf, Felipe, tío. Bueno, pues lo hacemos ahora. Vendemos lo de Francerán y luego vendemos lo tuyo y lo mío y lo del otro día, ¿vale? Vale. Eh... ¿Cuánto teníamos tú y yo, Filip? Eh... Pues no sé, tío. Eh... Yo sé lo que tenían ellos. Vale. Tenían 58 y 18. Por cierto, después os pasa una información que me ha pasado Roberto Duran. Del rollo de la cantera y tal. ¿Se parece del topo que decían que teníamos en la cantera? Sí, quién es, sí. Pero no sé... A ver, sé quién es porque me lo ha dicho Chesquero también. Pero... Es... Bueno, no os lo digo porque estoy en la tele, tío. Imaginaos quién me está viendo. Sí, sí, sí. Mejor, mejor, mejor. Luego... Sí. Nosotros. Y mi hijo y mi cuatro están. Pero cuando salgamos... Hablamos un momento. Y si queréis os paso el... A ver, en el archivo que me han pasado... Eh... Hostia, vaya un pequeñazo, tú. Eh... No sé de lata, ¿vale? Pero... Bueno... No sé. Dice cosas que no me molan. Bueno... Dale, recuerdos a Ñigo Grande. Eh... Eh... Ñigo... Recuerdos de Perico. Recuerdos de Perico. No sé si sigue en mi directo, pero hasta hoy me ha mandado algo para ti. A mí también me lo ha dicho. Me lo ha dicho por aquí. Es muy grande, Perico. ¿Qué? ¿Qué hacías por ti? Hijo de... Hijo de... ¡Hartle! ¡Hartle! ¡Anda! ¡Hartle! 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 ¿Dónde estás, Harry? Harry... ¡Harry Potter! No tengo un caso... No tengo más. No tengo más. No tengo más. No tengo más. Déjame, déjame 10 euros Tío, te voy a dar más Es que me da esta cosa a darte tampoco Toma, te doy 100 pavos o que sea Toma, coño, que me la suda 100 pavos es como 10 céntimos en la realidad Yo flipo, loco, ¿qué pone que no tengo dinero? Es un pobre ¿Pero qué quieres comprar? Unas putas nocturnas que hay aquí, tío, pero me da error A ver, voy a mirar yo Tío, que tengo el dinero encima ¿Quién falta de pagar? Falta Mansa, falta Kodak, falta Antonio y creo yo No, 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 falta yo de pagar aquí A ver, es que a mí no me llega, tengo 3.000 pavos encima Te dejo comprarlo y te doy el resto Pero a mí me ha dejado No, 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 no No, no, que yo le he pillado ¿Te ha dejado? Sí, sí Pues tómate el resto. Que tienen cabrón dame los 3.000, jajaja, hija puta. Yo te los he pagado. Ah, bueno, también tení otros bien. Te di el resto, te dije. Ah, bueno, a ver. A ver... Joder, tendrían... ¿Quién estáis por ahí, de espectadores? ¿Seguís ahí los de... Los de la bandilla? Dios puta, a ver. Hola, soy de ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? ¿Has visto el...? Madre, el moro de andar. Ah, ¿lo has visto? Y has visto el secuestro. Bueno, el secuestro, no es el secuestro. Nada más que nada, por ser de la información. Queríamos hacer un secuestro, pero entre familias. Igual que ya se me han ido a sobar. Vale, varía un poco el rol. Yo no sé, siempre llamo a la policía. Hago un re... El invento, bla, bla, bla... Oye, un señor con gorro. ¿Cuánto pones el gorro? ¿Cuánto pones el gorro? Tiene. ¿Qué pasó? ¿Pull? ¿No? ¿Es el moro? Sí, sí. Páralo, páralo. Dale, páralo, dale, páralo. Señor, señor, para a la derecha. Eso es la izquierda. No, no, no le plaques que salemos por donde y pétamos. Bueno, pues mira. No lo estamos, no lo estamos. Interceptado. A ver, caballero. Señor equipación. Dios mío, caballero. Yo soy un tío que tiene bastante paciencia. Pero tengo bastante mala hostia también. ¿Cómo, cómo? Que soy un tío paciente, pero tengo muy mala hostia. ¿Por qué no cambio el puto...? Yo no hice nada. ¿Por qué no cambio la mierda del color? Es que, joder, lo que pasa es que todavía no tengo dinero. Tengo 11.000 y los tengo todos en mi banco. 11.000, le da, le da. Le acompañamos al taller, no hay problema. ¿Pero cómo hago si no me da si sale 15.000? Coño, qué malo. No, no, no. Cambiar el... No, no. No tiene que cambiar el tipo de pintura. Tiene que cambiar el color. ¿Me entiendes? Pero yo vale 1.000 pavos o algo así, ¿no? Sí, sí. Pero una mierda. ¿Cuánto sale? 1.000 pavos o algo así. Ah, bueno, bueno. Entonces sí, güey, ya mismo. Venga, venga. Le acompañamos que queremos asegurarnos. No es porque no me fío de los moros, eh. Pero bueno, sí, es porque no me fío de los moros. Venga, vamos. Cuéntate con él, pues sí. Exacto, yo me monto con usted. ¿A dónde tengo que ir? Me guía... Ah, usted siga a mi compañero. Eh, pool, te seguimos, vale. Entiendo. Estamos aquí. Vamos al de... eh... Rasca, ¿dónde estáis? A la que atrás, a la que atrás. Sí, vamos al de atrás mejor. A ver... 5, si me van los espectadores. Dejad vuestro like, cabrones. ¿Vale? Mira, tiene uno aquí. Donde va mi compañero y yo. Eh... Me osiento momentalmente, ¿vale? Vengo ahora. Sí, sí. Sí, sí. Si usted quiere, el más bonito para usted. Guau. A ver... Ah, que tengo que guardar mi vehículo primero. Aquí, aquí puedo guardarlo, sacarlo. Guelpa, guelpa. Sí, sí. Yo he visto que lo guardo. ¿Has visto esta planta, tú? Sí, se la he puesto yo el coche. Es que he visto que estaba muy solso. Ya, ya. Le da un toque. Le da un toque. ¿Y? No te crejes, ¿eh? Jajaja. No me he ganado nada. Like, cabrones. Gracias, perico. Jajaja. Jajaja. Como tú entras tanto en los míos, hijoputa... Joder, bueno. Ya empezaré a entrar, ya empezaré a entrar. Ya empezaré a entrar. Mañana entro en alguno tuyo. Cuando venga de currar. Yo entro en 30 veces más veces en los tuyos que todos los tuyos. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Ahí te doy la ropa. Pero empezaré a entrar. Lo prometo. Esto vale. Si no, ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Jajaja. Un besito. A ver, moro. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Ya lo voy a pintar, señor. Yo no estoy pintándolo. Estoy buscando el color negro. ¿Color negro? ¿Color negro? Antes le disteis para comprarlo, ¿no? Le disteis 500 cada uno. Claro, encima te dimos pasta. En realidad te lo hemos pagado nosotros. A ver, a ver. ¿Qué color la querían? Ah, ¿puedo elegir? Lo quiero rosa fucsia. Todos... Todos menos el fucsia. Todos menos el fucsia, pues rosa pálido. ¿Ese quiere? No, pero no. Ponga el que quiera. Menos el gris, el que quiera. Bueno, bueno. No me jodas. Que sea moro, bueno. Pero que sea maricón, no me jodas. No, no, no soy maricón. Uno... Aparte de ser racista, eres homófobo, hijoputa. Sí, sí. Una parte le gusta. Y no sé cómo se llama el odio a los calvos, pero también. Es que usted es moro calvo. Es que uff. Me está provocando. Me voy a dejar. Pero no, no, no. Eso es por cambiar el tipo de calvinero. ¿Cómo es? Olopocédico. Olopocédico. Me voy a dejar inventarlo. Bueno, olopocédico. Siguiolopocédico. Es difícil decir. No sé cómo serás tantas horas al día para jugar. Bueno, es domingo, mañana no podré tanto porque... Eso es por cambiar el tipo de... Por la mañana no podré, por la tarde... Tampoco tengo horario fijo. ¿Tienes horario fijo? No, no, no. Es que, bueno, ni... Aún ni nunca, como... Ser agente de seguros, tío, te montas tutorial. ¿Qué tal te va? Pues bien, va. Sin más, la verdad. A ver mañana si me pongo un poco las pilas. Qué puta. Te quiero ver mejor esta ciudad. ¿Y qué? Te quiero ver más por la ciudad. ¿Por aquí? Joder, yo estoy... bastante estos días. El fin de día he estado la hostia. El fin de día sabes que no puedo, tío. Ya, ya, ya. Bueno, entre semana también estaré. Bueno, bueno, también tengo que tener un poco de vida social fuera. Jaja. Hola, Moro. ¿Eh? Si me llevo un camión o... Vamos a ir con el Moro, que tenía el coche gris aún y hemos tenido que cambiar el color. Acabo de ver un... Un gallardo de... De un argentino que acaba de pasar. ¿Qué gana tiene? Blanco y negro. Ah, vale, vale. ¿Y qué le pasa a la argentina así? Estoy andando para con este... O bueno, o sea, no sé. Si, vamos al coche gris. ¿Qué pasa con él? Es argentino. No sé. Que no me fío. Jajaja. ¿Por qué es argentino? Ya, ya. Jaja. Contra, contro, racista... Yo con chau 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 chau. Sí, eso, eso... Después me llamáis racista a mí. O sea, escuchas a un argentino en un gallardo y dices... No, no me fío. A ver, chicos, chicos, ¿qué hacemos? ¿Les llevamos ya para allá o qué? ¿A quién llevas para allá? A ver, se vende la pan aquí, el Serrano y el SLS. Ah, ¿quiénes vender? Ni me acordaba, tío. Es que el Moro este tarda de ir a comprarlo. A ver, Moro, ¿lo has pintado ya? Necesito 5.000, ¿puedes ir a sacarle un cajero? Uf, Moro, macho, da igual, mira. O sea, cámbialo mañana si quieres, pero mañana como te vea con esto, te corto la cabeza, ¿vale? Entiendo, entiendo, señor. Lo voy a cambiar, pero mañana ya va a estar cambiando. De acuerdo, de acuerdo. Eso es bastante explícito y claro, ¿no? Estamos viendo mucha circulación del coche. Muy claro, muy claro. De acuerdo, caballero, pues saque un coche aquí y vaya a sustar a la mierda, Moro. ¿Puedo sacar el coche gris o no con el roche? Mejor el rosa, el rosa, mejor. Venga, hasta luego. El rosa, saque el rosa. O sea, saque el que le salga de los cojones. Oye, la verdad es que me ha caído bien el moro. Sí, sí, a mí me ha dado pena y todo. A mí no, a mí me ha hecho gracia. Porque se tiene que estar... Mira, si yo no pongo que hice una ciudad porque es un puto manco que no sabía nada y por encima hacemos que se gaste... El pobre hombre que nos reencontra por ahí picando en el barro. A ver qué dicen por aquí. Rasca, vamos ahí. F... Fobia alopecia. Ah, bueno, me mola. Fobia alopecia. Dos limpios, dos y tres en chocolate. Libreza. 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 Un momento. ¿Juegas a la lotería de Arcao Spider? Sí. Spider, él me entiende. Es mi mote. Es uno de mis motes. Es que tengo más de un mote para que no me haya mento. Me raya. Dime. Yankee Pool, ¿o dónde estáis? Ah, pero... Estamos en Sky City. Acabos de llegar. ¿Dónde estáis? Estamos entrando en colesterol. Ah, vale, pero vamos por ahí. ¿Pool, qué me decías, tío? Perdona, eh. Te andaba con los mensajes. Que me llames de nuevo, tío. Que antes estaba en llamada contigo. ¿Que te llames? Yo estoy en llamada. Es que me quedé sin batería, tío. Yo estaba con vos. Pero entonces dale a... A rastrear llamada. No, que yo no estaba pinchado. Yo estaba... Va, pues qué maldad. Si estás conmigo, tío. Yo te voy comunicando. No, ya estoy. Ya estoy en la llamada. ¿Sí? Es conmigo en la llamada, pero me voy a quedar sin batería. Ah, ¿no? ¿Lol? ¡Ay, señor! Espera, 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 espera. Para, para, para. Uy, ¿por qué se está bajando su GPS? Señor, señor, el calvo, el calvo. Buenas. Buenas. A ver. ¿Qué, cómo se llama, caballero? Hola, hola. Hola, hola. Ya, ya le he saludado. ¿Cómo se llama usted? Soy Ricardo. Mucho gusto. Ricardo, ¿Ricardo qué? Ricardo Alonso. Ricardo, ¿me puede enseñar el DNI, por favor? ¿Es que me enseña el DNI? Pues no me enseña el DNI. Ricardo, de acuerdo. Mira, Ricardo, yo tengo una política, ¿vale? Es que me encanta ese tipo de ropa. O sea, que le dejo yo aquí en el suelo a la mía y me tira usted la suya, ¿vale? Estoy aquí en... Coge aquí esta ropa que le he tirado. ¿Pero hay gente? Sí, gente buena, creo. Me encanta ese salto. A ver, tira la suya. Aquí anda vuelta. No podemos hacer nada si no está ahí. Vamos ahora para allá. ¿Qué es eso de Fishing Bait? ¿Cómo? Ah, es que ando aquí, tío. ¿Por qué no me deja coger la puta ropa? Te deja, tío. Ahí sí tienes un dinerito. Ah, porque tiene cosas dentro. Ah, coja su... Su traje. Otra vez, iba a hacerlo. Así que tiene cosas en ti. Ah, bueno. Pues si tiene una mierda. Ahora, no tengo que tener algún dinerito. Estoy en una ciudad. Sí, si la tengo la otra. Toma, toma. Pilla tu cosa que tenía, se quito. Pero pon del traje, si te lo traje. Pilla, pilla. Creo que es esto. Eso es un... Eso es un... Lo tenía usted en la ropa. Ok. No, no tendrán un dinerito, entonces. Ya es lo que me faltaba. Hay putos mendigos. Mira, le voy a decir una cosa. Le voy a dar 500 euros, ¿vale? Pero me he quedado con su nombre. Como la próxima vez, vea que no tiene fliquillo, por lo menos, es que yo odio a los calvos. Soy... Espera un momento. Que me lo han dicho antes. Ahora le digo la palabra exacta, ¿eh? Tengo... Tengo... No, es que me lo han dicho por aquí. Fobia alopecia. Vale, vamos, que odio a los calvos. O sea, que como le veo... Bueno, ya es verdad. Que me lo ha puesto perico. Muchas gracias. Bueno, como le veo la mañana sin pelo, le voy a cortar la cabeza, ¿de acuerdo? No, eso creo. ¿Lo ha entendido? No creo, no creo, ha dicho, no creo. Uy, se te pone chulo. ¿Ha dicho usted que no creo? Se te pone chulo. No, 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 a ver si no. Yo dije, eso creo, eso creo. Ah, eso creo, seguro, ¿eh? No se ponga usted chulo. No, está bien. De acuerdo, de acuerdo. Póngase usted el traje, hombre, que le ha dado un traje y va en pelotas. Muchas gracias. Pero póngase el traje. Poole, déjame la ropa esa, por favor. Voy, voy. Te la dejo en el pocho ahora. Ah, vale. Que me la quería poner. A ver, ¿sabe ponerse el traje usted? Un momento. Esta nuca no sabe tú. Entre el molo y este macho me cago en la puta. Oh, mira. ¿Has visto qué cambio? Qué bonito. ¿Has visto? Se quejará, ¿eh? Le doy 500 pavos para que se ponga flequillo, le doy un traje. Muchas gracias, señor. De nada, hombre. Pase usted buen día. Y mañana le quiero ver con pelo, ¿eh? Está bien. Venga, hasta luego. Ya estamos camino a allí. ¿Dónde estáis? Banco. Banco. Vale, vale. Banco, Yankee. ¿Qué habíais dicho de Torrent? No, está aquí la leti. Todo el club de la leti está aquí. ¿Pero estáis bien? No, no, no. Sí, sí, sí. Señor Dani, ¿me escucha? Bueno, caballero. Pare, pare el vehículo. Pare el vehículo. ¿Vamos a poner? ¿Vamos, vamos, hombre? Vale. ¿Quieres coger tu mierda de rata? Ah, coño, sí, sí. Me encanta. Me encanta, dice. ¿Pero bueno? ¿Me estás asociando el coche, tú? ¿Yo? No, no. Era uno de los argentinos, ¿eh? ¿Sí? No sé, pero ha salido por patas, ¿eh? Está ahí enfrente, creo. El arma, Diego. ¿Lo has perdido o lo tienes? No, lo he perdido. Ah, pues vamos para con el esqueleto sur. Está ahí, está ahí. Ah, no, no. ¿Ese es el moro? ¿Quién es ese? Bueno, este es el otro. ¡Hostia! Vaya hostia, no se ha rotado. Buenas, caballero. A ver, pare de chojarte que al final petamos. ¿Está bien? Buenas, caballero. ¿Le importa abandonar el vehículo, por favor? Está bien, usted. Sí. Puede bajar del vehículo. La puta. ¡Puede bajar del vehículo, coño! Andar alto. ¿Ves? Así vamos por las malas. Cuando hay un imbécil. ¿Dónde? En Sky City hay un imbécil. Vale. Sky City sube. ¿Qué hace? Me ha matado un poli. ¿Qué cojones? Me acabo de flipar. ¿Pero qué hace, tío? Me ha metido en mitad del roli. Me ha pegado un tiro. Estoy flipando. ¿Pero qué hace este policía, tío? ¿Pero qué hace este policía, tío? Me ha pegado un tiro de repente. Ay, Dios mío. ¿Qué hace este policía? Me acabo de flipar, pero yo no sé qué hacía ese pavo ahí. No entiendo por qué se mete en medio del rol así a pegar un tío sin más. Estoy flipando, tío. Sí sé quién es, ¿eh? Si él le ha escrito al TS, porque ya no sé. Me acabo de flipar. O sea, me acuerdo de que dos y media de la mañana, campeando en un tejado en policía, pero... No sé, me acabo de flipar. Me acabo de flipar. Me acabo de hacer esto en la puta vieja. Me he pegado que fuera igual un colega del otro. No sé, pero un policía. Sí, 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 a ver. Ahora la policía en vez de patrullar. O sea, hay que estar a las 2 y 37 de la mañana en un tejado. Ay, Dios mío. Estaba ahí tranquilamente tomando el sol. Pues yo no sé si estaba tomando el sol, macho, pero... No sé, se ha metido en medio un rol ahí de repente, tío. No sé, no sé si he flipado. Que no sé, no me había pasado nunca. Es la verdad que me dispara un policía sin avisar, vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Qué cojones mía, cuántos policías. No, 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 sigue para adelante. El compañero, se han ido para allí. No, 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 no. Pero mira, mira, tío, que están todos los policías de la ciudad aquí. ¿Qué me estás contando? Es que no sé si te has cargado, Tania. No, 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 Tania estaba abajo. Tania estaba más abajo. Ah, igual el del coche era... Era un policía. ¿Qué, por lo que más mecánicas tienes? Sí. Llamas a la mesa o la llamo yo. Llamas a la llama. Ojo, que estaba colgando el... En el concesionario, en el segundo. Sí, no sé, no sé, pero es todo. ¿Ahora mismo somos solo tres patrullas? Afirmo. Lima 0, Lima... Lima 10 y Lima 20. El problema está en que estáis solos, chicos. A ver si podemos... A ver, cambiamos aquí. ¿Rubio? Rubio, coge el coche y vente hacia aquí. Y que se quede Garfield... Que se quede Garfield aquí procesando a este tío. ¿Titaner? Entonces ya ha muerto. Entonces hay que esperar. Sí. Sí, sí, ahora intentamos llegar hasta vosotros. No lo perdáis. Me ha quedado de cargar a un policía encubierto, creo. Porque han dicho que estábamos del poli. No tenemos otra. Se ve. Me ha dicho por TS que era un poli encubierto y tal. No, haber bajado el puto coche, tío. Yo tengo que ir más para adelante, sí. Allí al final, ¿no? Sí, cuatro. Sí, está también allí al final. Ya, ¿qué pasa con el coche? Ya por él, ya por él. Se hace falta. Que no pasa nada. Abela. ¿Eh? Ya por el coche. Señor MS, te digan a un otro allí al final, ¿no? Que me levanten las manos. Ya se encarga él. Vámonos. Vale. Pues eso a lo mejor es el compito. Ese es lo que me... Caballero, que es mi primer día en la ciudad, hombre. Es la maqueta para mí, hijo. ¿Qué cojones? Que he visto a un Franco tirador allí y me he cago en la puta. ¿Qué no? No sé, había un policía en un tejado. ¿Qué cojones? Y al señor del coche le hemos dicho que bajara y ha hecho caso a miso. Ay. Voy a tener que avisar a mi hermano Tommy Raiden, ¿eh? Voy a tener que avisar. No sé quién eres tú. Yo soy Tony Raiden, el hermano pequeño que voy a llegar a la ciudad. Creo que nos conocimos en el contenedorio. Sí, nos conocimos ayer. ¿Tú también estabas? Sí, sí, güey. Sí, sí, sí. Es que me quería... Es que me quería extorsionar el calvo aquel que era un alfatro piquete tan famoso. Vamos. A ver, cuál. Vamos a ver, una patita por aquí. ¿Pero qué es usted secreta? Vaya coche más bonito. ¿Pitado? ¿Usted me recomienda entrar en la policía? Bueno. Es que como... No sé qué... Es que me he dedicado a ser basurero y taxista, pero no he ganado mucha pasta, les diga. Mejor que la vida que lleva su primo. ¿Mi primo? Pero si mi primo dice... Le llaman el héroe del pueblo. ¿Y qué hace tu primo? ¿Mi primo? Nada. A mí me ha dicho que es un empresario. Tiene un bar, me ha dicho. ¿Un bar? Sí. Seguro que se ha pasado usted por ahí alguna vez. ¿A mí me ha invitado alguna copichuela? ¿Qué bar? A lo mejor he pasado yo. El bar ese de... Ala, muy buena. Muchas gracias, ¿eh, caballero? Nada, hombre. En mi segundo día en la ciudad, de repente me pega un tiro a un campero que no sé qué coña hacía ahí. Se estrella usted ahora. Vaya mierda de vida. Sí, ¿eh, caballero? ¿El qué? Esto no es Call Duty. ¿Esto no es qué? No es Call Duty. Ah, pero coño, yo qué sé. Estaba ahí el tío. Un juego de consola. Ya, ya, pero coño. Le he visto pegar un salto. Parecía una Tortuga Ninja, esa poli. Me cago, ¿eh? Eres un banco. Vaya tiraco. Te han pegado. Y te va el juego como el culo. Ya, ya, me va muy mal, tío. Es por el equipo. Que no es la finalidad. Eh, le he pedido una cosa, señor detenido. ¿Tú no tienes una red? ¿O qué es eso? Bueno, me está vacilando, ¿o qué? Que es mi segundo día a la ciudad, ¿eh, Diego? Pero bueno, mira, tiene suerte que justamente hoy mi primo me ha dado uno. Pero hoy no hay una patrulla de dame y no tengo rueda para... No, coño, deme, hombre. Suélteme y le reparo. Lo espero, ¿eh? Que sí, hombre. Confíe, confíe. A ver. Te quiero, te quiero. Óigale, que lo voy a reparar el coche. Por lo menos no me apunte. No, me apunto yo. Este no me apunto, pero... No, a ver. Te quiero, te quiero, hombre. No se ponga este nervioso. Ahí, señor. Si no le importa, me voy a poner una tirita, ¿vale? Porque la tortuga ninja me ha reventado el pecho y la cabeza. Mire, mire, mire. Ese tío excede el límite de velocidad, ¿eh? Pues igual... Sí, sí, afirmo, afirmo. Me está spameando un tal John Kill. ¿En 19? Pues no, señor, no tengo... No tengo rueda para nada. Te estoy pidiendo una buena patrulla. Si podéis. Agente, ¿alguien tío no está armado? Tomad una cosa, caballero. Cuidado, cuidado. Agente, agente, cuidado con aquel tío, ¿eh? En serio. ¡Ay! ¡Corre, corre! Joder, que me pille el plato. ¡Ay! Vale, vale, agente, que me ha pillado el plato. Porque soy inmortal. Joder, ya era hora, macho. Cuatro tasagazos, pero... Oye, estoy fuertísimo, ¿eh? Igual te crees que me va a escapar con el pecho y la cabeza a reventar. Pero me hagas esa parrada. Me ha faltado el Red Bull, macho. ¿Qué tienes a un gángster? ¿Qué tienes a un gángster? No, no, no me ponga multa, soy buena de la gente. A ver, espere, un momento que me está grabando. Comprate un hotel que tienes a un gángster en una rueda dando vueltas. Joder, macho, pero no me da la pasta. Sí, sí. Ok, me ha faltado y hace unas cositas. Bueno, entonces, ¿ya ha reparado el coche, señor? Este coche, vamos a... A ver, señor, mire, yo le propongo una cosa. Yo tengo un concesionario aquí, le saco un coche yo tranquilamente. Ah, le saco yo, me lo mío, tranquilo. Yo tengo uno mejor seguro, hombre, que me lo ha dejado mi primo y estoy bastante bien. Que me vuelvo a hacer lo que me ha hecho ahora. Que no, hombre, no. Confía en mí, confía en mí. Que me vuelvo a hacer lo que me ha hecho ahora. Que no, hombre, no. Mire, me pongo unas benditas, me arreglo el pecho y la cabeza. Yo le llevo a comisaría y ahí se tapas, pues aquí no pasa nada. Pero, ¿eso llevarme a comisaría? No. Bueno, coño, le dejo en la ciudad, le dejo en la ciudad donde quiera. ¿Qué? Le dejo en la ciudad, hombre. Bueno, no. Y usted no ha visto nada. ¿Está hablando conmigo? Ah, sí. Venga, hombre, le doy una propinilla. Le doy 5.000 euros. ¿Me tendría que sobornar a mí? Bueno, a ver, puede ser. Mira, deme una venda y le doy 5.000 pavos a la venda y entonces no es un soborno, es una compra. Sí, sí, pero la monta te la tienes que llevar entonces. Coño, si le doy 5.000 euros. Esto queda entre usted y yo. Bueno, entre usted y yo y las 13 personas que hay en la de. Está un trapichero, caballero. Me está recordando a su primo. ¿A mi primo? Que no, hombre, es que eso es pura genética yo veo. Bueno, sí. Joder, macho, me estaban echando la ropa hasta de mierda. Por cierto, no tendrá usted un traje, que estoy hasta el juego de llevar esta ropa de mierda. Usted tendría que ir a una tienda. Hable con su primo, hombre, tiene muy buenos trajes. ¿Usted cree? Bueno, ya le diré, a ver. La máscara esta me la ha comprado, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Me ha dicho que es un poco fetichista. Gente, hay una duda. ¿Por qué hay tanta policía aquí de repente, macho? ¿Te lo digo off-roll o on-roll? Hombre, a mí siempre hay roll. Pues. Te voy a decir un roll. Pues nada, estábamos dando un paseo. Por aquí. Y bueno, pues un compañero ha ido a ver de... Y la había empezado a seguir. Y nos han avisado. ¿Nosotros a seguir? Pero si le hemos parado allí simplemente para preguntarle qué hacía por aquí. Y por eso ha muerto, ¿verdad, caballero? ¿Ha muerto al final? Bueno, por lo menos ha muerto. Porque al principio no ha valido su vida. De hecho, que bajara el coche y ha dicho yo una mierda. Se ha picado. Pues eso. Y después la tortuga niña me ha matado. Tío, vaya pantalla más chula tiene usted aquí. ¿Cuánto pide por el coche? Este. Le voy a decir a mi primo a ver si me lo cumpla. No sé. Si usted... Le doy... Si usted hace la policía lo puede conseguir, gratis. Le doy una servilleta usada. ¿Qué le parece? ¿Acepta? Caballero, me está haciendo el vacío. ¿Y qué? ¿Acepta una servilleta usada a cambio del coche? No. Joder, pero bueno. De tela. ¿De tela? De tela. Pero usada, ¿eh? Eso ya es otro hablar, ¿eh? De Kashmir, ¿eh? Mirada, mirada. Qué bonitas vistas, macho. ¿Puedo abrir la ventana? Que tengo un poco de calor. Sí, sí. Hace la va. Muchas gracias. Pero le pongo el seguro infantil por si acaso. Pero ya, ya. A ver, si estoy aquí más atado que Peter. Madre mía. ¿Con qué gráfica juega? Pues con una NVIDIA GeForce, tío. Conductor de primera. ¡Qué banco! Pero no estoy mirando. ¿Se la ha pegado usted o qué? Mira, mira. De hecho, a ese Lamborghini también le perseguimos antes. Dele el alto. Yo estoy quejando para el Miguel del alto. Coño, ¿es usted policía? Sí, yo no. Pero vamos a ser un equipo, va. Así me enseña usted. Que mi primo no me enseña una mierda. Y yo siempre estoy parte del lado de la ley. Me estaba llamando un compi. ¿Te lo ha preocupado? Usted está esposado, ¿eh, caballero? No, sí, claro. Ya, ya. Simplemente le digo que me estaba llamando un compi. Es no que salgo en la ciudad y tal, pero... Si yo no cojo el móvil es posado, hombre. Bueno, tengo bastante habilidad con los pies y la boca. Pero mejor no se lo cuento que es un poco guarro. Mira, mira que cuadriceps te tengo. ¡Uy! Mira que cuadriceps. No, no, no me atropelle, tranquilo. Pero, por cierto, ¿el hospital está sobrevalorado o qué? Confusión mía, lo llevo, vale. No, no, que no, que no, que no, que tardamos mucho, da igual. Yo he hecho un curso en primeros auxilios y me curo de puta. Bueno, caballero, es protocolo. Se me ha pasado mucho, pero son las normas. Joder, ¿por qué diré nada, machos? Que soy peor. No, de todas formas, me lo ha dicho el compañero. Se me ha pasado a mí. ¿Cómo se llama usted, compañero? ¿Quién, yo? Sí, el que ha dicho que tenía que ir al hospital. Ah, ¿este, señor? Sí. Aquí te meten ese. Soy Jiménez, vale, tú seas el siguiente en caer. ¿Yo por qué? No, no, perdone, no me refería a usted. Ha sido un lapsus mental. Ya me va a buscar la vida. Este, el de miro se llama Tony Raiden. Tony Raiden, sí, soy primo de Tommy Raiden. ¿Primo? Sí, soy primo, bastante cercano. ¿El nuevo de la ciudad? Sí, el nuevo. A ver, no soy tan buena gente como él, pero bueno, intento serlo. Intento serlo. Si tú dices que se va a bajar, que te va a reparar el coche, en el caso, ¿eh? ¿Por qué? Mira que el cabrón me han dejado un dislike, hijo de puta. Le he hecho, oye, tiene un repaid. Yo sí, no como él. Y el cabrón, se ha bajado, ha intentado hacer repaid. Mira. A ver, eso es su palabra contra la mía, ¿eh? Y eso es mentira, eso es totalmente falso. ¿Y el táser qué? ¿Qué me dices? ¿Qué táser? Ah, que es verdad, estaba yo reparando tranquilamente el coche y de repente me va a preguntar esa traición. O sea, Tommy, ¿me estás diciendo que mi compañero es inútil y que hace el jaleore, no? Eh, no, no, no. Que ha sido brutalidad policial, de hecho. Y me ha dicho cosas bastante turbias, ¿eh? Yo creo que este tío quiere rollo. Madre mía. Joder, de verdad. Pero yo si queréis hablar, os he dejado vuestras maricunas, ¿eh? ¿El qué? Dígame. ¿El que también quiero? Yo no. Yo no quiero hacer nada. Yo llevo dos días en la ciudad, yo simplemente quiero ir a hacer cositas. Tú, que hemos reventado, ¿sabes? Con una valla. ¿Otra vez? Yo no sé que es peor que yo. Ya le he dicho que por este coche le daba una servilleta como mucho, es una mierda. Que no saben pan pintar las cosas. Y claro que es la culpa de la que tú. No sé, pero vamos todos rotos. Mira, 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 mira. La gente, la gente, ¿no me podría soltar un poco? Sí, o la... Es que coño, es que llevo con las esposas media hora. Mira, pero si aquí hay otro compi. Oye, salen policiales debajo de las piedras. A ver, tira otra vez los cuadriciers. ¡Ueh! Ahí está, ahí está. Vale, pero ¿no me ha soltado? ¿Me ha dicho que me ha soltado un poco? Sí, sí, le suelto un poco. Vale, gracias. Vale, esto ya se lo pueden llevar. ¿Este necesita curita o usted ya lo ha curado? Pero tú pongo a la esposa para que no se haga daño. Vale, muchas gracias. Vale, pero si me ha dicho que me he quitado las esposas un momento. Madre mía, tú también. La gente, ¿me podría quitar las esposas un poquito o que me duelen las muñecas? Claro que sí. Muchas gracias, caballero. ¿Y esas posiciones tan sexys? Venga, pues bueno, que peor no me voy a placer. Hostia, ¿y ese tío? Oh, menos mal. Espera, tú puedes tirar un poco las manos. ¿Se ve el tasterazo que le metió? Oh, encima, encima, ¿qué es eso? Espera, me puedes tirar un poco el dedo que lo tengo un poco jodido. Ahora, hostia, perdón, ¿eh? Está aquí porque no está, eh. No, 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 tranquilo, tranquilo. Ya me ha dado... Piedad, te damos piedad. Yo necesito una operación, caballero. Tony, Tony. Como se entere Tommy, ya verás, ¿eh? Fuera. Pídele un traje a tu primo ya porque, macho... Esta ropa... Es que a mí me gusta, ¿eh? Tiro uno en la... Vale, sí, es que te estoy... Tío, macho, la verdad es que parece una Diana, ¿eh? Terminando, ya voy. Señor, tenemos que ir al quirófano, ¿no? Pero aquí mismo. ¿Aquí? Pero hay mucha gente aquí, hay un tío con un taster. Ese, que no me ha puesto la tirita a usted. Te he puesto la tirita, ahora mismo se la pongo a usted. Va, mejor vamos al quirófano. Es que esta sala no me acaba de gustar. A ver... Está quieto. A ver, a ver. Está quieto. Macho, vente policías aquí, macho. Qué poco se fían. Que te lo meto por ahí, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver... De verdad que no estoy quieta porque tengo un aviso. MS, ¿puedo pillar un vaso de agua ahí... ¿A la derecha? Tengo un aviso, de verdad. Lo primero que me ha puesto a usted. ¿Otra vez? Joder, macho, que poco se fían de mí, ¿verdad? No sería porque te ha escapado antes, ¿no? ¿Yo? ¿Qué dice? Demuéstralo. ¿Demuestra? No, ¿me estás al lado conmigo, por favor? Ya me lo llevo yo. Por qué obsesión. ¿Qué es el tío que quiero hacer con las lucias conmigo? Vale, qué susto. Lo llevo. Eso, eso. Déjame aquí, déjame aquí. Que no te ha visto nadie. Bueno, igual de si te ha visto. El tema sí. Madre mía. Derecha. Compia, ahí, métele con el otro. ¿Puedo pillarse para el coche? Claro, lo mareo. Sí, voy a otro nivel. A ver si va a vomitar. A ver, vamos a llevarle. Dejadle al lado, lo llevo yo. Ah, métela allí. Oye, ¿qué dais, por cierto? ¡Pío, a los tres! ¡Me cago en Dios! No lo haremos rápido. Sí, yo, un segundo. Ah, sí, pues. Ya verás mañana para levantarme. Deme un segundo que tengo que poner la alarma mental, que si no mañana no lo levanto. Caballero, ¿qué ha hecho usted? Se me tienen ahí detenido. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Arby! ¡No! ¡Penalti! 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 ¡Hostia! Madre mía. ¡Penalti! Eh, señor Tommy. ¡Dígame! ¿Ibais a hacer cosas turbias o qué? No, no, no. Eso es un sí en España, ¿eh? Sí. Nos ha cobrado toda la redada. ¿Pero qué? ¿Iban a hacer ustedes una redada? Sí. ¿Qué pasa? ¿La tienda también es tuya? ¿El quién? ¿Qué haces? ¿De dónde vamos? Nada, nada. Pues vamos a por ello, que somos superiores. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tiran por aquí? Oiga, por favor, no me hagan nada, no me hagan nada. ¿El portero de vid? ¿Me van a matar? Son unos despoliscorruptos. ¿Caballero? Dígame. ¿Pero por qué hemos dado todo este rodeo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me han dicho que había caracoles, porque ha llovido. Menos mal, pensaba que me iban a hacer algo raro, ¿eh? A ver, no he intentado, pero me han dicho mandoya y no vayáis para campo, que no os dejo violar. Menos mal, macho, menos mal. No me jodan, ¿eh? Por favor. No, tranquilo, ahora es encarabozco. Oiga, si no le importa, cuando llegue me puede asentar la mano, que quiere echar un meo. Me llevo meando media hora y no puedo mear. Ahora le dejo que me. Muchas gracias. De hecho, si quiere parar aquí a mano derecha, puedo mear aquí en los almuerzos, ¿eh? Hombre, no, que eso es multable. Ah, vale, vale. Pero bueno, en el campo, joder. Así erro un poco las plantas, que está muy secas. Tengo cuidado con ese tío, ¿eh? Tengo cuidado. Mejor no pierdan el tiempo conmigo. Hostia, ¿qué cojones? El freno, el freno. Oiga, que no quiero volver al hospital, ¿eh? Por favor. Pues yo supongo que yo tengo la suerte de los que han entrado. Encima te echa la cuba a ti. ¿A mí? Pero si yo voy a ir posado. ¿Le puedo ir a la extracción, por favor? ¿A extracción? ¿Se refiere a mis cuádriceps de hierro? No, la próxima extracción la cierro yo, pero, de verdad. ¿Qué? ¿Eh, qué? Hostia, pero que... Mira, ¿por qué estoy viendo el puto coche? A ver, a ver, está flipando. No, no, mire. No se peleen por mí, macho, tranquilo. Aquí hay Tony Raiden para todos. Yo, pero, señor, si yo soy nuevo en la ciudad, no tengo dinero. Bueno, señor, usted tiene derecho a guardar silencio, todos los que días llegan a utilizar en su contra. Usted tiene derecho a comida de llevabilidad y asistencia médica. Usted tiene derecho a una voz en la mucha superamacia de los 20 mil euros. ¿Entendió su derecho, señor? Todo eso, señor, está muy bien, lo entiendo. Pero tengo derecho a mear porque me veo vivo. No sé yo. Bueno, le voy a soltar, me voy a fiar de usted. ¿Me puedo fiar de usted? Que sí, coño, que vale que la ropa que llevo es una mierda, pero, coño, me ha dado ni le cuento. Uy, qué gustazo. Vale, señor, le dejo que me guste. Vale, muchas gracias. Voy a echar un veo aquí. Espera, a ver. Pero no me mire, hombre. ¿Sí que? Que no me mire a mí. ¿Por? Ahí, hombre. A ver, voy a echar un veo, a ver. ¡Ah, qué gustito, macho! ¡Ay! Me ha salido un poco, ¿eh? Joder, vaya gustazo, macho. Lleva a media hora meándome. Vale, solo porque estoy de buen rollo. Si no, tú hubiera metido un tasezazo ya, que tú hubiera... Más tasezazo no, por favor, coño, que llevaba meándome es mucho razo. Vale, ya estoy, caballero. Espera, que me sacudo un poco la pincha. No más de dos veces, que si no se consigue la paja, ¿eh? Ya estoy, caballero. Levanten las manos, a ver. Muchas gracias, caballero. Vale, ya estoy listo. Vale, pero ¿por qué me esposo otra vez, caballero? Para cacharle. Pero si no llevo nada ilegal. Bueno, ya ahora lo vemos. Hola, caballero, ¿cómo está? Le compro la buena. ¿22 cargadores? ¿Pero estos de qué van? Coño, aquí no pone ningún límite de cargadores. Pues ya, pero me cago. Es que yo los colecciono. ¿Les multas tú? ¿Pero multarme por qué? ¿De qué se me acusa si yo no he hecho nada? Escúchame, enséñame tu documentación primero, antes de liarla. Si ya me he identificado, soy Tony Raiden, el primo de Tommy Raiden. No, enséñame tu documentación. ¿Pero si ya se le ha enseñado a su compañero? No, es tu documentación, por favor. Pues aparte, ¿cómo se la voy a enseñar si esto es posado al caballero? Sí, donde la tiene, yo se lo sé. Ya está cacheado, señores, ¿no veis que lo tiene aquí? Madre mía. A ver, aquí lo tengo. ¿Ha visto? Tony Raiden. Tommy Raiden. Tommy, no, Tony, Tony. Es que el tenis está un poco tocado. Escúchame. Comprende el don. Es imposible nuestro amor. Sabes que habéis hecho una cosa un poquillo mal, ¿no? Hombre, no sé, si es bajarse del coche. Solo un poquillo. Hombre, pues no, la verdad, yo creo que no. A ver, que no ha pasado nada, pero ahora, en serio, habéis hecho una cosa un poquillo mal. ¿El qué? ¿Pero ahora el coche así? Hombre, pero, tío, he salido el coche, simplemente te he dicho baja y ha salido cagando hostia, me has dicho yo una mierda y te has pinado. No, por supuesto. Coño, pues rolea un poco, tío, no salgáis cagando hostia, si no te íbamos a hacer nada. Que no. Ah, no, yo, yo, pues ya, eso. El coño, pero ya está, así. Pero el siguiente, pero el siguiente, admite que no, que no se ha hecho bien. Coño, pegar tiros, coño, si te pira. No, 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 pegar tiros no, hostia. No, no, él ha sido abatido, él ha sido abatido, así que no creo que está, ya me estoy arriba. El coche que me ha volcado. Ah, ese ni puta ya, pero si a mí me ha pegado un tiro, el hijo puta este de la izquierda me ha pegado un tiro en toda la espalda, que flipas. Por darle un premio, sí, hombre, por la puntería. Pues hombre, mira que Diana tengo la espalda también, ¿eh? Bueno, por darle, señores, que yo tengo que ir al hospital, que por intentar que me diseñen, más me habría. ¿Yo? A ver, ya he dicho que se me ha excavado alguna gotilla, pero yo estaba me andando al baño. A ver si, te digo, a ver si luego consigo hacer el gif y te lo paso. Vale, vale. Pues yo he flipado, pareciera una puta torta guaninja, macho. Y la próxima vez... Eh, no, pero se agradece que no hayan montado la misma, desde esta monta, que últimamente lo he visto. La última, ah, vale, que no, hombre. ¿Qué te ha dicho Tommy? ¿Qué te habrá dicho? No, pues corta, corta, que tienen aquí un pavo que dispara a puta madre. Pero si éramos dos. Estamos por ahí haciendo cosillas y más. Entonces el que estaba ahí, era el estado, tío, todo, ¿no? En cuanto aceleré, luego lo pensé y dijo, mierda, me le tendrías que haber parado. Claro, párate, tío. Eras el tercero que parábamos, pero sin más, tío, para echar la risa. Claro, sí, desde donde te han parado, te tenía yo cubierto. Claro, yo cuando me han pegado un tiro, tío, de hecho pensaba. Claro, yo no sabía que eras poli, pensaba que eras un cívico y digo, mira, que tenía un tío en una tienda. Y he visto que era un poli tú y que pegaba un salto de Tortuga Ninja. He flipado. Y después ya cuando estaba puesto. No es que va, que va, pero sí hemos parado ahí porque te hemos visto a ti. Es que íbamos detrás de un Lamborghini blanco, pero sin más, para pararlo. Sí, venga, llévame. Vale, vale. ¿Era tuyo el Lamborghini? No, no, no. Ah. ¿Pero un segundo? Fui yo, no saludarme. Tóngate tus cosas. Te voy ya, sí. Ahora, voy un segundo. A ver. Señora sin cara. Hostia, ¿y este? ¿Y coño eres tú? Hola. ¿Quién es este, caballero? Me llamo... Hostia, hostia. A este lo hemos traído para que te viole. No, no, por favor, no. No quiero más violaciones. Que ya... El de antes me ha metido con el taser cuatro veces. Ah, escúchame una cosa, Tommy. A tu amigo, tío. ¡Ah! Debería ir a tomar por saco, ¿no? Joder, encima, tío, que es mi segundo día de la ciudad. Yo no puedo poner mi turno a la monta. Creo que le acabo de resetear la mente. No sé, este tío está bastante jodido, eh. Y tiene de su cabeza bastante cerca a mis pelotas. Me está dando un poco más rollo. Otra vez, te lo digo. Oye. No me saques el taser, que te reviento. No, perdón. Dile a tu amigo que no se salga de rol así como así, hombre. Pero es que tampoco sé qué ha pasado. Si yo estaba ahí a mi bola, tío, con el poli ese. Cuando nos hemos montado en la ambulancia, porque a tu amigo lo han pillado en refinería de pescado, cuando se subió a la ambulancia y dice, vaya rol, vaya rol, tan, no sé qué. Le he dicho, digo, ¿qué es eso de rol? Ah, trae, que ya lo llevo con él después. Cuando termine, si quiere que me lo diga, si ha habido algún problema. Ah, pero ahí en medio... Que sí, sí, problema. Ya, a ver, se habrá calentado igual. Cógete las cosas. A ver, eh, he contado los cargadores, eh. No quiero gumias por aquí. Que cuestan un pastor. Uno que ha huido y el otro que tampoco vamos a dejarlo en tablas. Vale, pero por ahí. Eh, qué mierda, que no coge los primáticos, de mierda. Dale ahora. Es verdad, no sé cómo tengo 21 cargadores. Tome, después de las fiestas que nos pegamos, que nos tengamos que disparar, tócate los huevos. Ya más, ya más, pero si me has disparado por la espalda. Traidor. He visto la hora de la repetición para informar seguro de que tú habías disparado, habías abierto fuego, porque lo que me había parecido, pues digo, ante la duda, lo miro. Nada más que duda. Había guardado tu alarma cuando te he batido. Pasa que estaba en el tejado. Y saco y veo que es el taso. Yo me cago en la puta. Estaba en tercera persona y lo que cambia en primera, veo que estoy en el taso. Y cambio a pistola y habías soltado el alarma, tío. Sí, ya lo digo. Tío, un taso de las dos en pie esto. Pero al poli, yo no he podido matarlo, ¿no? Si la puedo disparar casi, ya estaba lejos. No, la han herido, la habéis herido, eso sí. Ah, vale, vale. Yo me extrañaba, tío. Oye, ¿quieres cargadores de Glock, macho? Que tengo demasiado. Ya, si quieres dejarlos en el suelo. Pero ya te digo que... A ver, ¿que me vais a dar 5.000 euros? Ahora, devuélvete, devuélvete. Pégale un par de tiros, tío. Vale, va, venga, espera. A ver, en la cabeza, ¿no? Bueno, es que... Eh, eh, Tommy. Te lo juro, te lo juro que le estaba dando click pensando que era el taso. ¿Qué dices, cabrón? No me jodas que no quiero ir a un hospital. Pero, juro, le estaba dando y cuando he hecho así, digo, hostia, que no es el taser, ¿sabes? Mira, es sinvergüenza. Espera, ¿le puedo pegar un tiro al del gorro? Puedes, puedes. ¿Sí? Vale, vale. Vene, del gorro, del gorro, ven aquí. Mano arriba. Espera, no abran la puerta. ¿Ah, no? No, 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 cierra la puerta. Espera, le voy al poli de ahí y te digo que paras arriba. Cuando asome, cuando asome. Espera, me voy a poner la obra, yo. Toma, ponte la máscara. Un poli con máscara. Hostia, te has dejado la gorra. Te lo pongo. ¿Te unes al escuadrón de la muerte? Eh, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está, por él. Yo te lo consigo, tío. Espérate. Te lo paro. Mira cómo corre. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, esto es un secuestro. Voy a hacer lo que nunca ha hecho nadie. Voy a secuestrar a un policía en comisaría. A tomar por culo. A ver, me gusta. Ay, a tomar por culo. Mira tú, que me mata, que me mata. A tomar por el culo. Oye, que verá es. Me va a pirar ya, tío. Os doy la puta gorra. Te he secuestrado. Lo tome. Ay, que estás aquí. ¿Sigue escoltado? A ver. Hostia, me ha pegado tal hostia que ya no lo tengo escoltado. Espera, toma la gorra, tío. Uy, 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 que me muero. También me pongo miradas. Va. Oye, Tommy. Dime. Hablemos. Ay, coño, la gorra no. A ver, sí, sí. Dígame, caballero. Hablemos, hablemos. Lo he dicho, Tommy, lo siento. Claro, hombre, claro. Así más que he flipado y digo, me cago, tío, que se ha todo asustado. Bueno, bendita suerte la mía. Sí, 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 es que no me lo he esperado para nada. ¿Has conseguido hoy eso? ¿Me descontaste o al final no? No, tío, no. No, no. Vale, vale. No, que va, tío. Sí, sí. Luego ya lo planaremos, tío. No tengo que quitar. Falta una grita. Hola, chavales, yo... Me da que mi mente se va a sobar, macho, que me llama. ¿Qué? La próxima que acerbilléis mi coche a balazos en mi parking, os mando un helicóptero artillado, ¿eh? Oye, por cierto, la rosa macho ha venido ahí, me cago, tío. Hasta el apuntador. Hostia, joda, no se puede hacer una reunión de amigos. Caya, calla. Luego estaba pasando yo con mi compañero por colesterol, estábamos solos, estaban los de espectre, el torrete tumba en el suelo, cuando pasábamos por ese carril, se tumbaba en nuestro carril, cuando dábamos la vuelta y pasábamos por otro, se iba por el otro, se tumbaba en el otro. Así como cinco o seis veces que te diga este negro, luego hay una que ya... Este quería bajar, este es un puto suicidio. Negro, negro, nadie te ha dicho que hable, negro. Estamos hablando de los blancos. Y después de cinco veces así... Y yo con tu hermano me llevo muy bien, ¿eh? No me quiero llevar nada. Pero yo soy un gilipollas, no como mi hermano, que es mi mamá. Después de cinco veces así, nos encontramos con el gordo para ti para afuera, ¿sabes? Y nos dice, para, para, pero no me ha dado tiempo a frenar, le he metido una hostia y ha salido volando. ¿Sí qué? Es raro, ¿eh? Con el puto gordo... A mí me metieron un tiracón en toda la espalda, macho. Claro, porque es que fusilé un poco el coche del señor agente. Y entonces saltó una tortuga ninja y me pegó un tiracón en la espalda. Esta tortuga ninja en especial. ¡Hala, a parla, hasta luego! Bueno, caballeros... Es que si ha muerto, me da perecer ir a estar al hospital. Que mucho gusto. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Ay, perdón, alegro. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, hijoputa! Ay... 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 Se pone llamarme negro. Ay... No, joder, pero si es lo que eres. Pero tú me lo has dicho malas. Yo como de tu hermano, tu hermano me lo dice de buenas. Ay... 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 Que me has arrestado, mi cabrón de puta. Sí, 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 aquí cuando entes entre las... No, macho, no, bro. Cabrón. No he sido así, adiós, cabrón. Ay, qué hijoputa, macho. Bueno, qué majo tiene. Qué majo la vida, ¿eh? Imagínate que... Hostia, mira, mira. Me cae, güey. Se me ha bugueado tú, que no puedo parar de... Ahora, ahora. Que no puedo ir a parar de correr. Bueno, ahora sí me piro. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao, hermano, todo bien. Chao, vaya da. Primo, primo lejano. Ahora primo, joder. Bueno, soy primo, hermano, que mata. Uh, habla como la gente. Ay, pues ya está, está aquí, chicos. Muchas gracias a todos. Espero que hayáis echado unas risas. Y nada, ya habéis visto, vaya tiracoma metiendo a la espalda. Pero bueno, han sido risas, con el puto moro y tal. Y si no lo habéis visto, hemos estado sacando información a un chaval que nos sospechamos que es mafioso. Bueno, ha estado guay. Si os risas. A ver si mañana nos sale loco. Teníamos planeado hoy para hoy una cosa, pero se desconectaron todos los de una mafia. Bueno, los de Hell Squad. Aunque no los hagamos en game, obviamente. Y al final no nos salió muy bien. Porque no podíamos llamar a nadie de esa mafia. Pero bueno, a ver si mañana o pasado lo hacemos. Adiós.